cosas que hacer por la mañana, tuve que salir y bueno, dije yo, voy a comer porque tengo más hambre. Y comí a la una. Ahora tengo más hambre. ¿Que si yo no tengo hambre? Yo claro que tengo hambre. Yo hay días que ni ceno. ¿En serio? ¿Y cómo aguantas sin cenar? Yo no puedo. Con dos pedazos de cojones. Pensaba que decía con dos cervezas. Ya, también es verdad. Hostia, una cervecita en verdad entraba, ¿eh? Tengo ahí Estrella Galicia. Una cervecita va a entrar. A ver, una cosa. Si hoy no se ganan mínimo, mínimo tres, mínimo, ¿eh? Y estoy tirando por lo bajo. Somos penosos. Mínimo tres. Hombre, en squad deberíamos, la verdad. No, no, deberíamos no. Mínimo tres. Mínimo. La primera… No, chocas, cabrón. Tener más tryhard aquí. La primera nos va a poner con bots. O sea, la primera va a ser fácil. La primera va a ser con putos notas. La segunda más complicada. Mira, aquí está Mangel. Y la tercera… Pero yo tres por lo menos. Tres por lo menos. Tres partidas. Bueno, es viable. Que sí, que sí. A ver, si la primera es con bots. ¿Habéis jugado? ¿La habéis probado? Yo no lo he jugado, ¿eh? Yo no lo he probado. Tampoco, tampoco. Me está esperando. Vale. Voy a avisar al Mangel de que estamos aquí. Recomendación, recomendación. Si llevas mucho tiempo sin jugar al Fortnite, ponlo ya a descargar, ¿eh? Porque te va a meter un parche pero guapo. Pero muy guapo. Pero cabrón, claro que lo… Pero muy guapo. ¿Cómo no lo voy a tener descargado? ¿Qué te crees que soy, Abby o qué? Hostias. ¿Lo tienes descargado? ¿En serio? ¿Fuiste tan previsor? Cabrón, lo descargué ayer. Cuando ya te dije que yo podía, lo descargué y lo actualicé porque tarda pechar en descargarse y tal. Lo tengo, lo tengo, claro. Es que a veces no soy consciente de que tú ya eres un empresario. O sea, tú ya no eres… Tú eres un puto empresario. Obviamente. Escúchame. Es cierto, es cierto. No soy consciente a veces. Cuando dejes el piso en esa, avísame que te lo compro. A ver un momento. Quito esto. ¡Pum! Fortnite. Ah, mira, aquí está. Iniciar. Sí, sí. Actualizado y todo. Voy ready, tú. Vale. Perfecto. Tengo ganas, ¿eh? Tiene buena pinta esta mierda. Y además, obviamente, sin construcción, ¿no? Sí. Sí, sí, obvio. Vale, vale, vale. No me jodáis. Tengo ganas, pero veremos después de tres partidas. Que no, que no. Y yo que no se nos da mal, lo digo en serio. Yo creo que está bien. O sea, quiero decir… Tenemos capacidades para ganar una partida. Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, esto es AIM y… ¿Cómo se dice? GameSense. Nos sobra. Porque ganamos un torneo, Juan. Y además, ganamos a Chocas. Le humillamos, loco. Es verdad que ganamos una partida esa. Es verdad, es verdad. Es cierto, chavales. Esto está 100% hecho. Vale, voy abriendo. ¿Me invitáis, porfa? Yo estoy entrando también. Hay que decir la Mangel, pero no entra en la llamada. Fortnite. ¿Dónde la han puesto aquí? Entrando. Ahí está. ¿Te pagaron lo del torneo? Sí, sí, pagaron, pagaron. Tardaron, pero pagaron. Pero fijo de puta, estafado. Pum. ¿Vale? Ahora te paso el líder, chavales, que te gusta a ti mucho. ¿Hay parche? ¿Verdad? Había un parche, pero si ya te lo bajaste… Pero yo me lo descargué ayer. ¿Había parche hoy? A lo mejor no. A lo mejor es el mismo que el de ayer, ¿eh? Sí, sí. Un momento, porque esta mierda no se me abre. Ahora. Vale. ¿Esto se ve o no se ve? Se debería ver, ¿no? Ahí está. En cola, tres minutos. ¿Esto qué coño es? ¿El wow? Hombre, había cinco millones ayer. Es que tuvo que piquear muy tocho. La gente yo creo que tenía mucho hype, coño. Tres minutos de cola para entrar al menú simplemente. No, no. Y ayer mucha más. Ayer te metían 15 minutitos o 20. No, no. Hoy dicen que hay seis millones, ¿eh? Seis millones de personas, concurrentes. ¡Wow! Qué tocho. Seis millones de personas. Tú, madre mía, ¿eh? Lo que hace la nostalgia… Bueno, es que ya no es tanto la nostalgia, porque seguro que de esas seis millones de personas, ¿cuántas jugarían esta temporada en su día? Mira, aquí sale… Mira, para que te hagas una idea, mira. En sin construcción hay 777.000. Vale. Y en el de construcción, 2,6. Luego está en el arranque, casi un millón. Y luego más todos los modos que hay, 50K, 20, 30… ¿Pero dónde ves esas estadísticas en Hiderto? En jugar y bajas. Vas bajando los modos que hay. Ah, vale. Es que no. A mí me está entrando aún. Me salgo para que entre. Salte, salte. Por favor. Suéltate ahí. Pero el 0-bit no mola. Claro, es lo que está guapo. De hecho, es algo que vamos a jugar nosotros. ¿Qué estás haciendo? Me estoy tocando el gemelo y mireando la pierna y parece que me estoy pajeando, ¿no? Perdón. Me estoy tocando. ¡Maje! ¡Dónde, Maje! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vosotros saludos, eh! ¡Hola! ¡Buenos tardes! Vosotros escucháis… O sea, mi gente no me escucha a mí, pero vosotros… O sea, a vosotros se escuchan. ¿Qué te ha pasado? Acabo de empezar… Acabo de empezar directo. Ya está, ya está. Pero se te oye… ¿Se te oye todo eso? Sí, sí, sí. Te digo que en mi directo se escucha a vosotros, pero a mí no, porque tengo silenciado mi micrófono del OBS. Ah, coño. Maje, explícame, que no sé si me lo has dicho, que no lo he leído. ¿Qué coño es el de Finals ese, que me has dicho que está guapo el juego? Estamos guapos, sí. Estamos guapos, tío. Que te lo explique de qué va. Sí, ¿qué es? ¿Un Battle Royale o un…? ¿Qué es? No, es un… Es como de tres equipos. Sí. De tres personas. O sea, trío. Y son tres equipos, ¿no? O sea, nueve y tal. Y hay unas cajillas que aparecen en puntos y tal, las coges, las llevas a otro punto y tienes que defenderlo. Y tienes, bueno, habilidades. Tampoco eso… No es como el Overwatch y esas cosas, pero tienes como… Para curar, para romper paredes, para no sé qué, ¿sabes? Como que… Por ejemplo, hay tres tipos de personajes. Gordo, mediano y pequeño. Los pequeños son más ágiles y tiene un gancho, por ejemplo. Está guapo, ¿eh? Es frenético. Sí, es una locura. Tiene pinta de ser muy frenético. Mucho, mucho. Yo lo dije mucho y está guay, ¿eh? Lo puedo hacer que lo cierran mañana. Ah, lo cierran mañana. Hostia, pues ha tenido éxito, ¿no? No, es una beta, Juan. Ah, vale. Está guapísimo, pero duró dos días. Había 300k has pillado, ¿eh? No está mal. Joder, no está nada mal, la verdad. A ver si cuando lo vuelvan a abrir cae un app, ¿no? Cuidado. Ojalá. Ojalá, Juan, con torneíto como el que hicimos este, que por desgracia cerraron el juego, no sé por qué. ¿Te acuerdas? Ah, el de Hiper… ¿Qué Hiper era? No me acuerdo. Sí. En 10 segundos entro, en 10 segundos entro. De hecho, no creo ni que… ¿Fue AD eso? No, no. Sí, sí, fue AD. Hombre, hombre, claro que fue AD. Claro que fue AD, no te jodes. Ah, pero hacer AD de tu y Rival, de verdad. Y al mes cerraron los servidores, durísimo. Mañana cierran el final, ¿o qué? Sí. O sea, jugasteis un juego, a un juego y al mes lo cerraron. Sí. Qué bestialidad. Gracias. 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 No me jodas. Mi skin más antigua… Todas las que tenemos son temporadas. Mi skin más antigua es de la temporada 3 y porque la regalaban con el Twitch Prime, tú. Qué feísima. Temporada 3… ¿Acabo de escuchar Metro? La vieja de temporada 2. La vieja de temporada 1. No, la canción de fondo del menú la ha hecho Metro Booming. Veo que está… No sé ni quiénes son Metro Booming. Metro Booming es… ¿Qué he escuchado? ¡Metro! Y yo es un productor, ¿no? Muy famoso de trap y tal y hip-hop. ¿Metro Booming? Ni idea, no lo conozco. Metro Booming, bombardé en Renfe. Han avisado de que tiene copyright. ¿Podemos decir insulto como en 2018? Sí. ¿Qué skin me pongo entonces? ¿La más antigua que tenga? Esta es la más antigua que tengo. La de Grefg. La de Grefg. Te he invitado. ¿Chocas estás? Ah, perdón. Sí. ¿Cómo puede haber colas todavía para jugar un juego de…? Porque salió ayer más, ¿eh, coño? Ya, ya, pero yo qué sé. Ayer jugaste, ¿no? Que no es el WoW, ya, que no es un servidor. Es que tú has jugado, pero nosotros… ¿Estás guapo o no? ¿Te gustó? En plan, ¿te divertiste? A ver, sí, pero noto una cosa. Que le han metido… Como tiene la habilidad de correr y hacer parkour y todo eso, como que está un poco roto. Pero se me hace más difícil a la vez. Es como que… Creo que está hecho para los nuevos mapas, ¿sabes? La habilidad de las nuevas mecánicas. Pero yo creo que si llegan a quitar la movilidad y llegan a quitar el sprint y el escalap, yo creo que sería una cagada, ¿no? La gente ya está muy acostumbrada a moverse rápido. Vamos a jugar al modo sin construir, ¿no? Obvio, obvio, obvio. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Eso es otra cosa, ¿eh? Lo noté raro porque como el mapa antiguo lo jugaba con construir, ¿sabes? Ya. Y ahora… Es para poder hacerte el mítico murito, aunque sea, con rampitas. Sí, sí, pero se nota que los nuevos mapas están hechos para… El nuevo mapa está como más hechos para… Para deslizarte, ¿no? Y para ir ahí follado. Sí, es verdad. También te puedes deslizar. Y he escuchado por ahí que vas más rápido por el mapa. O sea, que como es más pequeñito y puedes deslizarte, correr, no sé qué. Oye, chocas, la skin tuya es OG, pero OG, ¿eh? Eso de la temporada 1, ¿no? Absolutamente. Es temporada 2 porque temporada 1 no tengo nada, tío. Y eso que la jugué. Pero no tenía pasta. Yo no sé por qué, coño… Ah, vale. Claro, es que yo no tenía… Yo no me compré ninguna skin cuando salió. Yo es que no tenía pasta, entonces tengo alguna skin, pero… A ver, no tengo a nadie, ¿eh? Así que decidme… Es que en temporada 1 no había pases, me dicen. ¿Dónde pone mi nombre? Ah, soy más que el punto, o sea… Sí, mira, quítate… No, 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 no te he podido agregar porque tienes muchas peticiones. Quítate algunas. O sea, rechaza peticiones. Vale. Eso era aquí. Rechaza… Lo siento… Yo te spameo, ¿eh? Pacoflan, lo siento, Pacoflan. Y yo, Pacoflan es del garinejo, cabrón. Agrégalo. O sea, Pacoflan… Hostia, el mítico Pacoflan. Aquí está. Hostia, ahora la gente no para de pedirme cosas, ¿sabes? De pedirme cosas. Ahora no para la gente de pedirme cosas. Y yo, por favor, no me agregáis más. No me agregáis, por favor, lo pido. Full agobía, el pobre Mac. Escucha, si no… ¿Cómo te llamas? Agrega tú… Yo, Juan… Yo, Illo, Juan, pero la O es un cero. ¿Cómo que la O? La pítica, vamos. La O de Illo… Ah, de Illo, Juan. Claro, lo de Juan. Agrégame tú a mí, aunque yo creo que tengo puesto que no me agregue nadie. Juega tu amigo en común. Ya está, ahí está. No se ha podido invitar… No acepta peticiones. Claro. Tú no aceptas amigos ya, tío. No, no, yo directamente no. La masonería no acepta ya más gente. No, no, ¿qué coño, tío? O sea, cuando uno tenga mínimo 10.000 vivos no te acepto. Ya. Y yo, ha pasado ya cinco meses… ¿Cómo yo a desbloquearlo? Llevo ya cinco meses de directo y he jugado con Choca, con Canegro y contigo no, Juan todavía. Es verdad. Manda cojones. Esto no puede ser, ¿eh? Y tiene que ser Fortnite además, ¿sabes? Está fornite, tío. Escúchame, te estoy agregando. Me dice que te estoy agregando, creo. Te sale o no, si no, lo desbloqueo yo también. Pon en configuración que solo te agreguen amigos de amigos, Mangel. Ah, buena idea. En configuración, pero… Arriba a la derecha, en tu cara. En cuenta de privacidad. Ajustes, exacto. Hostia, hay un Mangel latino. Mangel punto latino, tú. Hay un Mangel que es cantante también, que es latino, creo. Pero cuántos Mangel hay, qué locura. Mangel Jackson. Últimamente hay mucho, ¿eh? Mangel Jackson. Tú pones Mangel en Twitter y sale mucha gente llevada a Mangel. Todos los migranges del mundo… Mursday. Mטня. Mrag dépženjo la otra chínica con él. M impresionante, Iím candle, tú. M ※i giờ, te sale móvil läuft abajo. ¿Quién? Más allá. Más allá. Más allá. Gracias. 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 ¿Vale? Vale. Y… No sé. No es que fuéramos los pros. Pero bueno, ganamos una. Si no ganamos una mínima, muy mal. Te lo digo. Me rayo, eh. Una, una. Sí, coño. ¿Eh? ¿Vamos para adentro o qué? ¿Qué ha pasado? Mision de superar el día de ayer. Hay que ganar dos, eh. ¿Cuántas ganaste tú? Una. Una. Una y otra. Quedamos segundo. Mínimo uno y segundo. Bien. ¡Se ve guapo, eh! Se ve muy guapo, muy OG. se ve colorillo la lobby chavá con el autobús dios mío sí 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 parece que estamos en la gamelji 2018 ahora se viene otro torneo, ¿sabes? ya el sábado, ¿no? sí, bueno, sí, claro pero no es presencial, ¿no? obviamente no, 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 tenemos que ir a Berlín, todo lag, lag de qué, lag de qué tenemos que ir a Alemania, tío no, digo que la pipa dispara con mucha cadencia, perdón por cortaros o sea, tiene bastante cadencia, si pega duro, sigue Canegro, te prometo que no me duermo hoy, ¿eh? va, va, el otro día me la liaste en el COZ hubo que te la lie, pero si estuvimos siete horas ahí, fue nada más que 20 minutos espérate, ¿cómo? ¿dónde coño caemos? ¿qué pasa? mira, déjame caso, aterrizar, afortunado, para que no dé suerte, déjame caso no, tranquilo, ¿dónde, dónde? el primer sitio tranquilito, yo creo ¡LATIFUS VIOLENTAL, JUAN! ¿qué es eso? ¡en la granja, coño! ¡Hostia, la puta granja, tú, es verdad! esta era la hostia, tío, aquí había hostias siempre ¿tienes lore ese, o no? sí, sí, este era, yo era el sitio en el que me tiraba siempre pero no he jugado ¡buah, qué guapo se ve el mapa, tío, lo reconozco todo! Dios que chulo, chaval pero se ve distinto, se ve como más definio se ve como más definio se ve como más definio y la iluminación se nota, el Unity, ¿eh? esto es el Unreal 5, ¿no? yo creo que sí se habla con Unreal, sí, yo creo que sí en verdad te lo juro que como lo tengo en bajo lo veo exactamente igual que en el 2018 cabrón, pero ¿por qué te lo ponen bajo? está como en el 2018, claro porque estoy en modo Orlock ya tengo el arbusto ¿te acuerdas? el Orlock, tío, no era Tryhard, el cabrón, ¿eh? con el Fornite sí, 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 ayer me enfadé con él ¿y eso? en el Finals como siempre, porque... porque sí, porque es Orlock ¿cómo no te vas a jugar con él? pero ¿os lo he jugado mucho a videojuegos? o sea, se sigue jugando, ¿no? claro, coño, sí, sí sí, es Orlock le mete, pero durísimo al WoW sí, pero está en... en plan, juega a videojuegos en plan, single play y tal pero luego... escúchame, te digo una cosa en un año os los han Twitch guardad, guardad Twitch que no he estado no tengo un puto arma, loco gente aquí, gente aquí conmigo son bots, son bots son bots, son bots mira, he matado a uno en breves ahí está tu mata a la gente y ya está jajajaja ya ha matado a uno yo te menos precios, Juan espérate, que me estoy acostumbrando, eh bof porque juegas ¡eh, ayuda! lo mato, ya llevo dos, tío ya llevo dos ya llevo más que ayer ya llevo más que ayer en 7 horas, Juan señores, estoy motivado ganamos mucho hoy, ya veréis esta me da buena sensación, eh hay pocas armas, ¿no? dios, tío vale, la fama es de ráfagas, eh buah, putada eso no me acordaba de que eran ráfagas que guapo, tío porque las balas son aleatorias, eh plan, va un pauncito aleatorio como que son aleatorias como que son aleatorias, cabrón que sí, que sí se ha querido decir los disparos son aleatorios te lo juro, eh escucha ah, sí, que tiene mucha dispersión de balas sí, no tiene un patrón, eh en plan, el counter en forma de T esas cosas sino que va para donde quiere lo de revivir está, ¿no? porque esto no estaba antes lo de las tarjetas mira si las furgonetas vale, vale, vale vale ves, esas son cosas que varía pero pero es que piénsalo piénsalo como si fuese un remaster, ¿no? en plan, es como pillar antiguo sí, algo así y meterle algunas cosillas de nuevo, ¿no? o sea, es lo que es armadura yo no tengo ¿y con las tarjetas estaba? no, no estaba, no estaba 100% que no aquí, aquí tiene que haber a no ser que lo pusieran en el capítulo 700, yo qué sé a ver, ¿quién quiere un sniper? porque los snipers en este juego dan asco, tío yo lo que necesito es armadura que no tengo bueno, quien quiera sniper yo tengo una grieta a ver cómo funciona el humo va todo bien hay gente, si queréis lo matamos ok, esto puede ser útil, eh ¿dónde van? me lo voy a guardar, ¿vale? ah, sí, le veo ahí los veo pero, dispara allá uno muerto ¿vamos? va a revivirlo no ruseada, ruseada muerto uno hostia, hostia, qué tac quedará otro, supongo, ¿no? joder queda otro por ahí, eh bot slayer, tío, de verdad a la gente no se conforma con nada, tío que estamos matando y nos estamos marcando brain invader muerto otro joder durito, eh a ver, nos han metido con con absoluta mierda me encanta claro, claro, claro pero esto es una técnica muy guapa que hacen los juegos ahora que son unos cabrones te meten con malo para motivarte y en la segunda te follan jajajaja pues ayer nos follaron a la primera, eh ¿ah, sí? sí, sí entonces si queréis malo jajajajajaja El baile. El Vegetta callao que seguro que te mando un WhatsApp o algo después. Sí, sí. No, queda, queda. Ahora es streamer en Twitch, no sé si lo sabéis. ¿Vegetta? No, no. Sí, tío. Hoy ha hecho un 10. Está creyendo. Ha puesto un tocho increíble en Twitter explicando su experiencia. En plan, madre mía. Ah, lo vi, lo vi. Me lo imagino ahí como si estuviese en la televisión con 20.000 pantallas, ¿sabes? En plan, monitorizando todo. Oye, no hay nada aquí. Vale, ¿vamos pa' zona, o qué? Creo que estamos un poco dispersos, ¿no? Ahora voy, a ver si pillo aquí algo, pero... Yo necesito... Ah, esto de aquí era... Espérate tú. Bueno, esos son puros bots, esto, eh. Son puros bots aquí a la derecha. Ah, os estáis pegando. Ángel, aquí hay peña. Sí. ¡Eh! Hay peña aquí, eh. Yo prefiero... No sé si deciste que son bots. Prefiero la táctica, la verdad. Me matan. Cuidado. No son bots. Voy, voy, voy. No son bots, son players. Estoy muy lejos, eh. Está tocadísimo, está tocadísimo. Oye, pues ya me lo he ganado. Cabo en la puta, pensé que eran todos bots. Sí, sí. Es que lo he dicho, que hay gente. Cuando ponen bots es que no hay gente, pero hay gente ya. Vale, vale, no lo sabía. Vais muy confiados, os lo digo. Que los bots lo ponen porque antes no había mucha gente, pero ahora es que he petado. Nekro, nos la marcamos, eh. Sí, sí, sí. Uno estaba tumbado, eh. Las cabrán de resucitar. Mira, yo esto no sé ni qué cojones me voy a poner. No, 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 que está... Bueno, bueno. ¡Eh, cuidado! Nekro, por favor. Escúchame, Nekro, disparale y ya está, venga. Uno más y pilar la chapa. ¡Buenísima! ¡Otro más, otro más, otro más! Es que es aleatorio, tío, te lo he dicho. ¡Buenísima, está tocadísimo! ¡Juan! ¡Qué buena, Juan! ¡Qué buena, buena, buena! Vale, pillamos tarjeta ahí. Pilla la chapita, por favor. Las tenemos, las tenemos. Hostia, ¿y esto? ¿Ha visto Nekro cómo van las balas para los lados? Oye, oye, ¿por qué esto es de oro? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienen escopetas de oro? No sé si voy a pillar este fusil. Porque es OG. Ah, es OG. Tengo mucha... Espera un momento, ya estoy con silenciado. ¿El ID de arriba funciona para algo? ¿Alguien que sea muy fornitero lo puede decir? ¿O es como en el tarco? ¿Qué ID? ¿Qué ID de arriba? Lo que sale arriba a la izquierda, ¿lo veis? Que sale como 0E, 16E, 4, no sé qué. Arriba a la izquierda de la pantalla. No sale. Bien, 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 bien. Se viene. Eso no vale para nada, ¿no? No sé qué, Juan. Dejadnos algo ahí, ¿no? ¿Me lo habéis dejado algo? Sí, 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 pilla, pilla. Tenéis todo. Oye, señores, que ese fusil es mejor, el silenciado o el normal. Da igual, ¿no? ¿O qué? Todo. Todo. Vale. Me pillo la grieta para rotar si queremos rotar. Y granada de humo, Dios mío. Yo ni me acordaba de estas cosas, ¿eh? Si la de humo yo la voy a llevar por si acaso, tío. Pero las granadas de humo son diferentes ahora, ¿eh, Juan? ¿Por qué? Son como una bola ahora rara. Dame caso. ¡Es una persona! Ah, no, joder. Lanza una, ya verá. No me salía el nombre, loco. Tío, me cagado. Una persona. Claro, porque está en el menú y no me salía tu nombre. Yo, Juan, ¿eh? ¡Eh, coño, que viene el este! ¡La Wave, la Wave, vámonos! Estamos sin blindaje todos. ¿Estoy curado? Estarás tú. Yo estoy sin escudo, ¿eh? No tenemos ni minis ni nada. Hay que pillar minis ni cosas, ¿eh? Os suelto, os suelto. Vale. Os suelto un par aquí, ¿eh? Píllalo, pillalo, pillalo. Yo voy... Minima ni pun. Tengo que pillar balas porque estoy jodido. Vale. Vale, con la grieta no pasa nada, ¿eh? Si para la siguiente estamos muy lejos, grietita y nos rotamos todos. Aquí os tiro un par de minis aquí, chicos. Los pillas. Vale. ¿Dónde? Los pillas tú, Mangel. Si solo son dos. Toma, mira, ahí tienes. Dame. Ah, vale. No, aquí, aquí. Pero negro, ¿por qué lo sueltas tan atalado, tío? ¿Qué pillo? ¿Qué pillo? ¿Dónde está? ¿Pero esto para quién es? Hola. Para los que lo quieran, quien lo necesite, ¿eh? Vale, ¿yo me puedo meter dos? ¿Tocas? Yo necesito meterme por lo menos uno, si puedo. Vale, pues toma. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Os lo he marcado. Ah, vale, vale. ¿Vale? ¿Pero qué queréis? Que me lo tome, ¿no? ¿Cuántos hay? Métete tu uno. Hay dos. ¿Cuántos hay? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, nada. Vale, me meto yo esto y estamos. Go. Tengo yo humos también y tal. Yo creo que los humos... No va a hacer mucha falta, ¿eh? Vale. Ya veréis, es que tampoco los mapas... Como es todo tan abierto, ¿sabes? Ya, sí, sí, que es cierto. No sé qué arma coger de lejos, ¿eh? Esta de fusilas... ¡Ay! Soy completamente subnormal. ¿Qué pasó? El daño de caída, que me he reventado los tobillos. Es verdad, tío. En el Faina no hay daño de caída, tío. Es la nueva novedad ahora de los juegos. Ah, el de Faina es mucho mejor que esto, tío. Te cae y no te pasa nada, tío. Deberían quitarle daño de caída ya. ¿Pero el de Faina para qué está? ¿Para el ordenador y para todo? En plan, para... Para PC, creo, solamente, por ahora. Ah, ¿solo para PC? Sí. Vale. SMG táctica, ¿cómo de buenas es esto? Señorío de la sal, sí, sí. Vamos, que eso no lo tenía el Apex también, lo de no... hacerte daño. A ver, ¿cómo de buenas es este arma? Esta no está mal, ¿no? Media distancia. Esto está todo looteado, ¿eh? O de lejos. Esta casa no. La lootea, pero coma... Oye, los arbustos, ¿para qué coño eran, tío? ¿Estaban bien o qué? Lo que sí que no es que... Sí, sí, están bien, tío. En los mapas nuevos sí que hay como más loot. De cofre épico y cosas así. Aquí es muy difícil encontrar más buenas, ¿eh? De primera. Uh, mira esto, ¿eh? Este verde siempre, tío. Verde siempre. Yo iría con dos armas. Tiene ratios muy bajos, yo creo, ¿eh? Yo iría con dos armas. Una de lejos y una de cerca y los demás curas y grietas y cosas así. Utilidad. Y aquí hay un loot. ¿Lo pillamos o qué? ¿Un qué? Una caja, un de estos. Píllalo, píllalo. Pero va a haber gente yendo para allá, ¿eh? Ah, un drop. Dale, dale, vamos, vamos, vamos. Dale, dale, dale. Ese se abre muy rápido, creo, ¿no? ¿De verdad pensáis que lo de la movilidad es una cagada? Yo lo veo muy bien, tío. El sprint a deslizarte. No, no, que no es una cagada, no. Que estás chetado. Mira, ves como hay gente. Es que van todos a por ellos, a por ellos, tío. Voy a por ellos, yo, voy a por ellos. ¿Muerto? Bueno. Hay que hablar como si te vayas en el 2018, tío. Ahí está. Voy a por ellos, voy a por ellos. Eh... Iba a decir una cosa que veo bueno. Que estaba haciendo... O sea, bueno, yo estaba a todos los diciendo Alesby y Aimee. Bueno, estaba a punto. ¿El qué? Alesby, maricón. ¡Oye, no! ¡Oye! Lo he dicho. Yo le dije a Lesby, maricón, chí, y lo sé qué. Estamos en 2018, se puede decir, ¿no? Claro, estamos en 2018, está permitido. Hostia, en lanzacohetes. En lanzacohetes igual me lo llevo, ¿no? Pilla, 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 pilla todo lo que pueda. O sea, que Juan lo puede decir. ¡Hola, chupona! Se puede decir chupona, aquí también. Es que estaba yo ayer con Vegetta, tío. Claro, claro, obviamente. Y con Vegetta no se puede decir nada, aunque dijo ayer una cosa... Pero al Vegetta le da igual, ¿no? Yo creo, ¿o no? Sí le da igual y no. Pero yo qué sé. Si me cago en la puta, dice diantres. Dice, rayos y centellas, chicos. Ya, pero es verdad que si te pone en modo como nosotros, hablato mal todo el rato, lo mismo dice, escucha. Dijo fundillo. ¿Dijo qué? Fundillo, dijo. ¿Fundillo? ¿Eso qué significa? Ah. Se va tirando todo. ¿Qué es fundillo? El fundillo, ¿sabes que el fundillo, tío? El fundillo, qué coño, ¿eh? ¿Algo de la picha? En plan... Los labios cuando los apretan mucho. Los labios del chichi. No, de la boca. Ayer dijo lo mismo, el otro. Es el ano, es el ano, ya está. Lo explico. Ah, vale, vale, vale. Pero lo hice en una dinámica, ¿eh? En un par. Eso digo yo, porque hay fundillo. Pasamos por pisos picados. Ya no habrá nadie. Es verdad, todavía no he ido a pisos picados desde ayer. O sea, ayer no lo hicimos guste. Dale, que este sitio me gusta a mí. Concretamente. Hiltest Tower, tío. Villa Twitch. No, Villa Twitch fue... Es verdad, Villa Twitch fue... Top content. Uh, estos son escuditos. Yo me pillo los mini. Si alguien quiere la chupona... Yo la llevo. Eh, pero déjame... Ah, no, toma, toma. Si te hacen falta a ti, claro. Píllalo, píllalo. No, pero solo uno, solo uno. Llévatelo. Toma. No, me llevo yo la chupona. Llévate tú los otros. Vale, vale. ¿Qué es la chupona, tío? A ver, venid aquí, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, el bidón este. Vamos a odiarlo. No, no sé, pero eso es pati solo. Eso es pati solo, borra... No, quiere que veamos cómo se lo bebe. Bébetelo, que te miremos, negro. Y yo, parecéis dos cogollos de... A ver, pero yo... ¡Eh! ¡Eh! Pero... ¿Dónde? La chupona. Mierda, coño. ¿Esto es un lanzacohete o...? ¡15 segundos está cierto esto! Estoy enchufado, eh. Chavales, ¿os habéis puesto ahora a liarla? Pensaba que eso era para todo el mundo, joder. Me he cogido eso ahí a dos manos, loco. Vale. Llevo 9 kills, hermano. Aquí te... Vale. Vale, cruzamos pisos picados para el otro lado. En plan, está guapo, ¿eh? En plan, me gusta, tío. ¡Me caigo! Mierda, tío. Otra vez me he matao. O sea... El daño de caída es una mierda, te lo juro, ¿eh? ¿Quién pica por ahí? ¿Tenéis puesto lo de que soy... Estaba yo picando, estaba yo picando. ¿Tenéis puesto lo de que soy sordo? Sí. Eh... ¿Qué has dicho? ¿No te he escuchado? Bien, bien, buen rolé. Bueno, en verdad, en verdad te he sentido. Creía que lo habías dicho a posta. ¿Qué has dicho? Que no te escucha. Lo he dicho a posta, es verdad. No, no, lo he dicho a posta. Pero luego me he dado cuenta de que un sordo no escucha. Claro. ¿No? ¿Tú has jugado a la misión de la Spiderman? Ah, sí, tía. Sí, sí, es verdad, es verdad. Estuve callado toda la misión. Callado todo el rato. Eh... Oye, aquí no hay nadie, ¿no? Cruzamos, cruzamos. Esperadme, por favor. Voy para allá. Pero eso es verdad. Lo del sordo es una tontería, eh. Porque a mí me pone nervioso. Ve ahí todo el rato. Iconitos de... Ya, a mí me raya. Para tu juego de Ubisoft, ¿sabes? El Assassin's Creed con los puntitos por todo. Es como que te multiplica la interfaz, ¿sabes? Hostia, pero ¿cómo vuelca esto, tú? ¿El negro está muteado? Podemos ir los cuatro, eh. Podemos ir los cuatro aquí, eh. El negro está muteado. Vamos, sí. Ah, soy gilipollas. El negro se ha metido en un arbusto y ya nos ha quedado ahí. Se ha volado un rato. ¿Qué no es coña? ¿Sabes lo que pasa? Estaba haciendo nada. Tengo la tecla para seleccionar los ítems, ¿sabes? Vamos a dar un paseito por ahí. Pon Rosalía, que está Rosalía. Vamos, al medio, ¿eh? Con dos cojones. Pon Rosalía, tío. Estos dos tíos van con dos chopos gigantes de arbustos. Ve, mira, si quieres que haya gente, ve a la caja azul. Si quieres, ¿eh? Si no, no. Al que coja lo voy a atropellar. O sea, me da igual. No vas a matar antes, pero bueno. No veo con la mierda de la... No veo con los arbustos, tío. Es una grieta, es una grieta, es una grieta. Márcame, márcame a dónde vamos. ¡Hostia! ¡No! ¡Los ospeños, cabrón! ¡No! ¡Para atrás, para atrás! ¡Para atrás! ¿Qué hago? Uno tiene que estar dejado. A la derecha. Muerto. ¿Otro tirado? Cuidado, ¿eh? El de atrás murió, el de atrás murió. Ya, pero cuidado que hay gente, ¿eh? ¡Hay gente, hay gente arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡El este! ¿Cómo se llama? ¡Corre! ¡Muerto! Ahí está. ¿Quién me está disparando? Ahí más, ahí más. ¿Qué pasa? Marcal, marcal. Vale, el sniper es el sniper bueno. Yo me he hecho una G así. ¿Semiautomático? Bueno. Una corona, tú. ¿Pero quién me dispara? Ahí está. Justo en frente. Lanzacotean. Lanzacotean. ¡Ah, me ha leventado! Hay un lanzacopetero ahí, ¿eh? Lo estoy curando, ¿eh? ¿Dónde? Ahí, ahí. Lanzacopetero. ¡Ru, ru, ru, ru! Me estoy perdiendo. Yo no sé por dónde. Yo no sé nada. Vamos a moverlo, vamos a moverlo mejor. ¡Estoy paso, estoy paso! Le metí estoy paso, le metí estoy paso. ¡Qué pudo! ¡Tres! ¿Pero qué está pasando? ¡Se viene! ¡Me está jodiendo el culo, me está jodiendo el culo! ¡Vamos por culo! ¡El culo, me voy, me voy! ¡Moveos, moveos, moveos! ¡Ah! ¿Estáis vivos todos? ¿Estáis vivos? Sí. Sí, 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 sí. Vale. Eh, Juan, ¿qué hace en el aire? ¡Me lo marco! ¡Me matan! No tiene caída de bala. ¡Pero, Juan! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Les caemos de encima, les caemos de encima, Kencro! ¡Confía en mí! ¡Súbete! ¡Súbete, súbete aquí! ¡Súbete aquí! Me he podido reliviar, estoy bien, ¿eh? Sí, pero ha ido... ¡Oh, no te puedes subir, Kencro! Sí, estoy aquí, pero ahí va a salir. ¡Nekro, deja de mutarte, cabrío! ¡Voy con las acohetes, me la pela! ¡Me muero! ¡Aquí hay dos, me gordos! ¡Mierda! ¡Están tocadísimos, Kencro! ¡He caminado uno! ¡Mátalos! ¡Sube, sube, Mangel, sube! ¡Sí, pues! ¡Ah, Mangel, te la ves! ¡Pero que sube! ¿Cómo voy a subir ahí, tío? ¡Oh, Dios! Había que jugarse, la chico. ¿Me oís o no me oís? Sí, te oímos. ¡Eh! ¡Oh! ¡Revíeme, Mangel! No, no, esto es una mierda. ¡O a chocas, o a chocas! ¡Que puedas! ¡Mangel, Mangel, Mangel! ¡Milame, me tiro por aquí abajo! ¡Esto sí, me pongo el cuchillo corromado o no? ¡No, no, no! ¡Ole, que los hemos resucitado! ¡Que no te vean, que no te vean, que no te vean! ¡Yo me... me han suicidado! ¡Vale, vamos a intentar salvaros! ¡Tengo brecha! ¡Eh, fuera coña, quedan seis personas! ¡Ganadla, ganadla, ganadla! ¡Nos la jugamos! ¡Ganadla, ganadla, Ángel! ¡No lo sé yo esto, eh! ¡Esperte! ¡Que se maten entre ellos! ¡Tienes curas! ¡Mangel, tienes curas! ¡No, no, 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 no! ¡Tenéis que subir como sea! ¡Tenéis que subir como sea! ¡Vale, les quedamos encima, Mangel! ¡Confía en mí! ¡Confía en mí, confía en mí! ¡Sí, sí, confío en mí! ¡Ya está, sí, buena, buena, buena! ¡Les quedamos encima por la espalda! ¡Muy por la espalda, muy por la espalda! ¡Os oyen, os oyen, os oyen, os oyen! ¡Os van a reventar! Espéte, no, que están disparándose entre ellos, hazme caso. no te pongo a la chocas mangel a verda voy voy que lo veo mangel hijo de no 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 que tengo un lazo cohete donde esta ahi no no claro no te subiste conmigo en la brecha o tarda mas si si a la vez que tu lo que pasa es que a voy 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 no es que pensaba vamos ya hemos quedado mejor que ayer la primera asi que vamos bien ostia tio yo tengo que decir nada que pensaba que podia disparar lazo cohete desde el aire y yo queria en plan lanzar un metronito no yo tambien queria pero es que no sabia que no se podia disparar desde el aire pense que se le podia pirar un pepo desde arriba joder ha sido mi culpa por calentarme el fallo ha sido que hemos ido en el carrito de golf ese si 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 eso ha sido el fallo si llegamos a ir normales lo hubiésemos matado el fallo no ha sido que yo por la puta que era mio sol y me hemos matado y habia intentado ya por mi coño tio negro cambia del bindeo ese porque no pues quiero que hables mas y mas seguido y otra cosa no pongais mas arbustos de eso no es verdad bueno dicen que el primer tiro si te pones el arbusto el primer tiro no te da osea como que la primera bala la evita ostia pues eso esta muy roto pero una pregunta si vosotros estais dentro de la partida y yo estoy fuera la cola funciona es que no lo se claro hay que salir no no hemos enterado a mi me pone conectado ahora si a mi tambien vale a mi vale 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 ya me te digo una cosa Juan tu te la has jugado mucho cuando has dicho yo mismo que he sido yo que ha sido mi cagada pero que te ha ido por ellos solo y dices tu me la marco no se que has dicho me la marco y mientras estoy cayendo a 2km por hora me estan mirando disparandome y reventandome los cojones me la marco eh me voy a dar a nadie a mi sale de la grieta ya ya es que me la he tirado por la cara en plan bueno creo que he dicho algo en plan chocarnos vamos y chocarnos ahí yo solo vale si queréis ganar tenemos que ir a a piro picado a piro picado venga no si queréis no no eso vamos a morir rápido si queréis ganar este es el sitio carretes comprometido si si queréis ganar que ir al autocine Es verdad, es verdad Había un auto de cine Negro como en el nivel 12 ya Bueno, pero vosotros os vais ya, ¿no? ¿O no os vais? ¿Cuándo os vais a Corea? Eh, paso mañana ¿Del norte o del sur? A la del norte, obvio Ah, vale Mándame un saludo a Kim Jong-In Llama ¿Cómo era? ¿Kim Jong-In o Kim Jong-Un? Kim Jong-Un Kim Jong-Un ¿Dónde vamos a caer? ¿Justo abajo? Guau, he caído en un edificio Yo voy a pillar la llama que hay aquí escondida Sí, pues yo voy aquí contigo Kiyo, Kiyo Un, Kiyo Kiyo Un ¿Esto qué era mejor? ¿Picarla o darle a la E? Que no me acuerdo ¿La picamos? Voy a picarla Multicine, que me van a poner aquí el documental de Rubio ese Perfecto, tío, solo he pillado vendas, granadas de humo y una cura ¿Tú has pillado algo? Yo no he pillado nada Es que aquí no hay nada nunca, tío, eh, es verdad Un bunken portátil Vamos, vamos rápido ¿Quién está en carretes? Yo tengo ya un azul Dos cofres aquí Es verdad, aquí había dos cofres Es como en 2018 Vale Yo estoy looteando aquí un poquito más lejos, eh Pero estoy... Dile a Juan que le diga a Chocas, que le diga a Calegro Bondongo Vamos a carrete y nos follamos a la gente que hay en carrete Vamos Tengo muchas armas aquí Uuuh, give me that shit right now Tío, no paran de darme cosas grises, esto es increíble, eh A mí me han dado azules ya ¿Dónde están los cancáis aquí? ¿No están, no? ¡Aquí! Pero... Escúchame, ¿qué era esto? Hay gente aquí también, eh, donde estoy yo Escúchame, tengo un fuerte portátil, ¿sabes lo que es eso? ¡Ayuda, por favor! ¡Qué viene gente! ¡Nooo! ¡Nooo! Me he tocado Me mata, ¿eh? A mí también Yo no tengo vida Hostia, qué malos somos Somos... Somos pestosos Teníamos un fusil de asalto No se lo hace mucho más Tío, vaya mierda Manger, háztelo ¿Buena? Qué va, qué va, qué va Qué va, qué va, qué va Chocas está en la temporada 6 Le están receando a este tío, eh No me gusta nada lo de la aleatoriedad esa, eh Estoy corriendo, estoy corriendo hacia vosotros Es increíble, tío Hay otro aquí Chocas Solo quedan tres Solo tres A ver, están comiendo todos Y si se van Y espera y nos pita la tarjeta También podría ser, eh Que se esconda Esto es muy complicado Chocas, ahora mismo está toda España viéndote Márcatela Toda Corea del Norte está saliendo ahora mismo ¿Buena? ¡Hostias! 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 ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Uff! ¡Hostias! ¡Hostias, eh! ¡Ojo! ¡Su puta madre, chaval! ¡Qué buena, tío! ¡Casi, casi, casi, eh! ¡Hostias! Te podría haber hecho un... ¿Cómo se llama eso? ¿Un clutch? ¿Un clutch? ¿Un clutch? ¿Eran 3 o eran 4? ¿Y le puedo dar todo listo? Eran 4, ¿no? Sí, sí, dale a listo, dale a listo y ya está Eran 4, sí Estás cargado a 3, ¿no? Sí Madre mía, tío Eso se merece la víctima directamente, eh ¡Ah! Estuvo close Pero un momento, de verdad Mangel, las balas son aleatorias O sea, si yo apunto un sitio Que sí, que sí, que sí Las balas no van al punto Que no, que no La primera bala yo creo que sí Pero luego las demás... Que no, de verdad Todas, creo, eh Bueno, no lo sé La primera bala no lo sé Tengo un fusil de asalto a Melev Pero que a mí me lo han dicho, eh Que me lo dijo a Jerubio, de hecho O sea, si lo ha dicho a él No sabrá, supongo A coño, si lo ha dicho Si te lo ha dicho Rubio Y a no, a Levi Me lo dijo a Levi Bueno, a los dos, a la vez Los dos a la vez me lo dijeron A ver, por eso yo creo que... No, que es verdad, eh Que es cierto, o sea, esto no... No es como el counter Cuando dispara la pared Y sale la TESA Y tienes que recoger ¿Sabes lo que te digo? Aquí no, aquí... Ah, por eso aquí Además, que yo antes no mataba a uno Porque no le daba Tenía el punto de su cabeza Pero se iba para la derecha O sea, dos kilómetros ahí de su cabeza No, eso sí que es cierto Eso sí que es cierto La M4 no dispara al sitio Dispara un poquito con un spray Pero claro, me dice la gente Que eso se llama Bloom Pero el Bloom Es una cosa de los gráficos No de las balas Sí, sí, el Bloom El Bloom Ya, pero hay cosas que llaman A cosas con nombres de otras cosas Me cago en la puta madre Del que llama eso Bloom, coño Va, va Sí, sí, loco Es como si dices Sí, sí, las balas no van Es como el anti-aliasing ¿Qué dices, coño? Claro, yo ahí estoy A eso se le llama RTX Sí, pero eso depende del arma, supongo, ¿no? Mira, mira No, la primera bala sí que va así Todas A ver, mira No, no Que no se va, eh La primera bala Que a mí casi me venía Pero, vamos a ver Las balas van dentro de lo que es la retícula Van alrededor Pero siempre dentro de la retícula De la retícula sí que va así Hombre Claro, pero no va al punto Eso es lo que decís, ¿no? Pero no va al punto Exacto Pero eso está Otro carrete Todo el rato va donde apuntas Donde queráis Donde queráis Ciudad Comercio Eh... Ciudad Comercio, venga, vamos Ya vamos tarde para eso, pero venga, vamos No, en verdad no, eh Pues sí, pues sí Sí, yo creo que sí, eh Que por cierto, en el... En el escudo que está subiendo ahora mismo Eso no estaba, eh Pues sí estaba Eso no, eso lo metieron en el... Vale, en el escudo Caigo fatal, creo, eh El parkour O sea, el poder agarrarte las paredes El... Revivir a los compañeros He caído muy mal, eh Pero esas cosas está bien Lo que me da la impresión es que les figura un poquito menos que en el normal Pero que Juanito está a tomar por culo Llega No hay nadie, eh No hay nadie por ahora, eh Te lo digo en serio No, no, yo tengo gente encima, eh Yo veo gente, mucha gente cae en el polo, eh Ha caído gente en el polo Cuidado, eh No puseis demasiado, no puseis demasiado Estoy ya, estoy ya En la última casa, pero estoy Bien, 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 bien dentro Tengo lanza pepos, eh Se puede venir Se puede venir El lanza pepos es muy bueno, tío De verdad, muy bueno Uh Eh, toma, toma Me echo yo una y te echo su otra Toma Uh En la mosquita Yo tengo una grande, tengo una grande Vale, vale Aquí me dasher, aquí me dasher Tengo muchas cosas Tengo un bidón de estos de los gordos Me los meto ya así, ¿no? Enchúfatelo directo Sin pensar Pero ten cuidado que no te... Te mate Ten cuidado que no te... No lo tragantes ¡Aquí hay un tiso! ¡Gente, agente! Voy Me ha reventado, me ha reventado a ese tío ¡Hay otro! ¡Me he creado! Le he dado Le he dado Muertos todos Bueno, no, ese no No, no, queda uno Pero ya muere, ya Ahora, ahora mismo Muerto, muerto, muerto Vaya puto amo, ¿no? Deathpool ¿Todos muertos? Sí Hay otro más viniendo, creo, eh No, tiene que haber uno más Tiene que haber uno más Sí, está detrás del edificio Ken, creo Es verdad, es verdad ¡La lío, la lío parda! Yo no sé quién es quién, eh ¿Pero qué estás haciendo? Ah, vale Liándola ¿Tú sabes lo que tiene el final? ¡Eh, debe estar explotado! ¡Socorro! Juan, ¿sabes lo que tiene el final? Que es una locura ¿En qué? Que se rompe todo, que se rompe todo Pero muchísimo todo Todo, todo ¿Lo habéis pillado, sí, no? Como en el Red Faction ¿Te acuerdas? El Red Faction Que lo han hecho los antiguos de Battlefield, eh Ah, ¿sí? Sí Tiene destrucción, pero vastísima, eh Que se caen las paredes, los suelos Todo, todo Está guapo Pero escúchame, eh Está guapo, entonces Me he quedado como pillado, ¿no? Está guapo, está guapo Está guapo, está guapo ¿Pero lo has hecho Kojima o no lo has hecho Kojima? Ya está Si no lo has hecho Kojima Que no era un bot eso, chicos Que no hay bot ya, eh Que todos fuesen simpatizados de Marvel Y no se moviesen No tiene nada que ver Simpatizante de Marvel No, pero también pensad que hay chavalines jugando Que parecen bots Yo creo que el manje Tiene un patrocinio con el de Faina Y nos está colando aquí todo el spam Ya, es verdad Que no, que no, que no Si te lo he dicho por el Whatsapp Ya, es broma, cabrón Pero sería la polla, eh Que no lo colase Sería increíble, verdad Tengo más dos ganas de jugar Ojalá tuviese un patrocinio con el de Faina No, que estás chulo, tío Qué rata es, Juan Toma, toma Toma, toma Me voy a cansar a los tres días A ver Bueno, te va a cansar ya Ya, porque ya lo cierran, ¿no? El antipatrocinio Es una mierda el Faina, ¿vale? Es una mierda, post al show Venga Ya está Ya ves, ya me he cargado la data Tiene vitaminis nadie Ah, toma, manje, te doy un par de minis Vale Mira, ¿sabes lo que te digo? Toma Looteasteis la tienda del pescado Esta Esto, esto qué mierda es, tío Ahora nada tengo Si, está looteada, ¿no? Me piro Juan Tened cuidado por el pueblo porque hay más gente Eh Hostia, ¿quién ha sido eso? Ve, ve el humo como ve Míralo Que rayada, pero Me estoy rayando con eso Me agobiáis, eh Es muy agobiante el humo, eh Sí, sí No debe nada Me lo está tirando por aquí Pero está guapo, ¿no? Y se mueve como... ¡Olé! 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 Tú, que salta el copyright Vale, escúchame, no hay gente, ¿no? Se cagan, se cagan de vernos, obviamente Esta la ganamos, eh Cuando digo eso es que... ¡Eh! ¡El lanzapepos, loco! ¿Alguien quiere ganar de humo? Tengo diez, eh Diez Niño, lágrima, me has llamado Yo llevo cinco No, son muchas ¿Quieres diez o...? ¿Queréis...? ¡Oh, fuerte portátil! Ah, que la lleve yo Ah, no, que no se puede llevar más de diez No, no, dieces también No hay nada Señores, este juego es en verdad un juegazo, eh Sí Vamos al socavón soterrado De aquí de la izquierda Eh, dale Tengo un fuerte portátil, si no hace falta Sí, yo llevo otro, just in case Y vamos al boquete este Eh, tiros ahí delante En dos cuarenta, dos cuarenta tiros por ahí Dos cuarenta Tiene SW Sí, pero esa gente... Cuidado Mira, si están ahí delante Están delante de los árboles, eh Los vas a ver ahora, chocas Te dejo... Tiene potencial, eh Ya sabemos, ya sabemos, eh La primera bala sí que va a chingar Mira, 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 mira Uh, te le he dirigido Buah Yo voy a ir a por ellos directamente, eh No, 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 ángel, no Hay más allí, eh, por cierto Hay que moverse, eh Que buena locura, eh Cuidado con la izquierda Cuidado con la izquierda Cuidado con la izquierda Cuidado con la izquierda Es que no veo, eh Estamos muy expuestos aquí, eh Sí Van a venir por detrás, eh, Juan ¡Juan, Juan! Aquí, aquí, aquí Hay gente, chicos Subí, subí Tenemos gente detrás, Juan Sí, sí, sí Buena, buena esa Buena esa Subirse, subirse O sea, que tenemos dos, eh Hostia, cuánta gente Cuánta pena hay, ¿no? Hay mucho equipo, eh Pero eso que es el torneo oficial de... No tengo balas de AR ¿Me das, eh, Mangel? ¿Me das balas de asalto, tienes? Eh... Hostia, te la ha dado toda Sí, sí Ahí debajo, eh Vení aquí abajo ¿Abajo dónde? Mangel, detrás, eh Yo no estoy bien equipado, eh También te lo digo Buenas Grandes Pues ahora los de delante Los de delante son el problema ahora, eh ¿Dónde está el lanzapapaya? La he liado La he liado ¿Dónde estoy? No veo La he liado Se ha peido el churumbe Se ha peido el churumbe Es mejor la táctica o la corredera Cuidado, que encro, que encro, que encro No veo nada, no veo nada No me fumo a un porro aquí en los altos, eh Estamos dentro de un submarino Lo he reventado a ese tío A ese tío Hace botar Buah Vale, ahí hay un pavo que... Toma, le he dado Buenas Hay tres... Hay tres blancos Cuatro blancos Hay cuatro blancos Nos van a reventar, tío ¿Habéis matado a alguno para lootearle? Porque es que no tengo nada Sí, 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 sí Joder, me cago en la... Aquí tenéis de todo, chicos Madre de mi vida lo difícil que es dar de lejos, tú Señores, yo creo que deberíamos lootear un poquito, ¿no? Porque yo estoy ya falto de bala y de todo Hijo puta Mira, que le jodan al lanzacohetes Que lo quiera que se lo quede, tío Alguien... Vale, os estáis pegando con peña de atrás, ¿no? Sí, me están disparando Tío, yo el humo no lo quiero, eh No, tira lo mejor, manje Hay aquí un lanzapapayas, ¿eh? ¿Alguien lo quiere? Igual lo llevo yo Yo quiero misiles, si me dais misiles Yo tengo misiles, creo Yo llevo el lanzagranada, si me dais misiles, guay Vale, yo te doy, yo te doy Con mira, renta, no sé si renta ya Mangel, cuidado, no te vayas solo Pero malo, malo, eh Sí Me voy a coger este de sin mira, el de asalto normal Y si alguien me puede dejar balas de asalto, por favor Que estoy pelaísimo, tú Toma, eh... Esto... Grande, tío, perfecto Y te puedo tirar balas de asalto unas pocas Eh, pocas, sí, las que sean Ya está, grandes Con esto... No, no, no Os tiro un par de minis por aquí, ¿eh? ¿Cuántas llevas tú? ¿Cuántas llevas tú? 50 Vale, pues quédate, yo voy con 77 Vale, vamos, eh, que se puede Esta es la típica, que no hacemos nada, pero la ganamos por la cara Alguien tiene 300 balas de asalto Vaya muy cargado Vale ¿A dónde vamos? Pues... Yo me iría posicionando, iría más al centro de la zona A la Alameda, a la Alameda A la Alameda de... Vamos al crate con dos cojones Al crate que hay en el mapa Dale ¿Lo veis? El punto violeta Oye, ¿queréis un fuerte o...? Sí Me lo llevo, ¿no? Llévalo encima, sí Es bueno... Vamos No se ha salvado, de hecho Podríamos ir a la Alameda, al monte y ponerle fuerte y desde allí ya lo reventamos a todos Pero bueno... Dale guay, ¿eh? Alguien quiere un... Nah, da igual No llevo nada de movilidad Ya te voy a coger ganzapemos ese, loco Es... Es épico, ¿no? Claro, claro Había una... Escopeta, que no me apetece, coño Os calláis ya Yo, 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 yo ¿Y yo por qué estoy entrando en esta casa? Si esto está ya más looteado que... Yo esta no está luchada, eh Vale Cuidado por aquí, eh Ay, mierda Buah, es que llegan a guitarra el sprint y la cagan, la verdad Ya, y eso que yo quiero... Igual es que hace que no... Un lanzagranadas aquí Me da de misión de que se gana antes Aquí había uno, ¿no? Ah... Algunos se han quejado de eso, eh Enrique... ¡¿Qué?! ¡Esta es la del Witcher! ¡La Siri, la Siri! ¡La del móvil! ¡Tiene que haber otro, otro! Ah, no, caja negro ¿Dónde, negro? ¡Obvio! ¿Muerto otro? ¡Grandes! Bueno... Algún sniper, por Dios Uno azul ¿Sí? Oh, de puta madre ¿Y un bidón? ¿De qué te ríes más, eh? No, que he dicho... ¡Otro! Y era que negro Ahí estaba... Tan a gustico estaba ¿Tenéis balas de sniper alguno? Que no tengo ninguna Eh... Sí, 23 Aquí Pero... ¿Hemos matado al grupo entero, no? Vale Da igual Llevo coche Es que si... Cogemos coche la liamos, eh Importante más es que no te vayas muy lejos Vale, ahora junto, eh Y sin coche Hemos perdido por mi culpa Y sin coche Y sin coche Si hay balas del... Vale, da igual ¿Las cajas tienen balas o no? No, no, no ¡Madre mía! Esta partida la ganamos porque tengo buen arma Eso es nuevo ese mote, eh ¿Qué quieres que haga? ¿Uno clásico? Yo no tengo aquí ninguno, creo Este Este es clásico ¡Este! Yo aquí creo que no tengo ninguno Este es clásico, mira ¿Cómo se hacen los emotes? A la vez, ¿no? A la vez Verás, estoy como una revienta en ahora ¡Qué grande! ¡Obvio! Y en el coche ¡Qué guapo! Ahí me he echado de mierda, eh Vale, señor, hay que ganarla, eh Estamos en la final del mundial ¡Vamos! A la zona, a la zona, a la zona ¿Nadie tiene grieta? No Yo no Yo tengo un fuerte, eh Decime dónde lo pongo y lo fuerteo El fuerte es importante que lo pongamos bien Estrategicamente Eso para lo último ¿Sabes lo que te digo? Vos tomas lo de cierre, lo del fuerte Yo no lo pongo... Vale, vale, tú ponlo cuando te vives ¡Hostia, me has metido! ¡Qué grande! Aquí hay algo, ¿no? Aquí no habrá nada, ¿no? Muchas gracias ¡Al moai! ¿Lo ponemos en el moai? Sí A ver, lo importante es Última zona, tener la altura Porque como aquí no hay construcciones Vete a una montaña, ¿sabes? Y ahí, mirad Los que han ganado antes, ¿dónde estaban? En una montaña, efectivamente Por la culpa del Mangel La altura le da ventaja, tío Pero podemos subir ahí arriba ¿Alguien puede llevarlo? ¿Qué quiere? Lleva uno, Mangel, creo ¿No? ¿Puedes llevar dos, Mangel? Sí, fuerte ¿Puede llevar dos? Fuerte O sea, ¿se sobrepone encima? ¿O es cada uno un slot? Pasa por encima, a ver qué pasa ¿Dónde lo viste? A ver, si no he metido yo un arma Tengo el lanzapepos y luego el combo de melee No, no, lleva el lanzapepos El lanzapepos lleva Es demasiado valioso Todo está fuerte ¿No hay como demasiadas cosas en pantalla? Aquí, 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 Mangel Aquí Ah, que la ha marcado Vale, vale, vale Se sobrepone, sí, sí, sí No, no, no Sobreescribe o como se diga Va a ser sobre Sí, es paquera Sí Sí Se pone en dos En uno Soto solitario se llamaba Escúchame, ¿se puede poner un fuerte Y encima del fuerte otro fuerte? Claro Es muy probable que sí Puede, igual sí, eh Voy a poner aquí la torre de Mordor, tío Se buguea el juego y se te apaga el ordenador ¿Queréis ir a...? No está permitido, ¿no? Eso ¿Queréis ir al drop? Vamos Venga, sí, sí No, yo no iría, eh Porque va a haber gente que lo va a matar Pero mira Mira, mira, mira Venid para acá Estáis bien de... De vida, o sea, de todo O sea, a mí me vendría bien una... Un escudo, o sea... Te puedo dar yo el escudo gordo Yo tengo uno de los gordos, gordos, gordos El obeso El de 15 segundos Yo quiero ir para allá Mira, mira, Sisi en la tirolina Tíratelo ¡Hostia! Ay, pero estoy demasiado, eh Hay tiros para aquí ante, eh Tres cofres aquí Si quieres, guárdatelo, guárdatelo para ti Por ahí, por ahí tirolo No, no, tíratelo, tíratelo, está bien Es que para medio, bueno... ¿Lo oís los tiros? Sí, pero quiero pillar la altura que llevo sniper A ver si puedo captar algo Tenemos altura aquí ¿Pillo eso o no lo pillo? Aquí están, eh Sí Gente, finis Voy No tengo tiro Son malitos, eh, yo creo Bajo Muerto Cuando me digáis le pongo el fuerte donde queráis, eh Tengo dos Me he cargado uno Por aquí y por aquí el otro, eh Estarán por arriba, cuidado ¿Subimos a esa montaña? Sí, es que deberíamos subir ya a algún sitio, tío Hay que estar en un sitio Quedan 13 solos, eh Quedamos 13, mejor dicho, ¿no? ¡Felix! Tengo... Tengo... Tengo cristal para volar, eh Si estamos jodidos Joder, no vea, ¿no? ¿Estamos en fábrica o qué? Como en los viejos tiempos Eso es OG, ¿no? ¿Cómo subimos arriba, tío? Es que claro, ¿sabes lo que pasa? Que este mapa estaba hecho para construir y había montaña Claro Que había que construir, ¿sabes? ¡Ahí hay uno! Eh, los veo bajando las golinas ahí ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Va al drop, para al drop! Le he dado todas Está intentando lo otro, no lo va a lotear Van a venir los otros, eh Que hijo de puta es Pepos, 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 Pepos ¿Pepos? Sí, 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 sí ¡Ha venido ese canal, me cago en Cristo! Pepea, Pepea ahí, Pepea Se ha ido, está abajo el tío Se ha mirado, eh Pepea Se ha mirado, se ha mirado Tumpao Eh, ah, no Bueno, si ese río no es Bob ¡Poco fuerte! ¿Poco fuerte o no? No, no, todavía no va ¿Pero qué? Si no hay nada, ¿no? No, ¿cómo que no? Hay que ir a la zona, eh Me han disparado a mí Eh, le metí 110, le metí 110 Pushadle ¿Pushamos? ¡Piquea si tienes huevos, cabrón! ¡Está ahí! ¡Se va, se va, se va el pushy! ¡Mira que ni pasó! ¡Te has tirado otro rato! ¡Toma! ¡El hoyo! ¡Otro, otro! ¡Delante! Dios, la que le he dado, eh A la izquierda Detrás de la piedra esa Cuidado Me está disparando La zona, cuidado, la zona, cuidado, eh ¡Joder puta! ¡Piquea si tienes huevos! No le vi el blanco ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Vamos, vamos! ¡Muerto! 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 ¡Mucho cuidado, chicos! ¡El botis! Señora, quedan siete ¡Están aquí abajo todos! ¡Están todos igual! Me la estoy jugando de manera increíble Pero bueno ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¿Y esto qué es? ¡Está muy tocado! ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Falta uno? Está en la casa creo, eh Está cerca, sí ¡Muerto! 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 chuenos por la espalda ¡ Wait! ¡Muerto! 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 Es que me cago en la puta Es que me cago en la... ¡¿Para qué? ¿Pa qué? ¿Pa qué, tío? ¿Pa qué? you me A1 ¡Chogas! ¡Te amarcas! ¡Chogas! Todo depende de ti ¿Buena? Pique ahora si quieres huevos Buena No, 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 no No des por culo, Juan Quedan 22 Buena Quedan 22 todavía, eh Toma Yo tengo que rematar Te la marcas, eh Ay, no le di de milagro Yo que se la va a hacer, que se la va a hacer Pero no sabes donde estoy, ok Si, ya lo han visto, ya Ah, vale No Está bien, está bien, está bien Que me pusean si tiene cojones Está bien de toda España, eh Escopete, escopeteale ahora Estamos ahora mismo en la red de esto ¡Escopeteale! No, 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 no Escopeteale ¡Aguel, bueno, bueno! ¡No! ¡Segundo! ¡No! Hemos quedado tres segundos ¡Me tiré un petazo! Vamos, vamos, estamos enchufados La siguiente se gana Tres, dos Sí, sí Tres, dos, uno Pero porque no ¿Por qué no has copeteado hoy? Bueno, la verdad la ha hecho bien Pero también la me la has matado Tío, escúchame No, no, le metí escopeta, eh Le metí escopeta Es que Le metí solo un tiro Teníamos que haber puesto el fuerte En un sitio alto Y habernos quedado ahí, eh Ahí estábamos Habría que pillar mi grieta En mi grieta Subíamos a la montaña Es que Hemos puesto el fuerte Y había gente justo encima En una montaña Entonces desde arriba Sí, sí, sí Es que ha sido el peor fuerte de la historia Sí, sí He caído en la mierda esa Y me han puesto hasta arriba Me he ido esperando Para poner fuerte con ilusión Y al final lo he puesto en el primer momento Vale, vale, vale Bien, 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 eh Bien, bien, bien Bueno, hemos quedado tres, dos Y esa vez O sea, nos estamos quedando Treinta y cinco Quiero decir Tres, dos No, no, está bien O sea, no me jodas Ahora viene el uno 100% Ganamos tres Hoy ganamos tres Ganamos tres 100%, tío Alturas, alturas Las claves son alturas Que no se puede construir, tío Es que al no poderte construir Les cuesta subir a todos Hay un gancho Además nos podemos resucitar Vale Señores, creo que ya ponemos dos subes Está el chat como un mierda, ¿no? En plan, muchos niños, supongo Por solo ¿Cómo? Uy, qué temazo Oye, hay fuego ¿Dónde? No sé Una animación de fuego Vale, señores Vamos Todo el mundo enchufao, ¿eh? Todo el mundo enchufao Que esa la ganamos ¿Queréis ganar? Hacedme caso Tenemos que ir a Aterrizar Afortunado ¿Dónde? Marca Aterrizar Afortunado Vale Si queremos ganar Vámonos a la punta del mapa Let's go Exacto Y carneta comprometido Es que era entonces Chalapear toda la partida Vámonos a ir La zona nos pillará Moriremos por la zona Y ya está A ver, lo bueno es que ahora Puedes correr, tío En el Fortnite original no podías Entonces ahora la wave Es más Ahora Vamos Vamos a ganar esta vez, ¿eh? Esto es como para ti El WoW Classic, ¿no? En plan, para los jugadores de Fortnite Sí Literal Es como el WoW Classic Rollo, quieren volver a lo que era antes Que era mejor Efectivamente Cada 10 años me acabo de volver a lo anterior, eh A Megasso, sí, sí Pero con todos los juegos del mundo, tío Hostia, que hay otras cuadas, eh Un equipo entero Detrás, eh El torneo de... El torneo tuyo Todo volverá atrás, siempre Sí, sí Porque lo de antes era mejor Porque antes te podía decir Antes yo podía decir cualquier cosa Ahora no te puedo decir nada No te puedo decir nada Estamos en la vara del bar Estoy jodido, eh Arriba, creo No me jodas, porque yo no tengo nada Yo spameo esto Y si alguien cae Y no se muere, ¿no? Tócate la pollita, ¿no? Esto Vaya mierda Escopeta mandado O lo que sea esto, tío Yo he gastado todo Y ahora seguramente me haga daño al caer, ¿no? ¿En serio? ¿No tengo nada? O sea, el loot en este juego, ¿de dónde está? No lo sé, tío La verdad es que no hemos ido para nada Oh, tengo una puta escopeta gris Let's go Wow ¡Ay, ya me está follando el culo! ¿Y eso? Invita, ¿no? No, no, lo he tumbado Lo he tumbado Vale, voy Es un botardo No hay bot ya, te lo digo yo Yo sí que hay ¿Cómo va el bot si está petao? Hay cola para entrar al juego Eh, negro, ¿qué tal? ¿Estás bien? Mal Voy Mal por decir algo No sé Me lo acabo de marcar, loco Remata que Un botardo allí ¿Dónde? Yo no veo a nadie, ¿eh? ¡Necro! Si saltan no son bots, ya te lo digo, ¿eh? No están parados para eso Lo siento, güey Vale Tengo grieta otra vez Por si tenemos que fumar polvo Eh... ¿Qué? ¿Ha sido tú, Juan? No No, sí, yo acabo de llegar Que no, que no, que no Que ha sido Un bot Qué susto, gilipollas No me he cagado Pensé que me mataban Ha sido un bot Eh, bidón, bidón, bidón aquí Que se lo meta alguien ¿Alguien me puede dar balas de... O sea, misiles, ¿tenéis? ¿Os sobran? No, nada Vale Yo tengo cero Oye, mierda Tengo cuatro, tengo cuatro Mierdón de loot aquí, ¿no? ¿O qué? Eh, chicos, el barril aquí El barril aquí Madre, deja de reír, tío De puta Vemos acá Esto qué coño, ¿eh? Nada Oh, ya ¿Qué es esto? Ah, una rampa automática Eso no estaba, ¿no? No, una rampa no Has puesto el fuente portátil, ¿no? No, no, no Otra vez está fuerte Otra vez está arbusteado, tío Sí Tío, a mí no me gusta la pump ¿A quién le gusta la pump? A mí me gusta la táctica Oye, ¿habéis cogido el bidón? No Es que me sigue saliendo Márcalo No, yo no No, yo no lo he cogido Coño Sí A ver, la corredera está stop Que se lo enchufe Mángel o negro, ¿no? Pilladlo, pilladlo Pero no lo dejéis ahí ¿Me lo enchufo? Sí, enchúfatelo Mángel Y señores, hay que rotar ya Hay que irse, hay que irse, ¿eh? Va un mal, ¿eh? Que se lo enchufe Mángel Y vámonos Me lo enchufo Ahí va, ¿eh? ¡Por ustedes! Y es que ya no se puede decir nada No se puede decir nada ya, macho No se puede decir nada ya Me imagino con un palillo en la barra, tío Con el mondadiento en la boca Es de los de yo Yo, yo Es de los de yo Oh, yo quiero decir nada, macho Por favor, te lo pido, tío Cogerá La pariente me tiene retenido Bomba fétida No puedes decir nada ¡Eso era, ese! ¡Eso era, ese! ¡Eso era, ese! ¡Eso era, yo! Seguimos por el río, ¿no? Esta partida huele un poquillo a coño, ¿eh? Vamos a ganar ¿Dónde huele a coño? ¿Ah, se puede decir coño aquí, entonces? La partida, claro, coño Dentro de los forras y si fuera, ¿no? No, con Vegetta no se puede decir coño No puedes decir nada, con Vegetta No puedes decir nada No puedes decir nada, antes Antes con Vegetta se podía decir cosas Ya no, en verdad con Vegetta nunca se ha podido decir nada, ¿eh? Antes sí decía palabrotas, muy al principio ¿Tú te acuerdas del vídeo ese que estaba jugando alrededor de Enti? Sí, sí, hombre Pero cabrón, me lo veo todos los días, tú Todos los días te dormía, alguien quiere esto Con mira que lo pille Es el único vídeo en el que puede escuchar Vegetta decir hijo de puta Y cosas peores, ¿eh? Censura, ascensores Aquí está lleno de luz ¿No has visto ese vídeo, Choca? Yo no lo he visto Yo tampoco Hostia, busca Vegetta palabrotas ¿Se llama así? No, pero yo lo encuentro así Mítica búsqueda Sí, pero que lo ves todos los días, en verdad Habrá fotos Eh, tengo que estar rodeado de zombie Hay discoteca Hay discoteca Oh, me acuerdo de esto Juan, Juan, mírame, mírame Mira, chocas Eh Vaya, viene la discoteca, en verdad, eh Vaya, viene la discoteca, tío Sniper, Choca Yo voy a la sniper si la puedo pillar El bidón Es verdad, el bidón Para mí Vidoneate, Necro Voy, voy, voy ¿Dónde estás exactamente? Vidoneate, hijo Vidonea Necro, ¿quieres el bidón? ¿Dónde viste el sniper, Juan? Toma Me pone nervioso en arbustos, te lo juro Eh, aquí, aquí, aquí Ah, alguien te lo ha quitado Había un sniper aquí abajo Alguien te lo ha quitado Yo no, yo no he sido Ah, he sido yo, he sido yo He sido yo, he sido yo No, pero si lo quieres llevar, llévalo No, no, llévalo tú, llévalo tú Llévalo tú, llévalo tú Llévalo tú, eh ¿Cómo se quitaba esto? Señores, zona, zona, zona Vale, te doy esto si quieres Vale, ahora voy Estoy tomándome un pizcolabis ¿El qué, el qué? Este es de repetición, ¿no? ¿Tienes balas pesadas? Eh... O este va con balas No, sí Esto, no, esto es de... Las gordas gordas Sí, 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 sí Esas Es que me lío, tío De las balas de fusil A las gordas Este es de repetición, creo Las gordas Ya no te puede ir a Ya no te puede ir a Ya no te puede ir gordos Llevo un beso Es... Señores, una grieta aquí ¿La pillamos? Yo tengo una grieta también No, pero aquí hay una sin gastar ¿Sabes? Aquí hay una anormada en el cielo ¿Sabes lo que te digo? Podemos ir más rápido si queréis, eh Chocas, ¿quieres ir más rápido? Vamos Mierda, no ¡Qué buen trabajo! ¡Ey! ¿Aquí lo veis? Pillamos la grieta Venga, todos, todos Vamos, eh Tres, uno, dos y tres Como en la piscina cuando eres niño Uno, dos y tres Vamos Al loot Vamos al loot No hay huevos Al loot, al loot, al loot Al loot, al loot, al loot Al loot, al loot Al loot, al loot Al loot, hombre, al loot A la caja azul ¿A qué caja? A la caja azul ¿Dónde? En el mapa Para 27, tira por ahí Tú sígueme a mí No te puedes ir, nada, macho ¿Vos me está la caja azul? Tenéis balas de pesadas Aparte de Mangel ¿Alguno tenéis balas pesadas? Yo estoy pesado Pero no tengo balas pesadas ¿Balas pesadas cuáles son? Las de punta blanca Las de punta blanca O sea, las de sniper Toma, tengo seis Nada más Las de sniper, sí ¡Sei! No, no, pero me viene ¡Sei! Cervecita y triple kill Se viene ¡Sei! ¡Megro, tío! En serio, ponte en serio O sea, quiero decir Escúchame, en la caja Tres meses medio borracho En el Don Star, no me jodas, eh La caja está alta, eh Sí, pero yo tengo una escalera De estas de portátil Mira, y hay una grieta Adelante, también Un portátil de ba... ¡Y una grieta, grieta, grieta! ¿Grieta, no? Llegando Un portátil para I.O No hay nadie, eh No, estoy en la caja La pillo ¿Qué hay? Nada, ¿no? Hostia, vaya mierdonazo Vaya mierda más O sea, es la mayor mierda Que he visto en toda mi vida Pero total, eh Pero qué puta mierda es esto Venid arriba, venid arriba Los voy a coger porque soy pelado, tío Pero vamos Tres granadas Juan, ¿quiere una...? Bueno, da igual, da igual Flada ¿Cómo se sube ahí arriba, Choca? Todo el día Por la cuerda esta Que hay aquí Por la cuerda... Me encanta el fornit Te lo juego todo el día Ah, bueno, es verdad Desde ahí no se llega Claro Pero mira lo que voy a hacer Atento, atento a la jugada Enemigo abajo Amigo, mi amigo abajo ¿Amigo dónde? Ahí abajo Lo he marcado, punto violeta Pero esto también estaba en el 2018 Sí, no, sí Lo veo Le he dado una Está aquí dentro Haciendo 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 Hay otra palería, eh Entre la arboleda Vale, el sniper está muy OP, ¿no? 42 ¿Vale? ¿Vale? Está aburrido Está caído el solo Vale No, no, lo he tumbado yo Voy a ver lo que tiene, eh ¿Quién falta? A ti tomas las pesadas, chicos Joder Ya, no tengo, tío Pero han muerto todos ya, señores No Sí, 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 han muerto, han muerto Han muerto, han muerto Balas pesadas, tengo una, ¿quieres? Una solo, está bien Una solo, sí Bajo, bajo, bajo Pero una, quiero decir una, una Sí, sí, aunque sea una Es que me queda... Esa va a ser la... Esa va a ser la que mate Uy, ha salido al grupo Se ha unido a Nervi Se ha unido a Nervi al grupo ¿Pero es Nervi de verdad? Sí Cuarto, uno ¿Hemos estupado otro? El de la izquierda está blanco ¿Han tirado fuerte? ¿Qué hacemos? Sí, sí, no, rushada, eh ¡Vamos, mazo! Ha cogido, ha cogido a uno Muerto, uno ¡Muerto, uno, no, no, no! Pero, ¿por qué me han dado tan rápido? Chas, ¿por qué me han...? ¡Ah, por detrás! Todo el mundo ¿Quién me ha tirado una grieta? Yo no Porque yo estaba yo ¡Vado, este! ¡Ah! ¡He quedado uno, quedado uno, quedado uno! ¡Vamos, vamos, negro! ¡Vamos, dos, dos, dos! Perdón, dos, perdón Voy a ir a servir Cruciales que los matáis ¡Qué grande! ¡No! Me muero, me muero, me muero ¿Los matáis o no? ¡Buah, vienen tres más! ¿Qué es esto? ¡Hostia! Tío, que ha ganado una, eh Tío, claro que vamos a ganar una Pero esta gente Porque vienen tres más Qué pena no tener más balas de sniper Que les tuve que rushear Si yo no tengo más balas Los mando, joder Hostia, la semi-sniper Es buenísima, eh ¿Pero te gusta el sniper en este juego? ¿No te parece que la bala va muy lenta? No, en este no Tanta No tanto como en el Fortnite normal O sea, estaba bastante rápido Sí, es que la bala del sniper Va como Como que pesa 40 kilos Sin pegarnos con nadie Cuando llegamos a este punto Nos calentamos Sí, es verdad Nos motivamos Yo he cogido una grieta Me he tirado por ahí Con el chocas Y otro por ahí Sí, sí, sí Yo me he metido full dip De todas maneras Mira a la gente que nos ha matado Mira como cambia de arma A este niño le han quedado nueve, tú Hombre, obvio Este tío lleva repitiendo El primero de las estuas Luego cambia el arma Si el hijo de la gran puta Sal a la calle Claro, coño O sea, va por ahí Mira, va baseando Cambiando arma Haz un emote Si nos estás viendo Haz un emote Cabrón Te imaginas que hace un emote Me quedaría loco Ya, ya, ya Ya hay que empezar Escucha, yo quiero jugar con esto Quiero jugar con esto Quiero jugar con esto Me compré a ella que es que le tomas ilusión Coño Sí, sí, está bien ¿Por qué no busca? ¿No será porque está Alex bien en el grupo Y no nos deja? No, está buscando, Juan A mí me sale buscando Sí, está buscando Sale el team Ah, vale, vale No, esperando al líder Entonces habrá ido el grupo ya, supongo Ahí está Habrá visto que estamos Bien, bien, bien Ahí está, ahí está Ahí está Me encanta el Forni Te lo juego todo el día Esto no es mine Que no me encanta Qué bueno Eso lo hizo Maximum, ¿no? Con John Deslizándome, a ver Escúchame, tenemos que ganar una, eh ¿Ese tema lo hizo Maximum, Ángel? Sí, sí, sí Y fue viralcito, eh Sí, sí Vale Con la canción de... ¿Cómo se llama? De Drake, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa? ¿Cómo se llamaba, tío? ¿Money? O algo así, seguro ¿Money? ¿Se viene? Ah, God's Plan God's Plan, coño Vamos Me toca el escóquer a mí, ¿no? Tengo una... Pero esto... ¡Ha servido colesterol! Mi sitio favorito para comerme tortillas ¿Sí o no? ¿Qué es esto? O sea, habéis cambiado de... ¿Qué es esto? El primer equipo Alcance el objetivo de eliminaciones Gana, ¿esto qué coño es? Esto no es Battle Royale, eh ¿Qué has hecho, Chocas? No, ha sido Lesbí No he cambiado nada No he cambiado nada Salí a la sala Pero a Lesbí, ¿qué coño? Pero vamos a ver Ha sido Lesbí, se ha metido No ha cambiado el modo y se ha ido Pero eso... ¡Cocas de construcción! Volver a la sala A ver, pero yo no he cambiado el modo Pero eso qué es Refriega de equipos Ha sido Lesbí Ah, ha sido Lesbí 100% ¿Es una troleada de Lesbí esto? Puede ser, eh Puede ser que nos acabe de trolear No es propio de él, eh No es propio de él La verdad es que no Oh, mira a quién me pongo yo Esta tía es mídica también Se lo pone el juego por default Ah, vale A Lesbí tiene la culpa Ya lo dije Eh... Chocas cambia a lo otro Me voy a poner el señor detrás, carroñero No puedo decir nada ya Eh... ¿A dónde vamos queréis decir? Ah, vale Mira, al entrar a Lesbí Éramos 5, no 4 Entonces el modo se cambia automáticamente a este Porque sí que puede jugar de 5 A modo a Lesbí Ah, joder Cómo lo ha liado a Lesbí, eh Madre mía, tío O sea que lo ha liado de verdad Un momento, me ha pillado una skin, chicos De esta, la nueva esta Eso cuenta como UG, ¿no? Porque es un oso Señores, dale... Sí que no lo podía hacer Cambia Dale dos minutillos al negro Que lleva cinco minutos sin gastar dinero Pues más o menos Pero ¿y dónde está la tienda? Tienda de objetos, sí Pero ¿qué estáis haciendo ahora? Ah, compras cosas, ¿no? Yo estoy en el menú, yo estoy en el menú esperando Le doy a listo No, pero que esto está en... En refriega de equipo, Choca Yo tengo 1.700 piece buckets Pero que yo no he cambiado nada A ver No voy a comprar yo nada Yo ya no A ver, refriega de equipos ¿Pero qué cojones es esto? Quita, coño Jugar Refriega de equipos, no Cero construcción Ahora Ahí está Cero construcción Vamos Yo no lo he cambiado, te lo prometo No sé qué ha pasado Que no, Choca Que ha sido a Lesbí Al meterse en el grupo Ya somos cinco y no cuatro Sí Y se sopea el único modo que tiene cinco Exacto Exacto Ah, estas skins son limitadas Y solo cuando... Otra skin sí tengo Voy a ir con la camiseta Con la polera de Argentina Voy a ponerme al cargo Negro, cuando termines de gastar dinero Dale a listo Ya está, gracias, Juan El tío de Stonks Te mete un parado Me flipa, eh No, Juan, yo te he regalado una skin No la he puesto nunca Es durísimo ¿Cuál me has regalado tú? Tú me has regalado una skin Sí, la del muñeco ese que tienes en casa El taterrestre Ah, sí que me la puse, cabrón El taterrestre Sí, es verdad, mira Hostia, qué guapo tú Hostia, qué guapa Con esta ganamos, eh Con esta ganamos Venga, venga, me pongo esta Está guapa, eh Taterrestre ¿Qué? Taterrestre Y puedo cambiarme el estilo Mira, me puedo poner Ah, pero le puedo cambiar el color Azul, ¿no? Mejor No, no, verde, ¿no? ¿Verde? Verde Verde marciano Verde y con la gorra del rubio La gorra de Fólagor Parece Fólagor ahora mismo, eh Es verdad, eh Ya si es uno de puta, va Tiene el mismo pelo Pero Fólagor sigue siendo calvo O sea, o ya se le ha crecido, ¿no? No, no, o sea, quiero decir, claro O sea, Fólagor tiene lo que tiene ¿No? En plan ¿33? ¿Y qué tiene? ¿33 qué? ¿Qué dices? ¿Qué conversaciones, tío? ¿Y qué tiene? Pues no tiene O sea, tiene poco, ¿no? Pero digo que se habrá rapado Y ya está creciendo, ¿no? Le está creciendo Pero le crece por los lados nada más ¿Cómo? ¿No has visto una foto de Fólagor Fólagor rapado? Como a mí el pelo Pero se ha rapado en plan Por un reto o algo, ¿no? Supongo Por lo que yo entiendo A Fólagor le sale por los lados Pero por arriba Pues flojea bastante O sea, como a los calvos O sea, como a los calvos de toda la puta vida O sea, que es calvo de verdad Sí, sí, claro que es de verdad Sí, sí ¿Qué dices? Que sí, lo que pasa es que usaba La técnica mítica de echarte el pelito Para el lado Para que no se note ¿Y la gente se lo dice? ¿Y la gente se lo dice? Pues yo qué sé Supongo que sí, ¿no? Yo creo que por eso se ha rapado, ¿no? ¡Colesterol! Con la cara Hace un aviso De repente Colesterol, chico, tenés cuidado Tenés cuidado con el estero Colesterol Típico aviso para cuidar a los colegas Venga Llegamos Sí, sí Vamos Antonio Recio Typehead Ahí está Antonio Recio Typehead Ya me siento más Ya no voy a decirle más calvo a Fólagor O sea, de hecho nunca se lo digo Pero me siento Pensaba que era porque se había rapado Y ya está A ver, yo creo que a Fólagor le da igual, ¿no? Pero como Graves, ¿no? Una vez se rapó Yo me voy a decir Graves Calvo Hostia, yo no sé si llego ahí, ¿eh? Para mí me siento mal, tú Yo no me quería defender, ¿eh? Nos quedamos aquí En las cabañitas Eh, ¿dónde? Voy para allá, sí Llego, llego, llego Aquí Llegas Venga, túneles, túneles Túneles entonces, túneles Marcaza el nuevo destino Aquí, aquí, aquí Violete, violete, violete Hostia, viene tela de gente Viene tela de gente, ¿eh? Nada, ya no sé dónde estoy, ¿eh? Viene hasta mi puta madre No, esto es un... Ghosting histórico, ¿eh? Ghosting, ¿eh? Es que yo pensaba que eso Había un cofre Más es que no te rayas, coño Que no pasa nada Luego te mandaron un WhatsApp al fólogo 0,07, boom, boom Iba a decir que te aparecía otro, pero... Señores, estamos Y hay mucha gente aquí, ¿eh? Cuidadito, cuidadito Escurso, escurso, escurso Eh, oiga, gente Que viene la séptima Lo que tienes que hacer para ganar Negro es decir I'm vengeance Dios, es que le sale Te sale igual, tío Es una locura Me pongo la aquí si quieres luego Eh, no, medalles No medalles, tío ¿Dónde? Yo qué sé En la ahí del caserío Choca, habla, ¿está bien? Eh, tumbados dos abajo Uno muerto y yo otro tumbado Esperadme El colesterol no ha venido bien, ¿eh? Estoy llegando, ¿eh? Estos son botas ¿Quién es el que falta? Vale, tenemos la tarjeta de Mangel, ¿no? Lo revivimos Sí No sé lo que hacía Pero es como que 400 metros Pero es que hacéis en túneles vosotros ¿Y tú qué haces allí? Pero si me ha dicho calesterol, ¿no? No, lo hemos cambiado a última hora ¿No te he enterado? Te revivo aquí Ah, porque me estaba explicando En el chat sobre lo de Foragor Ah, coño No, calla A tomar por el culo Tengo la tarjeta Eh, negro He estado borracho ya, tío Me he equivocado No, ojalá, pero no Es la realidad Es la realidad, chicos Vamos, vamos por la tarjeta de Mangel Vamos, objetivo revivir a Mangel Sí, sí Vale, vamos a por él Vamos a por él O sea, por él no Es que os doy contenido, ¿sabes? Ahora tenéis que... Claro, coño Esto es una misión del GTA Side quest Vamos Una misión de The Wiseau Vale Casemiro colesterol ¿Cuando te han matado era mucha gente o no? Eh... ¡Ahí, ahí! ¡Atrás, atrás, atrás! Que no podemos, no podemos No podemos Sí, sí, vamos, vamos Pues me despido de esta partida ¡Me he reventado, muerto! Me despido, chavales Que no, coño Que te calles un momento Vamos otra vez para atrás Tres minutos quedan Hostia, me estoy volviendo a los cofanes Dale, dale para atrás, amigo Sabes que hay tiempo límite, ¿no, Juan? Sí, estamos yendo Por favor, no me hagas obvia, cabrón Lo tengo arriba Son tres minutos Que si da tiempo Claro, por eso digo A un segundo cada metro ¡Un tío! Juan, tengo una pistola, eh No, espera No, 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 no Está muy tocado, eh Está muy, muy tocado Hostia ¡Ese me ha matado! ¡Ese me ha matado! ¡El que queda el único! ¡Vamos, ya! ¡Revenge! ¡Hay otro abajo, eh! ¡Vamos, revenge! Juan, Juan ¡Vamos, hija negra! ¡Ese le va a la aguja! ¡Buenísima, Krato! ¿Era Krato ese, no? ¿Era Krato ese? ¿Quién es el otro? ¡Hay un puto arbusto, Juan! ¡Cuidado, Juan! ¡Cuidado, Juan! ¡No te expongas! ¡No te expongas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Por el culo y por la boca! Estoy safe, eh Chocas Y Juan, no lo sé también Por el culo y por la boca Yo también estoy safe Vamos a ganar Lo he reventado, lo he reventado Buenísima, buenísima Mira, yo estoy aquí, eh Yo estoy safe abajo y Juan arriba Vale ¡Vale! ¡Y está durmiendo, Aldu! ¿Lo escuchan, no, Chocas? Nada, me han reventado Ya eran dos La trola he hecho ¡Va, va, va! ¡Que no me caiga, que no me caiga! ¡Va, va, va! Sí, lo siento Es que me quedé atrás para lootear Tengo la teoría de que si queríamos ganar Deberíamos ir a pisos picados, eh De primera No, 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 no Mangel Es que el problema es que pisos picados Falla el puto escopeta No, 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 no Si a pisos picados, Juan No, yo estoy de acuerdo Vamos, vamos Sí, sí, sí A mí me esconde O sea, si nos matan pronto Pues empezamos otra rápido Pero si ganamos Salimos reforzados Porque hay mucha gente ¿Sabes lo que te digo? Vale, vale, vale Vamos, vamos Pero tenemos que caer todos En el mismo sitio Todos Importante Me parece bien No me voy a dejar el cargo este Chocas tiene que estar echadito para delante Parpadeando todo fuerte Esa es su postura de tryhard ¿Sabes? Parpadea fuerte Así Solo es pose Va, va Piso picado Y salimos vivos de ahí Bien ¿Vamos al edificio gordo O vamos a otro? Es al que tú quieras A mí me da igual Vale Marcamos uno Y entramos Mangel El piso picado Hace tu idea Sí, sí La pistola no es mala En verdad La pistola no es mala Tío, pega bastante Quita, niño ¿Estás tonto o qué? Hostia, pero que hay una más chinga No, aún no la había visto Esa es la máscara tú, ¿no? Guapa Pero, Mangel ¿Tu skin qué es? Un NPC Ah, el de stonks Coño, es verdad Además tienes La mochila tiene La flecha y todo A ver ¿Es una flecha? No, pero no la tienes No la tienes puesta Pero te puedes poner la flecha esta Ah, sí, sí, sí Sé lo que dice ¿Pisos? Sí, sí Además que de una, ¿eh? Pisos Pisos Al que he atavented Verla, 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 verla Verla, 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 verla El gordete es el violeta El gordete es el violeta zos A. ¡Vamos, ya, ya! Ya Si, si, go, 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 go Vamos Let's gameplay Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos A la U, a la U, a la U, a la U, eh ¿Cómo que a la U? ¿Cómo que a la U? Acá el de este que tiene forma de U Ah ¿Y cuál es el vídeo que tiene forma de U? Aquí, aquí El del medio, el gordo La de peña que cae de aquí, tú O sea, no tengo nada Madre de paro Bajo un poquito más abajo, no caigas en el tejado Madre mía Madre mía Tengo un arma, pero es una puta mierda No tengo nada ¿Qué es esto? Me he caído, estoy bien Líala con eso, ¿eh? Tengo un arma horrible ¡Hay un tío aquí! Dios, qué follada, acabo de meter, ¿no? Es que la pica silenciada Aquí de open es muy buena ¿Tenía algún arma de sobra? ¿Dónde estás tú, Mangel? Toma, eso es lo que tengo Hostia, eso es de mientras De cerca no viene bien, pero bueno Oigo tiros Un tío por detrás Me ha humillado, me ha humillado Me matan, me matan ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Abajo Abajo justo O sea, ya hice yo Nada, este es un puto friki Estoy tirando granadas Le he quitado el escudo Muerto Chúpame el pito Chúpame el pito Chúpame el pito ¿Cuán? ¿Qué coño? Chúpame el pito Es que no tenía bala Dificitada Bueno, esta ha sido mala idea Están abajo, todo el mundo, ¿no? Te la marcas No veasle más, ¿eh? No veasle más, tío Chúpame el pito Chúpame, ya está ¿No os matan a todos? Siempre queda chocar el último, ¿eh? Mátalos a todos No, es una mala idea esta, ¿eh? Buena, buena, buena Está bien, está bien Vale, la siguiente va a ser En el barrio ese ¿Cómo se llama? No, verde La siguiente La siguiente No, un sitio más tranquilo, por favor Que está visto que Como vayamos a una ciudad grande Nos matan Sí O sea, no podemos caer Todo el rato en Madrid Hay que caer en el gallinejo Hay que caer en Ciudad Real Parque placentero yo veo bien, ¿eh? Venga Pero depende de cómo vaya la línea Pero que, hacerme caso Que vamos a ganar seguro Porque hemos quedado terceros, segundo, tal Esto ha sido más trolleado Porque pisos picados es trolleado al final, ¿sabes? Es mucho RNG, además Y porque aquí, ahí está Dice la gente que tiene razón Aquí caen todos los frikis Aquí no vienen los malos Aquí todos los buenos vienen a... Nosotros aún no estamos finos Yo sigo con el deslizatín Aquí vienen todos los frikis a hacerse partida Porque en el resto de su vida Es concha completamente vacía Este es Ghosting Me está bailando la cara Hombre, pues claro Que Ghosting, no te jodes Hostia, esa es la de Marvel, ¿no? La tía esta Sí Mira, Cristinini, Aroji, Magici Viuda negra, tío No se ríe el puto negro Él menciona a mujer y se ríe, tío Vale Yo diría al parque placentero Porque está en medio y muy alejado Podemos estar tranquilos allí ¿Dónde? Mira, si cae por aquí Parque pues está bien A ver, no sé Yo creo muchas cosas sin desbloquear todavía Cuidado por el oasis, que tiene mucho que decir No, el oasis, no hemos ido nunca Vamos para el oasis, chicos Vale, vamos A la mitad del puto server Ese no es tranquilo, eh Hermano, el Pepo ese Que tiene los cascos de chocas Es brutal, tío Ya, ese es el Jesucristo de chocas tal El Pepo que tiene los cascos de chocas Hay un Pepo que está como hablando Mucho y muy rápido con los cascos de chocas Y al lado me ponen Una me chingan Ese puto Pepo es la otra Yo no te puedo decir nada Yo no te puedo decir nada Vale, vamos A la City, eh Vamos Ahí va a haber gente, eh Sí, sí, ya ve Eso iba a decir Ya, ya, vamos ya Como no ganemos una Mangel Que de verdad Que vamos a ganar una, coño Si ganaste tú una ayer Jugando con quién jugaste Con Vegetta, con Alevi Y con quién más No me acuerdo No me acuerdo Joder Pero Mangel Hostia, tío No me acuerdo Por nada, tío Yo caigo perfecto Voy al edificio grande Con Pereira Aquí, aquí, aquí Vale, las famas En lo alto, ¿no? Yo cuando quiera llegar ¿Me dais un arma o qué? Con Alevi 11 y con Alevi 12 Estuve jugando Imposible Con el 12, imposible O sea, tengo un tío aquí encima, eh Estoy yo encima Yo estoy ¿En qué edificio? ¿Cómo estáis? Estoy en el apartamento Joder Menor Beach Se me ha ido Tengo aquí un tío Uf Hay un tío aquí dentro, ¿no? Pascado, loco Esta partida ¿Estoy contigo, negro? Vale, voy a matar Bien ¿Quién más hay aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Ha caído o alguien aquí? Tiene que ganar una party, yo creo 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 Aquí hay gente Malito, ¿no, Juan? Malito Sí, son bots, son bots Oh, qué pena No es botero, está sacando, Juan No es botero, pero ha chupado polla Y el negro looteando No, iba a... A ver, es ni del tío, Juan No, a ver, esto sí Hostia, una P90, qué guapo Yo buscando la media hora Por el sonidito, llega el choc a la primera ¿Qué has dicho? No, 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 da igual Bueno, ese sí No, 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 pa' ti, pa' ti Que te lo mereces ¿De acuerdo? Que sí, que sí Lanza granada, alguien si lo pilla ¡Eh! Gente aquí Gente aquí, gente aquí Gente aquí Por favor Voy, voy, voy Estaré perdiendo la cabeza, tío No lo veo, Juan Tiene que estar en la casa, ¿eh? Yo voy a por ellos Me da pela, vamos Quería un poti, Canecro Y Juan, quería un poti Están ahí ¡Bum! 50 y pico Uno muerto Grande ¿Qué pasa? Toma poti Murió directo Oh, grande ¿Ha muerto directo? Dale una a Canecro, tú No, envío una poti Estoy tomándola Un biberón Tómate antes la chica Y después el grande Bueno, verdad No, no, pero que es un biberón Sí, sí, vale ¿Te gusta el bibi, negro? Tengo minis, tengo minis yo, eh Tengo minis Pero sí, tírate el gordo Yo me pillo el gordo Este me lo pillo yo Y me lo meto yo Gordos Ahí es el cofre, papá, mí Yo no se puede ir ¡Nada! No se puede robar nada aquí Vale, fuerte portátil también tengo, eh Esto lo tiramos como mangel Al lado de la montaña Y perfecto Tenemos aquí el vehículo Para irnos Aquí Oh Oye, ¿qué coches hay? ¿Solo los carritos de golf? Otro gordo Toma, chocas, fíjate esto ¿Quién quiere un gordo? ¿Un gordo qué? Yo voy full vida ya, eh Yo voy full vida Sí, sí, esta va a ganarla, eh Que sí, que sí Mira, mira Además, conduzco yo Subíos aquí Oh Qué bueno ¿Cómo se pita? ¿Cómo se toca el pito? Tomarse el gordo, eh Madre mía Yo no tengo nada melee, eh Necesito balas de sniper ¿Qué pasa aquí? Ahora, ahora te damos ¿Qué mierda es? Toma música, Juan ¿Cómo se pone música? No, no, aquí no hay Esta Rosalía, eh Ah, sí, mira Cada vez que cogemos un coche Perdemos, eh Pero esta va a ser la única Hay una brecha ahí, eh Hay una brecha ahí ¿Lo cogemos y volamos o qué? Eh... La zona es aquí, eh Nos ha pillado zona Tengo seis Vamos a luchar Vamos a luchar este Vamos aquí al escalestre Al escalestre y este Necesito melee Alcalestre, alcalestre Y eso está sin lotear, vamos Bueno, pues sigamos perdiendo la partida ¿Cómo se va? ¿Qué hace? Con la E Ah, ¿cómo se va? Con el espacio también, ¿no? Con el espacio también Saltando ¿En serio? Ah, pero eso está loteadísimo, loco Voy a pillar esto, eh Había un cofre arriba, eh Yo vi un cofre arriba ¿Qué es mejor? ¿La fama o la M4? ¿Qué está pasando? Depende ¿De qué depende? Depende de la distancia Si estás muy lejos Yo creo que la fama es muy buena Pero como estés a media distancia La fama es un poquito La fama me gusta más Vale Si solo llevase sol de larga distancia Asalto de mira Bueno, en verdad la he liado Porque tengo una de minilla Vale, da igual Aquello es un gozón ¿Lo cojo luego? Eh, poti gorda Creo que nadie la quiere Yo, yo Pa' luego Vale, pues pilla la, pilla Te la he dejado Pa' para, loco Hay aquí MP5 azul ¿Queréis un poti medio azul? No, yo de cura voy bien, maje Bueno, en verdad me la llevo Que no sé A ver, poti gorda aquí Yo llevo un poti gordo Llevas tú un mediano Y el otro que lleve Me tengo pequeño también Poto, poto es Poto, no, poto no es ¿Cómo se dice chocho poto, no? No, poto no es ¿En Argentina? ¿En Argentina no se dice poto ¿No o no? No, concha Es concha Ya, concha Pero dicen de mucha forma ¿Poto? Soy concha, entro Soy concha Aquí hay un gordo Ah, en Chile Poto es coño Ah, no, culo Oye, una pregunta Si no tienes construcción ¿Cómo puede llegar ahí arriba? Pues con un gancho, mira Mira, mira, mira Mangel, ¿tú crees que si en un directo de Vegetta Dices poto se enfada? Porque a lo mejor no saben ni lo que es, ¿no? Hombre, yo creo que no se enfada Porque a lo mejor se piensa que te va a vomitar O sea, pero yo no sé lo que ¡Eh, disparos! Sí que lo hay, eh Sí que lo hay Le he dado 22, 22 20, 21 22 Tienes un tío por la derecha, Juan 45 Estáis viendo el teléfono del telepi 21, 22 Es un anuncio Le he dado todas A tu derecha, negro 9, 0, 2 Oye, se ha curado el 21, 22 He reventado el orto Oye, qué rabia, tío Pero qué pasa Escudo roto Tú que le dan el poto Lo revivirá o no ¿Dónde está, negro? ¡Colegas aquí! ¿Qué has dicho, colegas? No nos separemos, no nos separemos, señor Importantísimo, eh Hostia, la que me han dado, eh Mira, vete a la mierda, tío Vete a la mierda Vete a la mierda ¿Tenéis balas pesadas, chicos? ¿Muerto uno? Sí, seis Son por ahí Yo también, seis Señores, aquí, 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 por favor ¿Aquí? ¿Han tirado fuerte? No se le rompe el puto fuerte, eh Yo tengo la teoría de que mucha gente nos está haciendo sting sniping, eh No, no, no creo No creo, no creo ¿Seguro? Déjame la bala de las pesadas ¿Seguro? Tropea, me la has pasado Vale, toma, toma Joder, lo que te hagan recargado Puta que lo parido, tío Me dan, me dan Hay demasiados, eh ¿Sendwich no, eh? ¿No te las tropeaste? En el suelo Tengo que darle a la gente para que se caigan ¿Cuánto, tío? ¿Cuánto? ¡Están aquí! Tengo una grieta, eh, por si acaso ¡Voy, voy, voy! Tengo grieta Tengo grieta, eh Tengo dos grietas Necesito cura de algo, cura de algo, por favor No tengo nada, eh ¿Qué quieres, qué quieres, Juan? ¡Algo, algo! ¡Viene aquí, viene aquí, viene aquí! ¡Viene aquí, viene aquí! ¡Tengo grieta, chavales! ¡Tengo grieta! ¡Corrale, dale, dale! ¡Me muero! ¡Hay grieta, eh! ¡Vámonos de aquí, vámonos de aquí! ¡Pues a la grieta y me he ido! ¡Ay, por favor! ¡Me he subido por encima! ¡No, Juan! ¡Pero la grieta, hombre! ¡La grieta! ¡Aquí, caemos aquí! ¡La grieta, tío! ¡Pero es que el Choca ha muerto, tío! ¡La puta! ¡Negro, nos la marcamos, eh! Todos tenemos problemas ¡Y Mangel también! ¡Pero es que he puesto la grieta para que vayáis todo! ¡Es una polla, en verdad! ¿Dónde estás, Juan? Estoy que escondido Estaban haciendo sándwich, eh ¡La madre que los parió! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Están ahí, están ahí Pero es muy difícil con el M4 Tranquilo, tranquilo Que me la haya marcado, eh Quiero que estéis atentos A ver si hay que troloquilla desde arriba El tío no puede subirme aquí, ¿no? ¿Quién mandará a tapar mínimo a Pablo? ¿Quién mandará? No, qué va, qué va, chicos Que no son snipers Estos son simplemente peña Que está todo el día jugando Que son niños ¿Vale? Hay gente loca de aquí ¿Sabe lo peor, Chula? Que tendrán 35 años Como nosotros Ah, bueno, sigue, sí Pero le van a refear Este botiquín me lo tengo que meter, eh Para sobrevivir Ah, le refean en mi puta cara En serio Espera que Juan se cure Kencro Que se está curando No me vivo Tengo que pillar la chapa De Choque y de Mangel, eh Nada, nada Por eso ni te rayes Tú ahora ayuda, Kencro Tengo que un tío enfrente, pero Es que debería pillar algo ¿Dónde están? Ahí, donde los cadáveres Encima Han viola esta Igual me cae encima, eh Es probable que sí Te caen, te caen, te caen, Nencro Te caen No sé No sé, son dos No, me han quedado tres ¿Por qué no están muertos muertos? Pero, escuchad No está todo perdido Está todo perdido Venga, vamos Pillo esta tarjeta Correcto Resucitas ahí delante ¿Dónde resucito? ¿Me lo marcas? En la, en la Sí No te sale en el minimapa Aquí Están allá arriba Lo veo, lo veo Pillo el demás Es que si me van a Espera, si no haga ruido No haga ruido No haga ruido Tranquilo Si me ven aquí Es streamer napping, ¿vale? No vale la pena enojarse Mira, Juan Te marco esto Si llegas hasta ahí Para allá, ¿no? Para allá Vale, vale ¿Me voy ya? Sí, sí Yo creo que Yo me iría allá Coge, coge la movida esa del suelo Juan La de ir saltando Y vas saltando A toda puta hostia Eso es, eso es Con esa puta mierda Vas Mi tarjeta no la vas a coger No, gracias Si voy para tu tarjeta ¿Cómo voy a ir por tu tarjeta, tío? Da igual No, no jugaré Ya está Hijo de puta Con el chantaje, tío Pero esto va mal, ¿no? Ahí está Vale, y ahora Entre los dos Resucitamos a estos Easy Queda tiempo De wayne más Ok, ok, ok Volvemos, volvemos Volvemos ahora Queda Nos caen encima, Juan Nos caen encima, Juan Me caen la... Me voy para atrás Vaqueaba, vaqueaba Vaqueaba, vaqueaba Pero, tío Está lo mismo, sí Además, yo va a bailar en la cara Joder Ahí me está cayendo a mí El otro encima Me ha tocado el ukelele, negro Hay un perfil en el Facebook, tío Siempre que te la chocas El último, ¿eh? El último en pie La película Pero atento El último en pie Es el que se la marca La película Ahí va Agáchate uno de la ruido Agáchate uno de la ruido Si hago esto Me fumo un petazo Hostia Es una puta basura, joder Es la mayor mierda capaz... ¡Eh, huy, huy, huy! ¡Que la chupe, que la chupe! Buah, está más muerto que muerto Ay, pero que estoy totalmente rodeado Pero ¿cuántos son los putos payasos? Estos tíos A ver, por el amor de Dios Esto sí que sí que era me estáis Y ahora sí, ¿no? Esto sí que no pueden saber dónde estoy Joder, cómo van a hacer Esto me gusta Porque ahora estamos en el punto En el que ya no nos hace gracia Ya nos toca la polla Ahora empiezan los cabreos Ahora empiezan los buenos Escúchame, que a ver Están haciendo estoy en Night Pink Es de ser Cuando te encuentras en una casa Sin hacer ruido Y sin nada A ver Lo raro es que no haya pasado antes Además no paran de bailar No tiene sentido que bailen O sea, está claro Que sí, que sí 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 No estoy consciente De que sois populares Tenéis bastante Bewell Y estamos aquí Conscientes Pero está guapo Matad a... A bots A streamer Mira cómo bailan Mira cómo bailan Si es que soy de ti Sniper Hijo de puta Pero hijo de puta Salió de la partida Para de bailar Para de bailar Si sois Sniper Ay, mierda Si lo son Si sois Sniper Fue un bison de 50 euros Se han puesto cuatro ya O sea, dos equipos a bailar Antes las tías Ya son los tíos Sí, sí Eh, no te extrañes Que sean los mismos Venga, se viene Esta es la buena Lo estoy viendo Lo estoy oliendo Vamos a zonar por ibas Si queréis Nos vamos a ir al punto Más random del mapa Y ya veréis Cómo aparece gente allí Pero eso siempre pasa En verdad, eh Yo pondría mano en el fuego Que están acendiendo Es que hay mucha gente Jugando Yo no jugaría rayado Con si son Yo iría a matar Y ya está Y... No, no Que sí, que sí Por supuesto Si es una cosa muy descarada De que estamos en una casa escondido Y van a la puta esquina Obviamente Claro, a mí yo Fue obvio O sea, es imposible Que sepa que estoy metido Un puto Claro, claro Claro, claro Vale Yo iría Yo iría Aquí por la puta cara Que no tiene ni nombre Vamos Así el caserío Así me caserío Vale No ha venido nadie No ha venido nadie Nos están perdonando Nos están perdonando Vamos, eh Esta es la buena Yo creo que Para ganar Deberíamos ir más juntitos Es que hay momentos Que nos desperdigamos por ahí Te lo digo Hostia, un campo de fútbol Es verdad Total, eh Mierdón Mierdón Yo me he llevado Yo me he llevado una pistola silenciada La pistola silenciada No es tan mala No, no, no No es mala No es nada malo Picotado Trae bien Amelete trae bien Loco Vale Necro, te has pasado al alangüeyo He pillado el loot No, no he podido Joco otra vez No he podido ¿Tú te lo vas a pasar? Yo sí, claro ¿Quién se lo ha pasado aquí? ¿Mangel? Yo le he metido 15 horas o por ahí ¿El alangüeyo? Yo no, yo no El lunes pasado Es mi goti del año, profesional A mí me mandaron la key Pero estuve a punto de jugarlo Pero es que soy No sé, no me gustan los juegos Seros que están todo el rato Bichos medio muertos Tal, no Soy un cagao Ya estaría Soy un cagao Que te cagas Que te cagas Que te cagas No, tú eres por el miedo No juegas, no chocas Yo no juego No me gusta No me divierte No te divierte el miedo No te divierte que también se puede decir Me cago vivo y tengo muchos sustitos Hostia, me acabo de encontrar una escarilla silenciada, tú Fusil de asalto silenciado, qué guapo Yo voy con la pistola nada más Quien quiera un poti pequeño que me lo diga Que tengo uno Yo solo tengo pistola y tres potis Mito una poti Mito poti, poti, poti Yo necesito potis también Dame un par de potis, dale Pero tengo uno, eh Vamos a buscar a otro sitio A ver, ¿a dónde podemos ir, chicos? Déjame una A pisos picados no, ¿no? Voy, muchas gracias Gracias, gracias Qué grande ese, chico, ¿no? No puedo decir nada, yo No puedo decir nada Voy a ir a snipear a la gente Por favor, señores Importante Los cuatro juntos todo el rato Pero es que siempre decimos eso Y después no Es que no sé qué nos pasa Que sí, yo estoy yendo con vosotros Que os vaya adelantado, cabrones No os vaya adelantado Vale, esperamos aquí Ah, pues no lo he visto Aquí estamos Pero juntito, eh A dos metros como mucho Sí, sí, a tres metros Sobre el cielo Es que nos gusta mucho Hacernos el héroe Vamos a pisos picados, eh Usamos No, no, no Obvio ¿Cómo que sí? Usamos al lado Venga, obvio La gente que a los dedos Estará tocada De pelas entre ellos ¡Lanzapastillas aquí! ¡Lanzapastillas aquí! Damelo, damelo Es que solo voy con pistola No, no, yo estoy aquí con vosotros No he hecho nada Yo voy contigo Como en el torneo ¿Qué cojones? ¿Qué haces ganamos de Juan, eh? Hay uno allí, eh Hay uno allí Dos Dos Hay dos Pues lo usemos ¿Ves? De cada uno por su bola No, no, no Es que yo Yo estoy con vosotros 22, 45, 78 Blanco Vale, juego muchísimo, eh Aquí estamos, aquí estamos Vamos ¡El gameplay! Vamos Hay otro más, eh He visto por ahí un rayo ¡Madre mía! ¡Otro, otro, otro! ¡Oye, pero no le he dado ninguna! ¡Mónese! Yo le he dado una No puedo subir Hay un arbusto Un arbusto Es que yo con la pistola No hago nada, tío ¿Quiere una fama? ¿Quiere una fama? Sí, dame ¿Quiere fama? Toma fama Gracias Hay que rushearles, eh Mangel, no lo podemos marcar, eh ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Que perdite Venga, pero tenemos que ir juntos, eh Mierda ¡Jale, ayúl! ¡Vamos, en la puta boca! ¡Rushea, rushea, negro! ¡Dale! ¡He apagado! ¡He muerto! ¡No, me ha tumbado aquí atrás! ¡Ha tumbado aquí atrás! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me chocas! ¡Dios mío de mi vida! Tranqui, tranqui, tranqui ¡Fallé el escopeta! ¡Es arriba, arriba! ¡Arriba! No lo veo, tío ¡Tranquilo, chocas! ¡Cuidado, arriba! ¡Que no! ¡Uy, cómo te han puesto! ¡Es que no me podía mover! No me lo creo ¡Hostia, estoy solo! Hay mucho Es que claro Piso picado Escalentado Sí, escalentado 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 Además, literal Acabamos de decir No vayamos a piso picado Que están todos los frikis No, no, yo, tío Yo estoy imputísimo prime, eh Hostia, que, que, que Que, 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 que Que ha pasado Claro, que digo yo también, eh Yo, yo, yo también estoy en mi prime Madre mía Pero que no me han dado ninguno, eh Grande Escúchame, he matado Pilladlo sin resucitar Que tenéis la movida Hay un tío aquí Yo lo quería esperarme, eh Eso supo, eso supo Me da igual Me la pela, joder No, no, pero Canegro, pero Canegro, que va a caber mucho ahora En el autobús ¡Hostia! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora le matamos a todos los debiles Tú cúbreme Están reviviendo, están reviviendo, están reviviendo Están reviviendo Estoy perdidísimo ¡No le dejáis, no le dejáis! ¿Pero reviviendo el qué? ¿En el autobús? O sea, el azul y vos Hostia ¡Mi puto padre! ¡Hostia! ¡O puta! ¡Otra, otra, otra! ¡Qué puto grande, tío! No sé ni dónde estoy, fíjate No me ha bajado ¡Lo ha matado! ¡Dios! ¡Vaya, bro! Pero si tengo una tarjeta Si tengo una tarjeta ¿Qué es esto? En la furgoneta ¡No, las tiene que aquí! ¡Ah! ¡Toma, gilipollas! ¡Toma, gilipollas! ¡Toma, gilipollas! ¡Me ha tumbado! ¡Me ha tumbado! ¡Vale! ¡Mangel, dentro! ¡Uno he tocado! Dentro de la basecita esa de metal Pero que estemos jodidos, tío ¡Humítalo, humítalo, Mangel! Lo humillas, ¿eh? Un Teresco metal ¡Más de que se cure! Nada, se cura él Tengo que curar, mi Dios ¡Está bien, cúrate, cúrate, cúrate! ¡Pillo la grieta! ¡Pillo grieta y...! ¿Hago la grieta o no? Si tienes la tarjeta Pilla grieta y revive una toma por culo ¡Vale! Me parece buena Pero tengo que pillar al canegro antes, ¿eh? ¡Píllala y te la tiras! ¡Ya, tíratela! ¡Los tengo atados! ¡Sí! ¡Me voy aquí! ¡Te marco, te marco! ¡Aquí! ¡Me estás disparando, Dios mío! ¡Dios mío, violeta! ¡Al amarillo, al amarillo! ¡Al violeta, al violeta, al violeta! ¡Al amarillo, al amarillo! ¡No! ¡Al amarillo! ¡Piro callarse un rato! ¡A cual! ¡A este, este! ¡A amarillo, amarillo! ¡Pero es que es amarillo! ¡Al rosa, al rosa, al rosa! ¡Que no hay nadie! ¡Al violeta, al violeta! ¡Tira recto, tira recto! ¡Pero os tengo a los tres, eh! ¡Os tengo a los tres metidos por mi culo ahora mismo! ¡Hadle, hazlo, 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 hazlo! ¡Maje! Escúchame, Streamy Prime, ¿eh? He hecho una partidaza... Van a venir con la grieta también ellos. ¡Van a venir con las putas grietas! ¡No, no, tú hazlo tranquilo! Tú no piensas en ellos, piensa en ti. ¡En el culo, en el culo, en el culo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No hacen! ¿Por qué pone una mano? ¿Por qué pone una mano? ¡No hacen! ¡Es que me has sobrao, es que me has sobrao! ¡Porque te van a la mano por el culo! ¿En serio, a los tres? ¡A que la agarramos! ¡Ey, sí! ¡Hay un tío! ¡Hay un tío aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron! ¡Ya están ahí! Por favor, por mi puta madre, eh. Vamos a ganarla, tío. Os lo pido de rodillas. Con pistola que hay muerto uno, pero… Dame lo que tengas, tío. No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, eh. Os lo digo en serio. Vamos a ganar esta, eh. Escopeta. Tengo escopeta, tengo escopeta. Esto ya… Hay un tío aquí en mi casa, por favor. Voy, voy, voy contigo, voy contigo, voy contigo. Juan, lo suplico. Vamos juntos ahora, eh. ¡Ey, ey, ey! Está ahí, ahí, tío. ¿Dónde está? ¡Arriba, arriba! Yo creo que está arriba. Arriba, arriba, subimos. Es un malito, ¿no? ¿O qué? ¡Ey, ey! ¡Un malito! ¡Un malito por aquí! ¡Más arriba! Marquina, por favor. Estoy viendo la coja, gente. Ya está que yo. Estoy… Estoy… ¿Dónde está el puto retrasado este? No sé, tío. ¿Son todos tontos aquí o qué pasa, tío? Pero, tío, ¿cuánta gente? Pero, tío, ¿cuánta gente de aquí hoy? Ese cae, ese cae. Vale, cae. Caído, caído. Y ahora el… ¡Estos muertos! ¡Estos muertos! ¡Buenísima, tío! ¿Pero qué pasa aquí hoy? ¡Me folla a su mamá! ¡Me folla a su mamá! ¡Me folla a su mamá! ¡Aquí hay uno! ¡Fúllate a la madre de este! ¡Muerto! Yo me estoy moviendo loco, espérate. Yo me estoy moviendo loco también, eh. Entre que soy Dios ahora mismo. Vale, estamos en nuestro putísimo Pry, igual que Mangel. Vale. Va, va, va. No tengo ni armadura ni nada, eh. Pero da igual. Señores, por favor, todos juntos, ¿vale? La que la chupa. Es que antes de todo eso me he cargado como a tres y pensaba que iba a morir y de repente me vi… Mangel, que está en tu prime, tío. Hay una grieta aquí abajo, eh. No pasa nada por decirlo, eh. Escúchame. Ahora, como estoy en mi prime… Como estoy en mi prime… Y dependéis de mí. O sea, yo salvo a la vida de vosotros. Vais a hacerme caso. Vais a hacerme caso ahora en todo lo que diga, ¿vale? Vale, vale. Ahora seguimos los calls. Ahora seguimos. Alguien tiene minis. Solo os pido que vayamos juntos. Ya está. Vale. ¿Alguien tiene minis? No, no. Juan, llévame, 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 Juan. Ese es el requisito. Llévame el paseo del campeón. ¡Está en tu prime, señores! ¡Miradlo todo! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, señores? Decid siguiente sitio. Yo seguiría mirando cosas para equiparnos un poco. Que alguien se coja un arbusto, por favor. Me tendréis que hacer caso a mí, ¿vale? Yo llevo un arbusto. Yo llevo un arbusto. Hacerle cazar el Choca. ¿Pero me lo tiro? No, no. Sí, ponte el arbusto, yo lo llevo. Lo que diga el Choca. Te lo pongo. Yo voy a estar pegado a vosotros ahora mismo. Yo no tengo mucha… Hay loot por aquí, eh. Siento que te protege. Pues voy a pillar algo, eh. Es que no tengo nada. Y necesito algún mini o algo. Toma, toma, toma. ¿A quién quieres mini? Yo, yo, yo. Píllate ese. Yo un mini me lo tomo, eh. Si lo hay. Y tiro otro por ahí. Vale. Vuelvo atrás. Vuelvo atrás. Bueno, tranquilidad ahora. Tranquilidad ahora, sosiego y al lío. Vale. Vale, estamos bien. ¿Qué os gusta más? ¿La fama o la AM4? A mí la fama no me gusta mucho. En términos generales. No, yo tampoco. Subí aquí, subí aquí. ¿Dónde estoy yo? Tengo 23 balas, eh, de AR. Vale. Tengo que siempre va con un arbusto. Vale. Eso está sin lootear, eh. Vale, arriba, ¿no? Habéis subido. En la tirolina. Vale. Este es mi prime. Subiendo. Otro. Otro que se subió en el grupo. ¿Quién es Rafa? Me pregunto tú muerto. Señores, quitárselo de que la gente se una, coño. Si, pero eso es bueno de la vuestra. Si no, no puede unirse. Qué va, qué va. Ya se ha ido. Tío, ya se ha ido. Ah, el vuelo de Rafa, tú, luego quedamos… Es Rafa, es el amigo de Juan. No, coño, que va a ser Rafa. No, es mi camello, tío, que se ha metido aquí. Luego quedamos. El patica. Señores… El patica. Mira, soy gilipollas yo, eh, te lo juro. Digo, no le dejéis. No vamos juntos, no vamos juntos. Es que es Canecro, tío, es Canecro, es culpa. Si estás lejos. Más que estás solo en la granja esa, loco. Pero tú también estás solo en la… Para chocas, no te alejes más, a ver si viene esta gente. Si te mando un biberón. Hay que pillar una altura importante. Oye, tenéis un… Están cerrados, vamos, Juan. Tenéis un poto o un mediano o un gordo. Toma, toma, te lo doy, pero ven. Alturita, chicos, alturita, chicos. Venid pa' aquí, a esta casa. Vamos, vamos. Necro, ven con nosotros, que está borracho. No, aún no, pero… Si vamos juntos, ganamos. Vamos, si vamos separados… Que sí, que sí, de verdad. Quedan 22, no quedan tantos, ¿eh? Bueno, quedan 18. Vamos, que esta es la partida en la que morimos todos, más que nos revive y nos ganamos. 18, que quedan 5… No lo sé. 3 equipos y medio. Dinos por el norte. 4 equipos. ¡Gente delante, gente delante! Y medio. Por ahí delante, cuidado, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé, no sé. Si queréis disparar… No, no, no dispareis. Si no, que se vayan. No dispareis. Lo que diga el líder. Ya estamos. ¡Perfecto! ¡No le he venido a un y me la pera! Me parece que he medio russeado. Y como siempre, recibo yo, tío. Es que me ha dado huevos, tío. Es poco… Le he dado, tío. Le he dado otra. ¡Se ha tirado a Caneco, a Caneco, para atrás! Necro, para, Necro, para, hermano. Pero, chicos, ¿qué tema? ¿Pero por qué? Porque estoy bien, joder. Estoy cubierto. Claro. Pero están lejos. Ya la vuestra. ¡Cancro, te vas a volver hasta el paro! Estoy aquí con vosotros, chicos, mira. Puchamos con él, puchamos con él, vamos. Es que no tengo muy de lejos. No se puede decir nada, tío. ¿Vamos, entonces? ¿Qué haces, Juan? O sea, no. Dos arbustos y medio, la película. Tengo la ligera. Tío, siruita de acá. ¿El pollo muerto? Bueno, bueno, bueno. Se han muerto todos. A lootear, a lootear. Chicos, hay más fuego, eh. Hermano, la ligera es malísima. ¡Daño colateral! ¡Daño colateral! ¡Un arbusto! ¡Un arbusto y medio! ¡Dos arbustos y disparando de lejos! ¡Pará, para, para! ¡No os volváis locos! ¡Hostia, sí, joder! ¡Se ha reventado, lo he reventado! ¡Un imparagro, Paul! Muerto uno. Me curo, me curo, me curo, me curo. ¡No me puedo creer que no haya sobrevivido, joder! ¡No, Salwis! ¡Se ha salido aquí! ¡Se ha salido aquí, hay muchos! ¡Pero hay cuatro ahí, Max! ¡Fuera, fuera! ¡Retirada, retirada! ¡Hay mucha gente! ¡Hacedme caso! ¡Si queréis seguirme! ¡Retirada, vámonos, vámonos! ¡Si queréis seguirme! ¡No, no, vámonos! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí! ¡Juan, pero dirección para ellos no! ¡No! ¡Ellos están de espalda! ¡Dirección para allá! ¿Tenéis algo o no? Escudo es nada, ¿no? ¡Que hay cuatro más, eh! ¡Cuidado, hijo de puta! ¡Pero chocas! ¡Pero, Juan! ¡Eso me he vivido con un puto máquina, cabrón! ¡Yo quiero escudo! ¡Yo también, yo también! ¡Oh, que el cachecito, el cochecito! ¡Venga, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Huya, huye, huye, venga! ¡A México! ¡Vámonos a México! ¡Busca un sitio y luteamos! ¡Luteamos curas! ¡Estoy jodido! ¡La mierda! ¡Drop aquí, drop aquí! ¡Hay un drop ahí, eh! ¡Está fuera de zona! ¡Vamos y lo pillamos con dos cojones! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Lo he marcado! ¡Lo rosa, lo rosa, lo rosa! Lo suyo sería llenarlo de azul, eh. El armadura... Eh, sí, azul. Sí, eso. Lo que tú has dicho. Poti. Vale, vale, ya estamos bien, eh. O sea, me quedan diez. No se usa la chupona, eh. Dos equipos y medio. Que se maten entre ellos. Hacedme caso. La táctica va a ser que... Claro, claro. La rata, la rata. Hay que hacer la rata. Pero no vamos juntos, eh. Mucho cuidado. ¿Queréis hacer la técnica de transferencia? Un par de minis que pillad. Hay un sniper aquí. ¿Lo queréis? Os doy la fama épica. ¿Alguien quiere la fama épica? No. Tengo escudo para vosotros. ¿Queréis que hagamos una técnica guapa? Que me da pena pillar. Muy guapa. ¡Hostia, la escar de oro! ¿En serio, Juan? Estás obligado a ganar, eh. Sí, sí, no puedes usarlo. ¿Y la gorda te la va a tomar o no? Y la gorda me la tomo. No, pa' ti, pa' ti que eres el líder. ¿En serio? Me la he pelado la fama. ¿En serio, Juan? Sí, sí, pa' ti, pa' ti. No, no, no. No tengo que ver la gorda. Espera, que os doy dos pequeñas. Vale, vale. ¿Quién quiere la gorda, gorda? Yo quiero dos pequeñas también, si hay. Aquí las tiro, aquí las tiro. Nadie tiene gorda. Aquí. La chiquitita, la mía. Me la guardo la gorda, entonces. Jajajaja. Espérame, espérame, chicos. Espérame, espérame, chicos. Espérame. Dame la chiquitita, por favor. Yo la gorda no la quiero, tío. Que si no, que me de un poco nervioso. Toma. Que la lleve algo importante. Pues venga, damela a mí. Ey, me voy a poner el arbusto, gente. La zona, cuidado, eh. Chocas, estás alejado otra vez. Ven pa' acá, cabrón. Ahí hay uno. Ahí hay uno, eh. No dispare ahí, no dispare ahí. Sí, 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 sí. Y otro para la izquierda. Otro para la izquierda. Vale, ya quedan menos, ya quedan menos. Quedan dos equipos. Ay, Dios mío. Señores, lo podemos hacer, por favor, eh. Necro, cuidado, cuidado, cuidado. Están ahí al fondo, están ahí al fondo, los veo. Los ponemos altos, los ponemos altos. Hay que buscar altura, altura ya, altura ya. Altura, 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 altura. Aquí, vamos. Quedan cuatro, eh. Quedan cuatro y están allí, están allí que los veo. Lanzo el peo. Vale, escúchame. Solo quedan esos cuatro. Se puede venir, solo quedan cuatro. Aquí, aquí, aquí en el borde. Están aquí dentro. Están aquí, están ahí, están ahí, lo veo. Nosotros y ellos, que no quedan cuatro y que se maten. O sea, que son dos, tío. ¡No me pinchete! Crackeao. Pero no os pongáis. Pum, pepazo histórico. No me voy a esconder, porque nos va a dar un con un rif de bajo tirador, eh. Te lo digo. No hay nadie ahí hace media hora, señora derecha, eh. Se han ido por la izquierda, los he visto. Por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda. Pepazo histórico. Vale, vale, vale. Pepazo histórico. Pepazo histórico allí. Lo veo. Hay uno en la casa aún, eh. Hay uno en la casa, lo he visto. Vale, yo me voy a dedicar a vigilar el alrededor, ¿vale? Puede que quede el nuevo equipo, eh. Puede que quede el nuevo equipo. Mira, ahí está. Mira alrededor. Mange, atrás de la derecha. Vale, uno por allí, uno por allí. Sí, lo acabo de ver, lo acabo de ver. Yo miro por detrás, ¿vale? Pues vosotros por delante. Está ahí. Estoy mirando, eh. Estoy mirando. Vale, hay un ruto allí. Creo que están todos allí, eh. Están todos allí. O nos movemos o desde lejos no lo veo lloviar, eh. Porque se pueden restar en el centro. Pero aquí no nos podemos quedar, eh. El ciclo se cierra aquí cerquita. Soy más malo que la cocaína. Vale, ha ido allí. Sí. Piquéame si tienes cojones, hijo de puta. Sí, sí, sí. Nos movemos ahí, que se cierra la zona. Se va por ahí. Se van, se van a la izquierda. Se van. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos ya? No, 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 altura, altura. No, altura, 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 altura. Mantened altura, mantened altura. Nos podemos quedar aquí. Yo iría a esa casa, eh. No, no, no. Es mejor irse. ¿Se cierra? Pero que no, que se cierra justo aquí. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. A ver, igual a la casa no tiene idea. ¡Para, para, para, para! Están ahí, el gordo, el gordo. No. Madre mía, la gente, tú. Aquí lo que pasa es que no tenemos... Pero la precisión de las armas es asquerosa, ¿no? Sí. No te dispones ni nada, ¿no? No. Aquí no renta pegados, gente. De de lejos. 97 a 1. Bueno, venga, cariño, lo que tú digas. Yo estoy dándole toquecito a todo el mundo, pero... No, no, no. Podemos ver dónde se cierra y movernos si queréis. Toma. No tengo, no tengo. No tenéis ninguno, palas pesadas. Yo tengo... 42, 42. Joder. Síguen ahí. Y las a cohetes también, por si acaso. Hay más aquí. Choca, hay más aquí. ¿Dónde? No, no, no las puedo coger, no las puedo coger. Voy full. Síguen ahí, ¿eh? Siguen ahí. Tened cuidado porque van a disparar desde luego. Tienes cuidado porque van a disparar desde luego. Tienes cuidado porque van a disparar desde luego. Tienes cuidado como yo te he dicho, joder. Estamos jodidos ahora, ¿eh? Yo bajaría ya, ¿eh? Ahora siguen jodidos. Uno blanco, casi muerto. Un toque. No lo creo, tío. No me lo creo. Hay que salir de aquí, chicos. Hay que salir de aquí. Nos rodean, nos rodean. Pero tranquilos. 97. 97. No tengo armadura, ¿eh? Estamos en zona, ¿eh? Estamos bien, chicos. No sé por qué os agobiáis. Claro, claro. No os hago bien que estamos bien. Pues os te agobiáis. Confiad, confiad. ¿Alguien tiene armadura? Yo estoy dando a la trayectoria de mí, ¿vale? No me veo azul, tío. Si no me veo azul, me pongo nervioso, tío. Vale, voy a tirar un par de pepazos, ¿eh? Voy a esperar. Se viene la primera, ¿eh? El tejado, en el tejado está, en el tejado. Vale, se ha tirado al suelo. ¿En el tejado de qué? De la casa. Ahí, ahí, pepace. Lo están tirando de atrás. Pepace histórico, ¿eh? Pepace histórico, chavales. Pepace histórico. Pepace histórico. Pepace histórico. Es que los hijos de puta disparan. Mira, el de enfrente le veis, ¿no? Ahí, donde he marcado yo. Escúchame, el círculo… Escúchame, el círculo se cierra aquí. ¿Cómo dejamos aquí sin hacernos daño? Nada, nada. No bajéis, no bajéis. No bajéis, no bajéis. Estamos perfectos. Que se cierre aquí. Que van a tener que venir y se van a exponer. O sea, yo me escondería. Si estamos al… ¡Ay, la puta! Hasta en mi caso, en la casa. En la casa no. Nos podemos quedar aquí hasta que venga Nero. A mi caso. Confiad en mí, Néstor. ¡Está en el drop! ¡Está en el drop! ¡Oh, no! ¡Le he dado, le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Yo le he dado! ¡Otra más! ¡Vendidos! ¡Hay otro en la casa! ¡Tiene que venir! ¡Pepos, Pepos, Pepos! ¡Pepos, Pepos! ¡Pepos, Pepos, Pepos! ¡Alaron, no! ¡Tiene que venir! ¡Despad que se cierre! ¡Yo me voy a esconder la casa hasta que… Están muy tocados todos, eh! Sí, sí, sí. Como se curen, ahora han que engorda y tienen poti de sobre. ¡Ahí va! ¡Empetadlos, me cago en Cristo! ¡Histórico! Uy, el pepazo histórico. Me he quedado sin... ¡En el crate, en el crate, en el crate! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto! Detrás de la valla, detrás de la valla. ¡Me revientan! ¡Quita! ¿Tenéis algo madura? En el árbol, gente. ¡Lo reviento, lo reviento el árbol! No hay nadie. ¡Cancro! ¡Está borracho! Lo que se ha tirado. ¡Dentrá otra roca! ¡Ha pillado grieta! ¡Vuela, vuela, vuela! Tenemos un tío aquí abajo, ¿eh? La madre que los falló a todos, tío. ¡Hostias! ¿Pero esto qué es? ¡Hay que bajar por la derecha! ¡Bajad por la derecha! ¡Hacedme caso! ¡Hacedme caso! ¡Vení, vení, vení! ¡Estoy bailando, regatón! ¡Bajamos, bajamos! ¡Vení, vení, vení! Me mato, chocas, no. ¡Que no te haces daño! ¡Le he reventado, le he reventado! ¡Vení, 24! ¡Pushate, pushate! ¡Con las cámaras! ¡Me bailo, me bailo! ¡Está bailando, está bailando, está bailando! ¿Vienes un tío al fondo? ¡No! ¡Hay un tío allí! ¡Hay un tío allí, al lado del árbol! ¡En el árbol allí! ¡Que choca por tu madre! Está aquí, tío. ¡No, hombre, no! No había que bajar, en verdad. ¡Joder, si estábamos cuatro contra uno, Kencro! ¿Cómo no le vamos a bajar? Mira, si hay dos ahí. ¡Ahora dos, pero el de la casa estaba solo, joder! ¡Bajamos, lo matamos y es cuatro contra uno, otra vez! ¡Era facilísimo! ¡Nos estaban achicharrando a granadas, joder! Como nos clava una granada a los cuatro, nos quedamos a cincuenta de vida todos. ¡No podemos quedarnos a que nos tiren granadas desde abajo, un tío, un puto randón de mierda! ¡Hay que bajarle, llorar en la posición, joder! ¡Me cago en la puta que me parió! ¡Joder, era un tío solo, joder! ¡Lejete y se te malas! ¿Cómo no lo hemos matado? ¡Hostia puta, tío! Que Juan estaba tocadísimo, nos cae una granada, le da a Juan y lo tumba ya, a la mierda. ¡Hostia, tío! Pero lo que yo no entiendo es, estaban en una casa, no parábamos de tocarlos, o sea, rollo, yo no paraba de craquear gente. ¿Cuántas curas tenían? Tenían muchas curas, sí, sí, tenían muchas curas. ¡Joder! Y venga a craquear, venga a craquear, y venga a curarse, venga a curarse. Coño, en algún momento tienes que estar jodido, ¿no? Claro. Es que ese tío estaba jodido, cien por cien, tío. No sé cómo no lo he preocupado. ¡Hos de puta, tío! Claro, está el pre-escudo de cincuenta, es verdad que tanquean más ahora, pero yo escuchaba el crack es del escudo normal, no del pre-escudo, ¿no? Ha sido partidazo, en verdad, eh, no os preocupéis. No, sí, sí, sí. El final ha estado guapísimo, pero esta va a estar mejor todavía. ¡Ah, qué pena, tío! Estaba bien, yo creo que había que bajar, no sé. Es que, tío, nos estaban tirando mazo granadas desde abajo un puto tío solo. Eran dos solos. Tenemos la altura, da igual. La altura, pero no están cayendo granadas, Kencro. ¿Qué estás comiendo, necro? Yo tenía Zapepo, o sea, full. Yo no he estado bien, me lo doy igual, igualmente. Hay one a one a Grincon, ya está. Me quiero cambiar esta king, eh. Esta puta king es de niño rata, me la quiero quitar, tío. Los jabrones tiramos muchas cosas, tío. Se salimos muy muy buenas. Claro, tío, estamos tirando mazo granadas. No, no, echamos esta y si nos matan salimos y me cambio la esto, que la skin del alien no me está dando suerte, tío. Estamos en refiega otra vez. ¡Ay, estamos en refiega otra vez! ¡Me cago en la puta por el otro chaval! Vamos a ver, importante. Los que tengáis que se puedan unir a vuestro grupo, quitarlo. Solo invitación. Gracias. 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 A ver, es la mochila. Vaya mi plaza. Es la mochila, tío. Claro, lo diferentes sentidos no, la linterna reventaría. El Velo tiene que hacer unas cuenilingus. Ahí está, soy Alan Way. Esto es lore, voy a reescribir la historia… Eh, sí, sí, sí. Las partidas anteriores son mentiras. Escribe el final, detrás. ¡Suscríbete! El culo que le han puesto a la Chun-Li, vaya barbaridad, tío, cómo se han pasado, tío. O sea, no me jodas. Pero es el suyo original. Tiene un juego para niños, esto, eh. No, no, pero es que tiene un culo que no se lo merece, ¿no? No, no, es un culazo brutal. Lo mejor es la relación de Choca. No, pero es verdad que Chun-Li tiene… Pero Chun-Li siempre ha estado así. Han caído cuatro, tú. ¿Sabes, Juan? ¿Qué pasa? Que Chun-Li… O sea, tú juegas al Steve Fighter último y hay una que se llama Kami que va a flipar con esa. ¿Que sí? O sea, que Chun-Li y Kami tienen un culo ya de por sí, ¿sabes? Que tienen un culo grande. Señores, el pueblo de Canegro. Rivera repipi. Vamos. ¿Qué cojo es esa negra? ¿Vamos ya o qué? Sí. No grindeis ahora, por favor. Estoy un poco exaltado, eh, por la última partida, la verdad. Que te diga. ¡Bof! La Kami. Está bien, pues… ¿Cómo que la Kami? Es la Kami del Steve Fighter, ¿sabes quién es? ¿Repipi me ha llamado? Vale, ¿dónde caéis? Es que, mira, aquí hay un pueblo arriba. ¡Hostia, el pueblo vikingo este, por la cara! Es verdad. Yo voy al pueblo vikingo, eh, me la pena. Vale, pueblo vikingo. Mángel, aquí arriba. Mángel, montaña, ¿vale? Sí, sí. Esto no estaba en el 2018, pero bueno. Sí, este pueblo sí estaba. No estaba. Tienes un tío a tu derecha, ¿eh? Tocas en el aire, te lo digo. ¿A mi derecha? Sí. Lo veo, sí. ¿Estáis bien? Sí. Sí, sí, le he metido yo un par de tiros a uno, pero no se falló. Vale. Rivera pepazos. Joder, vaya mierda de armas. Me cago en la putísima madre de Epic Game. Lo bueno, tío. Abiertamente. Vale. Vale. Yo soy el que quiero. Me acabo de recordar que las fogatas curaban también, tío. ¿Eh? ¿Qué ha sonado? Dejo a mí una de esas de miras. Y yo, si cierra por aquí, este es muy buen sitio, la verdad. Esto de Gordo War es una mierda, tío. Yo necesito... Escudos, escudos. El Gordo War, tío. Mierda, ¿cómo se llega ahí arriba? Hay que pillar healing, hay que pillar escuditos. Sí, 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 sí. ¿Cómo se llega ahí arriba? ¿Por aquí? Mira, ahí abajo podemos ir, eh. Escopeta azul, por si alguien... ¡Yo! Uh, espérate, no está por mí. Usil de asalto es el mismo, ¿no? Y esto fuera. El silenciador pega menos en este juego, ¿no? Sí. No debería. Sí, sí, un 3-4% menos. Oye, ¿qué es el verde? Un cre portátil. Ah, esto es lo otro, ¿no? Esto que le jodan. Sí, pues mira, cojo este. Cae la noche. Vale, tenéis uno con silenciador, silenciador. ¿Sea quien lo quiere con silenciador? Vale. Yo llevo las jamas, no me importa. Yo la pillo, yo la pillo. Silen... Eh, Gru... El sitio vacío. ¿Qué haces? Te has quedado tocogido. Es en Gru. Sigue en Gru. Gru, mi villano favorito. Es bonito. Esto es por mí. ¡Ay! Me han pegado una ráfaga. ¿Sí? Yo soy de Málaga. Málaga, uno más de acción. Aquí, abajo. No sé dónde. Basta. No lo veo. ¿De dónde disparan? Ah, desde aquí, desde el tejado de esta casa. Vamos a rushearle a ese payaso, hombre. No, no, no. Espera, espera, espera. Hostia, me he caído. Bueno, tengo que ir. Ya está, pues hasta aquí. No os calentéis, hijos de puta. Que no me voy, que estoy aquí con vosotros. Yo voy a rushearle a este payaso. Lo está disparando, que ancro. Yo, 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 me voy a poner, me voy a poner, que está tocado. Me voy a poner. Se va, se va, eh. Pero bueno, está tocadito. Se va, se va. Salta para la izquierda. Joder, puta. Izquierda, izquierda, izquierda full. Yo le he dado todas, eh. Sí, sí, un toque más y muere, te lo digo yo. Te lo digo yo. Joder. Por allí, por allí va. Por allí. Sí, va por ahí. ¿Dónde? Ah, joder, vale, dio toda la vuelta. ¿Dónde está, tío? Ahí, ahí. Sí. La putada de pone marca, que pone marca y no veo. Muy lejos. Muy lejos. Pues pues me las... Ya no renta ir a por él, ¿no? Hijo de puta, se va Libra. Está muy lejos, es una troleada ir a por él. Sí, es troleada, sí. Vamos. ¡Eh! Píllate eso, tíratelo. Hijo de puta, está por ahí. Está en la caseta, eh, en la caseta. Si la reventamos... Se va, se va, se va. ¿Le da otra? Se ha curado, eh. Tiene que ir otra vez. Vamos a intentar pillar cosas, ¿no? Sí, yo estoy... La madre que los parió, tío. Hostia. Venga ya, hombre, venga ya. No me puedo creer que no le den ninguna, tío. Estoy pusheándole, estoy pusheándole, me la pela todo. Ve, 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 está detrás de la puerta, o sea, detrás. Se va, se va, se va. Pero tiene como cuáles son tan difíciles el tío. Ah, porque tiene la mierda esa de saltar, ¿no? ¿Le he dado headshot? Si me tiro al agua me muero, no, no. Claro. ¿Mangel? No creo que... Salve a la barra. Si me tiro al agua desde la cascada. Me pegan, me cago en la puta madre. Venga ya, tío. No puede ser, no puede ser. Esta gente que hace aquí. No puede ser, tío. Es la mayor injusticia. Es la mayor injusticia mi vida. Mi vida, tío. Y todo lo que ocupa de Canegro, tío, que me ha dicho mal informado, tío. Que sí, que sí, que sí, creo que sí. Hostia. Buenas, chiquitas. Qué pesado es la puta queña. Xavi caoles, tío. Xavi, cómeme la puta polla. De verdad. Es pelotar, ¿quién ha hecho? Quizás hay un río, ¿no? Sí, hay aquí un puto sniper de mierda. Yo no voy a Artarco, tío. Yo no voy a Artarco. Qué hueco, Artarco. Y escuchadme. Esta partida me ha gustado, porque hemos ido al pueblo vikingo ese de mierda. Es verdad, es verdad, es verdad. Lo que mal empieza, mal acaba, tío. Todavía no hemos ido a Parque del Placentero. Ese sitio es igual. Vale, muy buena. Te va a estar riendo, ¿eh? Vaya putísimo culo. Cuidado. Qué aburrimiento es jugar contra peña que hace trampas. No sé por qué lo hacen, de verdad. Parece que tiene un traje de esos de sadomasoquismo, ¿sabes? Sí, es verdad. Te vas mirando para adelante una hora, tío. De repente te estoy apuntando y miras para atrás. Joder. Con incidencia, Xavi. Me están rusheando. Voy a ir a pillar la esta, ¿eh? Total, ya no hay que matar. No, pero ese tío me está viendo a mí. A lo mejor no se está viendo a vosotros. Si le pushas tú, a lo mejor no te veo. Mi tarjeta... Me están rusheando, ¿eh? A los de atrás. Voy contigo, voy contigo. Yo me empiro y me la pela, ¿eh? Voy a coger la tarjeta. Madre la cuajada que lleva el necro, chaval. Se le ha notado a estar ahí yo, ¿eh? Pero es que hablas, Juan. ¡Qué necro! Hay uno detrás nuestro. Hay uno detrás nuestro. Sí, sí. Voy a coger las tarjetas y lo receo. Vaya culo, tío. Pero bueno, ganemos una y otro culo. Esto es una puta rata de... Eres más malo que el puto hambre. Eres pero malísimo. Eres más malo que el hambre. Dejame... He salido sin tapar la pantalla, por favor. Madre... ¿Cómo? Le he reventado, ¿no? ¿Cuánta vida le he quitado? ¡Ah, tío! Tapar la pantalla. Eres malísimo, eres malísimo. Y lo mato. Gracias, ¿verdad? ¡Gracias, paz! ¡Ah, tío! ¡MTío! Gracias. 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 La trampa, no me importa perder. Mejor perder con tus tramposos. Es lo típico de… Es que no hay ninguna puta forma de evitarlo, ¿sabes? Nos hemos tirado media hora, eh. Nos hemos tirado media hora siguiendo a un tío. No sé. Claro, hemos caído muy alejao. Hemos seguido a un tío. Claro, o sea, tú piensas que hay mucha gente que colea solo porque no tiene amigos. Y colea para snipear porque nadie es tan imbécil de decir no, vamos a snipear un grupo de cuatro. Nadie tiene cuatro amigos que sean tantos como él. Entonces, pues, claro, se tira solo y cae en una casa al lado. No tenemos que perseguirlo porque obviamente ese tío es snipe. Se juega en un grupo solo porque es imbécil. Venga, vamos. Es que es el mejor momento en directo. Es la verdad, eso lo estoy diciendo, la verdad. Ya, pero es que cuando pasamos de la risa a esto, es que hemos empezado ya a jugar, ¿sabes? Pero no estoy enfadado, me da igual, me da igual. Estoy acostumbrado. Vale, decía un sitio. No, eh… ¿Cómo? ¿Solo bomb? La centero, la centero. No, pero parque… Parque, parque, venga, con dos cojones. Parque, parque, parque. Let's go, eh. Venga, yo estoy enchufadísimo, no voy a fallar una bola. Sí, yo no voy a fallar una bola ahora, Mange, tú tampoco. Mange, tú antes has dicho que estabas en tu prime, mantente ahí. Pero yo sé que estabas en mi prime siempre, pero siempre hacemos… Es que estamos despedigados siempre. Mira, vamos ahí todos a esta esquina, ¿vale? A esta esquina. Vale o no. Estamos totalmente rodeados, eh. Aviso. Claro, es que parque es un sitio conflictivo. Giraos, giraos, giraos. Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. Mirad la marca bien. Una polla, una polla. Aquí ya llevo ahí. Espera, espera… Da igual, planea, planea. Necro planea, Necro planea. ¿De dónde quieres que vaya? Vamos a sacar encima de 50 tíos. Hay más gente ahí, eh. Ah, aquí también hay gente. Joder, puta cagada. Yo he caído aquí. Hostia puta, tío. Claro, pero es que ahora estoy en mitad de la nada… ¿Dónde estás, Juan? ¿Dónde estás, Juan? Eh, lo que mal empieza, mal acaba, eh. ¿Dónde, Juan? ¿Dónde, Juan? ¿Dónde estáis bien? Vete ahí, vete ahí. Hostia… Joder, y no hay arma aquí, eh. Me cago en la puta que parió a Panet. Me cago en la puta que parió a Panet. ¿Qué hago? Y parece que estoy borracho y no he vio nada. ¿Vale? ¿Has encontrado algo útil, Mangel? Yo… Nada. Voy a ir al medio, eh. Al medio del ese. Vale, tranquilo que se viene. Me cago en la madre que parió a Panet, tío. La verdad. Me cago en la madre que parió. Me cago en la madre que parió. Me cago en la madre que parió. ¡Loco! Un Mew Tushini. Hay un tío aquí, un malito. Un malito. Vamos. Va para allá, eh. Va para donde están las chocas y… Tengo un guardaco. Igual, os va, os va, os va. ¿Para dónde va? Oye, no tengo ni arma, eh. Yo tengo arma. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Dónde? Soy yo, soy yo. No sé, todavía tiene aquí la gente. Me ha parecido que había ahí alguien, pero igual no lo hay. Le quiero coger ahí el… Ah, es que está aquí arriba. A ver si no para dar la puta parada. ¿Pero esto qué es? ¡Eh! ¡El escuadrón salchichón en el mar! Yo he matado a uno, pero… ¿Vale? Yo estoy ya bien, eh. Tengo un tío enfrente. ¿Alguien me puede ayudar? Ni de coña, ¿no? No, ni de coña. Yo, de hecho, no puedo ayudar. Seguimos tampoco. Ten cuidado. Ni de puta madre ahora, eh. Me cago en la puta que he parido, tío. Y me la pela, eh. Es para mirar. Está un toque, ¿verdad? Llega los refuerzos, chavales. Este. Este está medio muerto, este está medio muerto, eh. Vale, alguien lo ha tumbao. ¿Yo? Vale, grande. Por favor, un arma de algo. Yo tengo todo lo que queráis. Es que hemos caído probablemente en el peor psique del juego, eh. ¿Quiere un poti medio? Yo quiero un arma. Aquí hay un montón, en verdad. Tal vez vos… Pero ¿dónde coño estáis? Yo muy lejos. Ya, ya. Pero es que yo estoy tomando por culo. Toma esto, toma esto. Toma esto, toma esto. Vale, teníais un tío aquí. Dispara, dispara, dispara. Teníais un tío aquí, eh. Esos están a tomar por el culo, eh, Juan. Ya, vamos aquí. Mira, Choco, aquí dos cofres. Vale. Pero andando por ahí por el agua. Está viniendo, eh. Yo vengo de la isla, de la isla, de la isla… ¡Adiado, loco! ¡Adiado, loco! ¡Qué grandes, qué grandes! Mira, ve, ya está, Choco. No pasa nada. Estamos en el Prime ahora mismo, eh. Estamos en nuestro Prime, sí. Tened cuidado con Parque, placentero, porque van a venir estos por ahí. Ahora os vais a tomar por culo. Yo lo que necesito son balas. Yo estoy perfecto ahora mismo, eh. Me curo un poquito y estoy. ¿Tienes algún arma de rango? Por ahí, abajo. Ha quedado. No, yo solo tengo las famas. Que en verdad aún no me gusta, pero bueno. La fama está decente. Vamos aquí. Vale. Vale. Tengo un bidón de los grandes para uno de vosotros, si queréis. Ahí no hay nada, eh. Está looteado todavía. Bueno, en verdad no. Vale. Balsa botín es muy mal sitio, en realidad, porque nos pueden dar desde todos los putos lados, tío. Y aparte en el agua... Yo vengo de allá de Japón, tío. Lo bueno... Lo bueno que tiene esto es que tiene tirolina, eh. Antes no... No tenía. Alguien quiere esto, el de asalto con mira. Give me that shit right now. Me lo voy a pillar por si acaso. Vale, que hay un cofre. Me meto a esto. Del GT Asa. Del GT Asa. No lo quiero. Bueno. Puedes inestable, tío. Vale, un botiquín aquí. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Voy bien, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien. ¿Qué tiraríais, granadas o minis? No, granadas, yo creo, ¿no? Depende de qué tipo de granadas sean. Pero las granadas... De fragmentación, la que... Esas también. Vale, ¿nos reunimos todos? Es que estamos muy... O sea, aquí hay un gordo. Aquí hay un gordísimo, eh, para que lo quiera. Yo lo voy a pillar, voy. Píllalo. Ah, no, pero es SMG táctica, loco. Hay gente por detrás mía, eh. Aquí disparo. Por ahí, ¿vale? Yo la verdad es que no tengo ni idea de si es mejor. Si es de asalto, la fama... Voy en coche por vosotros. ¿Qué cojones? Subirse, subirse. Vale, pero yo creo que este... Yo creo que este... Yo creo que este loop... Para ser Bar Sabotín y estar rodeado de agua, está bien, eh. ¿Qué coño? ¿Qué cojones acaba de pasar? Vámonos, desmarcame un sitio. El que diga a alguien. Ni se ocurra en pisos picados. Eh... Marca, marca. El horio de la sal. Señorio, señorio, vamos. Lo está echando todo fuera, choca. Sí, se me está cayendo todo por fuera, tío. Anda un poquito mejor con el coche, coño. Hay una grieta ahí. Por si queréis cogerla... Mira lo que voy a hacer, eh. Mira lo que voy a hacer. ¡Pum! Muertos todos. ¿Has visto? Grita, grita. ¿Nos metemos con el coche? ¿A ver qué pasa? Sí, 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 sí. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, tío! ¡No lo he enchufao! ¿What? ¡No estalla! Pensé que estallaría. ¡Estamos bien! ¡Masacre! ¡Hostia, tío! ¡Que no lo he enchufao! Ese vídeo es fake, Mangel. ¿Te enteraste? Me cago en su puta madre, tío. Sí, tío. ¡Una porca! Sí, sí, es de mentira. ¡No me jodas! Sí, sí, sí. ¿Pero es de mentira? ¿Que estaba enchufao? No es que no lo hubiese enchufao ni nada. Estaba hecho a posta. Era fake, tío. Mi infancia la mierda. ¿En serio, tío? O algo así leí, creo. Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente. ¿Pero por qué las balas no dan? Y no me digas que no doy yo. Son las putas balas de mierda. Hay gente dentro de esta casa, gente dentro de esta casa. De la que estoy yo. Aquí, puto violeta. Puto violeta. Vale, voy. Aquí debajo tengo gente. Voy. ¡Necro, vente! ¡Uno muerto! Buena. ¿Dónde es? Vale, 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 vale. Estoy cachondo. No hay nadie hacia abajo. ¿A quién coño le estáis disparando, compa, la silencio? ¿Qué está pasando? ¿Quién dispara? ¿Quién pasa? ¿Qué está pasando? Hay un roboto. A ver, entra y vamos a reventarlo, por favor. ¡Pero que hay un roboto! ¡Pero que no para! ¡Pero que no para! ¡2010 señores! ¡Pero que no para de ver balas! ¡Gente en un tejado! ¡Gente en un tejado! ¡Son dos! ¡Son tres, son tres, son tres! ¡Son cuatro! ¡Son cuatro! ¡Están tocados, eh! ¡Están tocadísimos, tío! ¡Están tocadísimos! ¡Uno cae! ¡Están tirándose cuatro! ¡Sí! ¡Son sniper, eh! ¡Son sniper! ¡Pero que eso es tan jodido! ¡Es que lo he reventado yo, tío! ¡Pero que eso es tan jodido! ¡Es que lo he reventado yo, tío! ¡Pero se ha chocado! ¡Cógete esto! ¡Ah, hola! ¡Me estoy curando, me estoy curando! ¡Son sniper, son sniper! ¡Vale, vale, vale! ¡Negro tiene un tío cerca, eh! ¡Guap! ¡Había otro equipo entero! ¡Va a ver que meterle retraso a esto, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay gente, eh! ¡Tened cuidado! ¡Tened cuidado que hay gente ahí, eh! ¡Os lo quiero otro rato! ¡Os lo quiero! ¡Tío, hay tres ahí! ¡Uno aquí! ¡Ay, Dios! ¡O entra uno! ¡Yo estaba... ¡Yo estaba suapeando todo! ¡O se entra uno, eh! ¡O se entra uno! ¡Buena, negro! ¡Opando! 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 ¡Buena, Mangel! ¡Ayuda, ayuda, Mangel! ¡Ayuda, Mangel! ¡Ya está, ya está, Mangel! ¡Déjalo, déjalo! ¡Ya está muerto! ¿Y quién más está ahí? ¡Hay más, eh! ¡Hay más, Freddy! ¡Yo creo que hay otro abajo! ¡Toma, gilipollas, Goku! ¡No puedes, no puedes tirarte eso! ¡Este mi sobrino! ¡Oye, ni se da la vuelta, ¿ves? ¡Fuck, eso es mucho! ¡Este ghosting, pero del malo, ¿no? ¡No, pero del malo, además! ¡Lo estoy reventando todo! ¡Estoy en mi play ahora mismo, eh! ¡Aviso! ¡Está en sublime! ¡Qué locura! ¡Eeeeh! ¡En sublime! ¡Eeeeh! ¡Reviví, reviví! ¡Os habéis cargado a todos! ¡19 kills! ¡7 kills llevo, chavales! ¡7 kills! ¡Y es que hay un play, además, eh! ¿Dónde estoy? O sea, ¿dónde estáis vosotros? ¡Furgoneta, furgoneta! O sea, ¿nuestras tarjetas están por ahí? ¡Ah, pero la habéis pillado ya, ¿no? ¡No lo sé! ¡Yo no lo sé! ¡Yo tengo la falta de chocas! ¡Yo creo que no! ¡Falta de chocas! ¡La mía estaba abajo! ¡Te estaba cubriendo a ti cuando muere! O sea, donde estabas tú, estaba yo y te... ¿Y tú, Juan, cuántas? ¡Cero, pero yo soy un support! ¡La tengo aquí, ya la tengo! ¡A ver si te lo deseas! ¡Vale! ¡Vale! Yo necesito... ¡Pues ya está, chicos! ¡Estoy! ¡Grandes, mangel y negro, eh! ¡Que se lo han marcado, eh! ¡Tengo aquí esto si alguien lo quiere! ¡Good job! Yo me llevo toda la mierda que pueda... ¡A ver! ¡Mira! ¡Tengo un bidón gordo! ¡Tengo una polla gorda! ¡Lo que queráis, lo doy! ¡En serio, eh! ¡El gancho, no! ¡Pues será! ¡Ah, espérate, sí, el gancho! ¡A mí la pollita me entra, eh! ¡Es verdad! ¿La quieres, Juan? ¿La quieres? ¡Sí! ¡No me lo he dado cuenta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, creí que iba a venir a la esquina! ¡Me he asustado! ¡Ja, ja, ja! ¿Yo cuándo? ¡Eh, tenéis balas de sobra, supongo, ¿no? ¿O no? ¡Eh, sí! ¡Pero hay loot, hay loot, eh! ¡Por ahí, no te rayes! ¡Vale! ¡A ver, a ver! ¡Una escopeta azula! Juan, ¿tú quieres...? ¡Aquí hay una escopeta azula! ¡Ah, es verdad! ¡Chocas, toma! ¿Qué pasa? No, de hecho me gusta más esta. Eh, bidón, grande. Vale, voy a pillarlo. Oye, ¿algunas escopetillas buenas ha sobrado por ahí? Mira, esta está bien. Sí, ¿no? Te la ha marcado, eh. Sí, sí. ¿Dónde? ¿Dónde está la azul? Es que me puedes tirar un poco de balas, de todo. Eh, ahí. Vale, ¿cuándo quieres? ¿La corredera o...? Aquí hay una gorda, una pump. Pero no te gusta la pump, ¿no? No, la pump, no, la pump, no. La pump, no, la pump. ¿Y qué balas quieres? ¿Qué balas quieres? De asalto quiero, de asalto quiero. Pero es que asalto… De fusil. ¿De rifle quieres? Oh, qué grande. De rifle, o sea, yo de asalto, de… Vale, ¿cómo se divide, tío, esto? Con la X. Eh, con la X tirame unas balas de todo. Toma, mira. Mierda, no, no, mierda. Divide eso, Juan, que te he dado toda la X. Vale. 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 Tiritos, tiritos, eh. Escópete, escópete. Tírame una escópeta también. Está ahí delante, eh. Aquí bastante, eh. ¿Quién quiere…? Ahí están, eh. Mierda. Uno está reventado, eh. Gua, son pechados, eh. Son dos poquitos. Hay más aquí, hay más aquí. Y aquí también, cuidado. Estamos rodeados, eh, otra vez. Tupado uno. Muy grande, eh. Yo… A la mierda. Murió, 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 murió. Eh, necesito más balas. Estoy jodido ya de balas. ¿Alguien tiene muchísimas balas? ¿O vais dos? No, yo he tirado ahí las que… La mitad de las que me habéis pedido. Desde… Durillo, 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 Durillo. Le voy agro, le voy agro a este payaso. ¿Vais para allá? Pues vamos. Durillo, Durillo. Ah, que tengo sniper, coño. Cuidado, cuidado, chocas que son muchos, eh. Son muchos chocas, eh. Me la estoy jugando, me la estoy jugando. Me apetece. Ah, se han tirado grietas, se han tirado grietas. Yo bordearía para los live, ¿no? Desde arriba, desde arriba. Cuidado con los de arriba, así. ¡Achímpale! Le subimos. No lo puedo creer. Pero como, ¿cómo puedo subir? Quita, quita, quita. Hay que pillar grieta. ¿Queréis pillarla? Eh, yo la pillaba, eh, pero sí. Hay un de abajo. Voy a abacar, voy a abacar. Vamos con tranquilidad. Hay una grieta aquí detrás de la movida. ¿Queréis que la pillemos? Si la pillamos todo, la reuseamos. Si no, no, eh. Vale, vale, pues vamos. Yo por mí bien. Espérate, que no puedo subir. Negro, ¿cómo subió? Por aquí. Quedan pocos, eh. Pues si queréis, pillar la grieta. Y si no, nada, eh. Y nos vamos, y nos vamos. Y rotamos a otro lado, ¿vale? Y rotamos. Madre mía, tío. Vamos a otro lado, entonces. ¿Nos vamos a dónde? Abre paracaídas y nos vamos. Tira pa' zona, tira pa' zona, tira pa' zona. Por aquí. Joder, lo que me está costando subir. Justo abajo, eh. Y se va la puta. Baja conmigo y lo matamos, eh. No, no, no. A ver, ¿a quién sigo? ¿A quién seguimos? Sí, ve con negro ya, sí. Ha bajado la cuesta, negro. Ha bajado la cuesta. Está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí. Qué puta mala suerte, tío, de verdad. Se ha bajado la cuesta. No, no. Está aquí. Muerto. Escuchame, ¿cómo bajo yo desde aquí ahora? ¿Cómo bajo? ¿Ese qué tiene? ¿Tiene algo? No sé, pero el lanzacobetro lo voy a pillar. ¡Te bajo yo, Mangel, si quieres! Sí, pero ¿cómo se baja? A tiros Nos reunimos y lo hacemos, venga, todos juntos Me mato, sí o sí, ¿no? No, 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 te matas ni el coño Mira, intenta bajar deslizándote Poneme un colchón o algo, tío Negro, ¿tienes balita de sniper? Es verdad, es verdad, y me puedo curar encima Sí, 18 aquí Me van a pegar un tiro Me van a pegar un tiro Venga, estamos bien ahora, estamos bien Señores, no os preocupéis Oye, ¿soy yo o no he visto todavía Ninguna arma legendaria? Eh, no, yo solo he visto la escala Oye, es verdad que el loot es raro, ¿no? ¿Pillamos la tirolina esta? El loot yo creo un poquito como era antes No, no, en mi caso es que antes había muchas cosas ¿Tirolina y nos vamos ahí arriba? No es mala, ¿eh? Me parece bien Venga, la pillo Es que no tengo muchas balas largas Bueno, me voy a llevar esto por si acaso O sea, tengo cuatro armas azules y una bola Si queréis alguna así de... Ahora seguro que me vienen cuatro Por W, por dos cuarenta Hay gente aquí también Gente aquí Un tiro Lo tengo todo, ¿eh? Dos Lo tengo todo Tres Tengo de cuatro, copeta Fesionizador Gente ahí también, gente ahí también pegándose Tenemos la altura, no empecéis a trolear, ¿eh? Ahí está, ahí está Relajado aquí Hay que vigilar que nadie venga por la tirolina Pero aquí estamos muy bien, ¿eh? ¿Qué es el árbol? Hay otro por allí, izquierda Mira, mira, ahí, ahí Dispararle Si rompe el árbol Lo tiene... Es que no me quedan balas de M4 Pero cuánta gente hay por cuantos lados distintos Cuidado, cuidado, cuidado ¡Me paso histórico! ¡Me paso histórico! Gente ahí Se van a juntar con los otros No deberían ser los mismos O se pegan, no lo sé Gente ahí también, ¿lo veis? Ahí hay un tío Madre mía lo que pesa la bala del sniper, tú Buenísima esta Me cago en su puta madre Revivirlo rápido, revivirlo rápido Para, para de moverte Para de moverte Los tres Ya No ha tenido nada para vivir, ¿no? ¿Quién te ha dado el pepazo histórico, Mangel? Yo no tengo curas ¿Te puedo dar yo? Toma, toma Te tiro... Ahí está Está cayendo un crate Que se cae ¡Viene, viene, viene! No me lo creo ¿Quién te ha dado, Mangel? Ni idea, ¿no? Ni idea Pero tened cuidado Porque hay un... ¡Aquí arriba! Ha sido franco, ¿eh? A ver dónde se cierra esto Tengo 120 balas Hay gente por detrás, ¿eh? Por detrás hay gente Balas de sniper Si alguien tiene, me hace un favor, ¿eh? Yo las que te digo Yo creo... Yo tengo, yo tengo, yo tengo Pero ¿cómo subo ahora, tío? ¿Cómo subo? Eh, Mangel, inténtalo por la tirolina o algo, tío Hay alguien resucitando ahí al lado O me lo ha aparecido Pero vamos a estar aquí tranquilos, ¿vale, Choca? Que en verdad estamos bien de posición, ¿eh? Sí, sí, sí Lo malo las balas, ¿no? Si no tenemos muchas balas Es que el problema es eso Que no vamos a... Hostia, el diseño de este mapa, tío Es que... Es que no, no, no está hecho ¡Cuidado, pepazo histórico! ¡Oh! Yes No podemos petarlo en el aire, ¿no? Qué bien estamos aquí de posición Qué locura Sí, no me gastéis las balas, ¿vale? Nos van a hacer... Están pegados entre ellos ¿Están resleando ahí? Hostia, manda una Ahora sí Ahora sí Ahora como subo allí Da igual Por aquí, tíos Por aquí, tíos Ya estoy con vosotros Buah, lo he jodido mucho a uno, ¿eh? Tenéis cuidado por detrás que había uno, ¿eh? Tiene ahí Abajo también Siempre a mí, tío Siempre a mí, tío Voy a esconder aquí Ya no tiro más Vale, fuerte, roto Está detrás de la furgoneta, ¿eh? Estoy por ir a por el loot, ¿eh, chavales? No, Mangel, cuidado Aquí, por ahí también Y uno Blanco Joder, le damos entre cuatro Y no lo matábamos, coño Ah, me quedan 12 balas Revive uno Mira al cielo, mira al cielo Eh, eh, chocas, chocas, chocas Toma, toma, toma Toma, toma ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nah, estoy malgastando balas No, 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 no Vale el sniper, no vale el normal Cuidado con la zona, ¿eh? Cuidado con la zona Las de sniper para Juan Juan, tírame balas normales Y te doy las de sniper, toma ¿Cuántas? ¿Cuántas quieres? ¿Dónde estás? Las que puedas dar ¿Balas qué? ¿Normales de qué? Normales de M4 Buah, no tengo Tengo 10, tío Estoy peladísimo La saco pierna, creo Es que me puedes tirar un par de balas de M4 Tengo 80 Ya, ya, pero yo tengo 12 Pues toma, te tiro 20 Pero entonces no Hay que irse de aquí Tírame, tírame Sí, hay que irse de la zona Yo bordearía por ahí Bordearía por aquí ¿Lo veis la marca rosa? Ahí va uno Ahí baja uno Un golpe a uno Un arbusto allí Un arbusto allí Toma 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 ¿Vamos para allá? Vamos Yo iría Hay que ir, hay que ir Sí, vamos para allá Vamos para allá Va, 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 va Probablemente me muera, chavales Porque tengo poca... No te preocupes Nooo Si pilláis un botiquín o algo Me lo destrape Pilla, pilla setas Eso cura muy poco, tío Ya, pero bueno En plan Pilla, déjaselas, déjaselas Está arrefeando aquí abajo Muerto Cuidado, vale Cuidado ahora Hay otro 31 Muerto, muerto No me lo cargué Hay otro aquí arriba Aquí arriba, ¿dónde? ¿Tiene tocado? Lo escucho moverse con la chupona Tiene que tener algo Tiene munición Están aquí Tiene... What? Había una Había ahí Me dan saltando Manga el dale, reviame Headshot a uno Otro tiro a uno Tienen una visada No, me ha tumbado Mierda Me puedes reírse, me puedes reírse aquí ¿Qué tal? No, no, me rocean ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí, ahí, Juan Ya lo sé, lo sé, lo sé Lo hace de la altura Me hacen de por detrás también Madre santísima Hay otro tío aquí Hay más gente buena que hay Hay más gente buena que hay Y me he cargado a uno Me he cargado a un equipo Difícil, muy difícil No teníamos que haberle rusheado Estábamos en tierra de nadie Ahí nos reventaban Pero bien, bien esta Bien esta Bien esta Bien esta, eh Bien, bien Hemos llegado al final A ver La zona nos ha jodido Pero es que mira las armas Que tiene esta peña también, eh Y las balas El principal problema Las balas, ahí está Se está acercando la wing Sí, sí, se huele La wing se huele En mi humilde opinión Malgastáis demasiadas balas Puede ser también, eh Puede ser que nos calentemos mucho En que cuando vemos a alguien lejos Pero muy lejos Ya lo queremos matar, ¿no? Eso puede ser Los que están a tomar por culo No renta Porque aparte Les van a rejear y tal No sé que tengáis sniper O 55.000 balas No me interesa Yo soy el primero que he disparado Puede ser, puede ser Típico Lo mismo decir en voz alta Donde van a caer Influye un poco Pero aunque no lo digamos en voz alta Lo van a ver, ¿sabes? En plan, quiero decir Llevamos tres horas de partida Se ha pasado rápido Pero no vamos a ganar ni una, tío Tres horas, eh Ni una win en tres horas A ver Vamos a bajar el listón De tres partidas mínimo Una por lo menos A ver, hemos quedado dos Escúchame, hasta que no se gane una Yo no me voy a ganar una Esa, esa Se lo juro por mi vida Vamos Que les jodan al Robocop, tío Ahí está Le dije a mi madre que hoy Hoy me iba a quedar hasta tarde Ahí está, ahí está El Robocop ahora mismo da igual Más, tú tienes que tener en cuenta Que como no ganemos una Somos asquerosamente malos, tío No hay una skin de Robocop aquí? Qué raro Vamos Vale Esta vez vamos a ir al Al desierto Vamos al desierto a la ciudad Go, go, go Ya Ya Va, va, va Sí, venga Fortnite OG Olvida ganar Sí Igual está muy lejos, eh Sí Nos quedamos en la primera ciudad del desierto No, no, pero ya Bueno Vale, lo que queráis Y por qué no aquí ¿Y Ronaldo o Gordo? Al Violeta ha llegado yo creo Vale, vale Violeta, Violeta No, no, llegar, llegas Pero ¿Cuándo? No, yo creo que con un planeo normal llegamos O sea, yo llego bien, vamos Un poquito justo, pero bien Si lo veis muy mal Nos quedamos aquí, pero Chocan, no llegas ni de coña, ¿no? ¿O sí? Me quedo, bueno, aquí En medio camino Aquí, en el puto campo Me he dejado perillita, tío Como en 2018, eh Llevo tiempo sin tener perillita Hostia, tu perilla era mítica, eh Sí, sí, sí Eso sí que, por eso está en tu prime Por la perilla Sí, sí, la perilla Me da poderes Luego vamos al otro sitio Está bien, porque hemos decidido Cuatro personas caer en una puta gasolinera Bien Porque no va a haber nada, ¿no? De loot Hay coche, hay coche Venga, yo llevo unas granadas Esto está hecho Vamos, cojo el coche Vale, yo llevo vendas Y un escudo Súbanse Yo llevo A tú llevas coche también Vamos ¿A dónde vamos? A la ciudad Corred, corred, vamos Antes de que llegue la peña Juan, Juan, Juan ¿A qué ciudad? Pero marcado Voy Cerilla Estoy Buenísima A la ciudad, ¿qué? Aquí Ahí A esa Ah, bueno, pues vamos a los difundios Sí, me da igual Uy, que estamos todos los hijos No, lógico, tío Vale Vale, pues aquí ya Pa' donde queráis Aquí mismo, ¿no? Sí Si la cosa es lootear Aunque sea la mierda Que haya sobrado No, no, si aquí no ha venido nadie Sí, pero hago un escudito Mierdón de loot Mierdón de loot Mierdón de loot Mierdón de loot Voy con dos grises Lamentable ¿Dos grises? Sí ¿Qué ríes de qué, Juan? Lamentable Hostia, otra gris esto De coña, no Joder, vaya puta basura Totalmente, no hay nada, ¿no? Hostia, hostia, que a Necro tú Y cómo te lo callas, ¿eh? ¿Eh? No, no, no Se me ha caído ¿El que te calla? Ha pillado Ha pillado una escopeta de oro Full legendaria ¿Escopeta de oro, cabrón? Sí, sí ¿Y no la vas a compartir, Necro? No sé Sí, claro Te doy un trozo, así que la mitad La culata ¿Alguien tiene minis, Jande? Si no, me tiro el este, gordo No, no tenemos ningún escudo Hola Vale, yo he encontrado minis Lo cual está bien No veo, joder, palabras, chicos Ahora sí, minis Ya voy full, ¿eh? Vale Yo me pongo full también de escudo Yo también me veo esto, mira Perfín ralete, tío ¡Hijo de puta! Me ha cortado la cura Mira, aquí hay un rapado Coño con pelot Oye, mira No, bueno, pongáis esto, tío Vale Tengo granada de peo de esto, ¿eh? Pero exagerado, ¿eh? Mierdón total y absoluto Tío, ¿te acuerdas, Necro, donde caíamos Que había un búnker con una tarjeta Que siempre nos hinchábamos? No hay nada así aquí ni de coña, ¿no? No creo, no Eso nosotros que caíamos era por aquí, ¿no, Juan? No me parece No me acuerdo No me acuerdo Pero sé que había El mapa era por ahí, sí A ver, no sé si hay No lo recuerdo ¿Sabes? ¿Hay algo de eso, gente? Grande, piticero Es que me da vergüenza Porque no puedo mutear Es que me ha escuchado ¿Qué ha pasado? Piticero, que un grande Piticero, tío Estaba silenciado No es que lo escucho ¿Más en stand to prime? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Vale Es que me han raideado Y tenía que agradecer Vale, vale Pero mientras stand to prime Yo siempre stand to prime Suscríbase con prime Eh, están dejando aquí al lado mío, eh Todos con el amarillo Todos con negro No voy a disparar, eh Veo uno en el aire Dos Están todos aquí en la ciudad Si caen son pobres, eh No tienen nada Muy tocados Sí Si queréis rusiar, avisad Yo estoy full rusia Y me la pela absolutamente todo Vamos Aquí Mi equipo confía en mí Tú, no digáis las cosas Tío, es verdad Están ahí Vale, los veo Están en el medio Ni una puta bala le he dado Una Tengo aquí un diablo La fama me recuerda muchísimo Cuando tengo un... Cuidado Cuidado Muerto 30-60 Les tiro pecha a tope Hostia, me tumbó con las granadas Tío Yes, gameplay Me tumbó con las granadas Rusean por ahí Estoy detrás del instambio, ¿vale? ¿Qué hago, tío? Tío, las balas de este juego No, es que es un... Me cago un dios, eh La granada está allí instantáneo O algo así Me estoy frustrando, tío No, no te frustres Está en tu prime Me queda uno Estoy frustrando, chicos Oye, pero me ha matado un tío Con una granada O sea, las granadas Cuando tiras el lanzapepo Estalla directamente Si caeme en el suelo rollo, ¿no? Si impacta directa, sí, ¿no? Hostia, me estalló muy rápido Yo pensaba que podía moverme Entre las jornadas O sea, porque tardaban un poquito Pero no, no tardan, yo creo Creo... Es que no, es que me... No, creo que no En plan, si el lanzapepo Da directo al suelo ¿Rebota siempre? Claro, esa es la pregunta Ah, era un RPG Con lo que me disparó Ah, no, entonces nada Vale, vale, vale Eh, una pregunta Vamos de más en peor, eh Choca... No, no vamos de más en peor Choca la granada de peste Que yo he tirado ¿A ti te hacía daño? Creo que no, tío Yo sabía que las estabas tirando tú Y creo que no me hizo daño Lo que pasa es que no veía nada Yo pensé que dentro de la granada de veneno Se veía Es que... O sea, seguro, ¿no? Creo que no me estaba haciendo daño Creo que no Vale, 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 vale Aroma de rubios Ah, me están diciendo que sí que te hace Me están diciendo que sí que te hace Así que sí, igual me hice O sea, que a lo mejor Yo a ti te he hecho daño En plan, te he dado... Puede que sí, pero no creo que haya sido mucho O sea, me he comido un pepazo Es que no había visto notas con... Pensé que tenía el lanzagranadas No el lanzagranadas, tío Mmm... Vale Vale Pues venga, eh Mangel, en tu prime Choca, igual detrás hija Y negro, deja de beber cerveza No, aún no Ah, por desgracia ¿Pero alguno de vosotros que está bebiendo algo? Yo una, pero una Que se no hace nada Necesito uno con los superfumados Vamos Fíjate que... Yo me he bebido cerveza y he hecho 7 kills contigo Lo digo en serio Hasta que no ganemos yo no me voy a dormir, eh O sea, me la pedazuda No, no, y a mí también O sea, yo voy a irme ganando Porque además no voy a volver a streamar en España ya Nunca más Nunca más Hasta los cojones ya a este puto país Mira, mira, mira En el lobby le dio a todo el mundo Eh, en el lobby tengo aim Vamos Señoras y señores Eh... Que marca Mangel, Mangel ¿Qué pasa? No, no, marca tú Venga Socavón Al puto medio Pero tú eres un hijo de puta No, no, no Que no viene nadie Confío en mi vida Tres, dos, uno, 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 uno No va a venir nadie, ya veréis, eh Y para el medio, por el medio Que no viene nadie Mangel, tírate Te has tirado, sí Vale Mangel, no te oigo Hola Sí Ahora Perdona, es que Para no tener que estar aquí ¿Sabes? No, no, mira Yo voy a agradecer Mira, grande Como saben por los diez meses Le he estado por el tier uno Artido por los nueve meses No pasa nada A Ávila, Soleman Alcerno Muchas gracias A mí no me suscriben 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 Hay un perfil en el Facebook Pero, por favor Yo soy con mi plugin Aunque agradezca a gente Hay alguien cayendo Hay alguien cayendo encima de mí Me está cayendo todo el mundo encima Y yo me estoy notando Yo voy full, eh Escucháis al que cae Chocarlo, oye Está encima de ti Sí, sí Lo oí y me va a fornicar Pero bueno Estoy contigo ¿Dónde estás? Vale, ya tengo escopeta Tengo minis Tengo minis Tengo minis Hay un tío aquí Joder Vale, grabé Eso no ha sido asistencia Sí, ¿no? Los minis Intentando gritar, gente Por favor ¿Qué? No grites, en serio Vale Vale, tío Dejo aquí la táctica Dejo aquí la táctica Que se que a Juan le gusta Que no mata a nadie ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Oh, mangel! Hay un tío, hay un tío ¡Joder! Esa es, coño ¿Quién quiere el lanzapepos este raro? Yo no lo quiero He tirado cuatro y no dado a nadie Es que una mierda me lo da eso Vale Esto fuera Me quedo con esto Ya sé que hay por aquí un montón Munición Cofrecito Muy bien La chupona me la llevo Que me gusta ¿Cuál es la chupona? La chupona es la que hace O sea, la que ¿Cómo se llama? El de estos La ventosa El lanzaventosa Ah, el desatacaba baño ese, ¿no? El desatacaba baño Solo llevo un arma y escopeta Tengo aquí minis Si alguien quiere uno Tengo más Yo voy full todo Yo los pillo Señores, hinchados a setas aquí, ¿eh? Estamos en Ásterdán ahora mismo Esto es, coño, ¿eh? Una misión, ¿no? Eso es quest, ¿no? Del enano Hostia, he cogido un gnomos, ¿qué coño? Necro, ¿tienes algún arma de larga distancia que te sobre? Esta Bueno, sí, algo es algo Fuerte portátil aquí Eh... Nada 15 balas, tío Es que vamos a lootear ya a otro lado, por favor Que yo estoy peladísimo Yo tengo un botiquín Y un poti grande Y bueno, me falta arma Vamos al edificio de aquí arriba Al edificio de aquí arriba, chicos Marca violeta Vamos Tío, os digo una cosa El loot lo han rebajado seguro, ¿eh? Es verdad que no tocan cosas buenas, ¿no? En plan... No, pero que, a ver Es como cuando se jugaba Yo recuerdo que había loot normalito, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con que creo O sea, este mapa tenía poco loot Luego lo fueron aumentando Pero yo me acuerdo que me encontraba un escarele Cada muchas partidas O sea, no era algo normal, ¿no? Bidón para alguien Bidón, ah, vamos todos full, ¿no? Pues lo pillo Otro bidón aquí Con un poti de reserva Y un poti de reserva Y ahora es de higo a peras Casi nunca Me voy a pillar Ah, vale, vale Píllalo ¿Cómo se dice? ¿De higo a peras o de higo a brevas? Es verdad Es de higo a brevas, ¿no? O de higo a brevas, sí, sí, sí Entonces de higo a peras, ¿qué era? De higo a peras Oye, por fin llevamos curación, ¿eh? Hacía tiempo que nos pillábamos curación Había un refrán con peras, tío ¿Cuál era, tío? Las peras... Buenas peras Yo qué voy a decir de higo a peras Yo creo que... Da igual ¿De higo a brevas? Vengo, grita Grita, grita ¿Qué me pasa? Parece que estoy borracho Vamos a ver el espantar ¿De higo a peras? Ya, déjame ¿De higo a brevas? ¿De higo a peras? No, de higos La gente dice que es de higo a peras Pero bueno, no, no ¿De higo a peras? Por la cara ¿Qué dice eso? Por la cara Es que es verdad ¿Qué dice eso? Es de higo a brevas De higo a peras En Murcia sí Es que en Murcia Decí muchas cosas, eh Te lo digo Yo tengo 66 balas de AR Qué mierda es esto Yo tengo 48 Balita, balita Que pilla balita Queda la mitad de la lobby, eh De toda la vida de higo a peras Pues ya está Puede que esté sin lootear esta Aquí abajo veis cosas Mangel negro Venid para los contenedores Que nos estamos separando ya Voy Vamos para allá, entonces La pipa azul Igual la pillo Mira, balitas de algo De nada de lo que me haga falta Pero bueno, está bien Vale, yo me estoy poniendo bueno, eh Mierda Uhhh, lanzapilos Buah, me lo voy a llevar, tío Es lo que sí que hay mucho Grieta Si Grieta Tengo yo una por si acaso Yo en verdad Lo que me falta Lo que me falta son armas buenas Eso sí Oh, me pego la hostia Ah, no, no Eh, ¿alguienes sobran cohetes? Que no los vaya a usar Yo tengo dos Yo tengo dos Te lo voy a pillar Te lo voy a pillar Vale, te voy Toma Te digo, ahí digo Vale, de puta madre Vale Y yo, hermano Ni un fusil azul Ni uno, en serio Es que la verdad Que lo del loot de este juego Todo verde o gris Todo el rato Eso no ha pasado Mira, mira Aquí, Juan La que te gusta además No, ya la tengo Ya la tengo Ya tengo esa copeta Vale, aquí poti azul en medio Si queréis llevar uno Porque quiero un fusil De asalto azul Niño lágrima, loco Vale, aquí Niño lágrima, me has llamado Julio, borracho 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 ¿Qué más me ha sido? Partida aburrida de cojones Cuatro kills Aburrido, tú No, no, esto es un puto coñazo Hostia, qué bonita esa arma ¡Una escarele! Era un porrero Era un porrero ¡Qué suerte! ¡Era un porrero! ¡Que te guste porrita! ¡Que te guste porrita porrita! La escarele, ¿cómo se llama? En el juego Ahí te veía Fusil de asalto Ah, pues si la tengo Yo dos ratos No te puede decir nada No, no, no ¡Era un porrero! Hombre, si se llama Fusil de asalto La tengo No, no, mira, mira Claro, esa es la que tengo Pero en la azul No Vale, lo que tú digas Lo que tienes que sacar de los cojones Lo pones aquí en mi puto juego ¡Ché! ¡Ché, ché, ché, ché! Down Down to toe Yo no digo nada Pero estamos azul todos Estamos azul todos Chocas tiene una escala Vamos a la zona ¡Hija de puta, hombre! Pero quiero probar las chocas Centrao, centrao ¿El qué? ¿Cuál es la escala que te ha tocado? ¿Chocas? Es verdad que se llama igual El Chocas tiene una escala dorada Eso es una M4, cabrón Ah, no A lo mejor se llaman igual Pero no son la misma La escala no la hay en afuera Suéltala porque no se ve con el arbusto Escúchame, que llevo una escala Que el pato es un héroe Suéltala un momento Que no se ve con el arbusto Chuflo Chocas, coño Que es pa' verla ¿Qué pasa? No, que no la tengo yo La tiene el negro Que me la has robado Ah No, te la he robado Devolveme a mí y te la doy Toma anda No, que me da igual ¡Hero yo! No, pero es verdad que Es distinta pero se llama igual Se llama igual, sí ¿Me podés decir que estáis hablando Y que estáis haciendo? Ya, yo no me estoy enterando Pero ¿Dónde vais? Vamos pa'l círculo, ¿no? Al círculo sí Pero a una zona de arriba Vamos aquí Suéltala un momento, ¿no? Creo que está bugueada No sé por qué Pero los arbustos me ponen nervioso A ver, dame el móvil Dame el móvil Que lo tienes roto Te lo voy a arreglar Estamos azul esto Tiene la pantalla rota Gente ahí Gente, vale, cuidado Gente Ah, pero ¿disparamos ya? Cuatro, seis, claro Como gusta disparar En la otra En Rusia Chocas, está literalmente A dos Pero es que no sabemos Si va solo, ¿eh? Pero está arriba Te lo vas a meter de cara Buenísimo, macho Tiene un botardo Pero como un piano Mira, tenéis aquí otra M4 Azul Para mí, para mí Para mí Y coged esto también Si a alguien le queda La llevo yo Ocharme Tengo dos potis gordos O sea, mediano El poti gordo O sea, sería aquí Vamos Mataremos ¿Alguien que no sea un bot? Gratis Si queréis algo Me lo pedís Yo voy bien de todo La verdad Yo también Sí, sí Estamos enteros Y aparte yo tengo Un poti gordo Y un poti mediano Dos Dios, templo tomate Tío Es verdad El túnel este Guapo Es verdad El túnel este de mierda Sí, estoy cogiendo Estoy cogiendo las mierdas Que tengo por el culo Voy a subir arriba ¿Vale? Vamos a ver si hay alguien ¿Vale? El tomate Se huele que hay un tomate Señores, huele 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 a coño Huele a coño Tiene pelos No sé, esta partida tiene pelos Chacho, ole Se puede subir por aquí Tío Tiene pelos Yo recordaba que había una cadenita Para subir por aquí Tiene pelos Paso Stan Ramón Paso Stan Ole, chacho, yo sí Cuando eres un Bushi Si te agachas se supone que no te distingues ¿No? Va a ponerla en pompa De revés Voy a echar un vistazo Esta partida la vamos a ganar Señores, estamos otra vez separados Estamos otra vez separados Es que tío Es que somos aquí La legendaria Alguien la quiere Yo la quiero Hostia, otro poti Pero tío Ahora sobran Estos grandes Sí Madre mía Tío Estamos ahora mismo Como no ganemos Esto va a ser una vergüenza Que te calles ya Estamos en el mismo sitio Estamos viviendo en el mismo sitio Donde hemos caído Mira Mira chocas Sí, porque estamos en el centro Estamos en el centro Perdón por el grito Pero es que A mí me matan Madre mía No me has matado de milagro A mí me están grabando Cuidado que hay más gente Cuidado que hay más gente El loco Messi He matado al loco Messi Perdón por el grito ¿Alguien tiene Plata de sobra? Perdón, perdón Tengo 70 No sé cuántas tienes Ah, ya tengo Vale ¿Qué pasa? ¿Que le ha regalado Señores, esto no era sniping Por casualidad Han pasado por aquí Con el coche Dos personas De un equipo de cuatro Coño, que soy muy mal pensado Ah, vaya Oye, pues vaya mira de pistola En verdad, eh Oye, no en mal sitio Oye, que balas llevan las pistolas Porque no, no entiendo No, la que tienes esa legendaria Es pesada Es como handocirador ¿Sabes? Claro Por eso es legendaria Típica La de ese Riegel ¿Sabes? Eso moradito que es Las Magnum Ah, es una pipa legendaria La que llevas Sí Revienta bien, en verdad Le pega un tiro Señores, este sitio En verdad Nos pueden dar de muchos sitios A mí me da miedo, eh Este es una mierda De sitio de la ONU Sí Parece el Alan Way, tío El Alan Way 2 Tranquilos, hombre Tranquilos Que estamos en el medio El mapa, joder ¿Y si pillamos el cochecito este, tío? Y nos movemos con el coche? Si pillamos el cochecito El Riegel Nos morimos, tío Vale, pues entonces no Calma, calma Vamos a ver si viene alguien Que estamos mazo bien Pues sí que no Altura Tenemos sitio para ocultarnos Tenemos mazocuras Palas Estamos bien aquí El arbusto en un tejado no se ve Como que no se ve No hemos ganado ninguna, chat Todavía Que sí, que sí Que ahora viene Es esta, es esta Es esta Que todo el mundo esté atento Que es esta Me corro Me chupone Me corro Me voy a dejar esto, eh Me voy con lo de movilidad Vale Oye, ¿cómo es posible que no haya nadie, hombre? Que quedan 22 personas Pero, Mangeline, que lo que hacéis allí Hijos de la grandísima puta Pero, tío Yo qué sé Ha hecho humo ahí Ha hecho humo ahí Ah, yo sí Yo sí, Ramón Yo sí Vamos ahí Vamos ahí ¡Dururunmen! ¡Nachos, socios! ¿Socio? ¡Nachos, socios! ¡Lis, yo! ¡Es verdad! ¿Dónde está la gente? Están haciendo steamカ metric Son unos Sharjars del libro Ahora, de repente ¡Pum, pum, pam! Por lo que haces No meorted Es que esto va a ser lo típico De no hacer nada Es que nos hagamos De esa puta montaña ¡No hay, no hay, no hay! ¡Baja, baja, baja! ¡Ciro lineo! Un disparo, tío Disparar sin pulsar hay otra izquierda, otra izquierda dos, dos más, dos más a la izquierda son gente que venía aquí me río por no llorar, vaya uno caído bien, otro abajo o son gilipollas o son bots no, son bots de mierda otro ahí te dispara donde está atrás te dispara donde está atrás lleva un pepo al árbol si, si bot mi huevo juan o el que sea muerto otro mangel, ven, ven, baja, baja es que rápido, rápido que tengo un bidón y me puedo curar bien voy con vosotros chicos me van a meter un pepo aquí me puedes resucitar desde ese lado juan, estás jugándotela muchísimo ya, no sé qué hacer no, juan, ¿estás bien? sí, pero que está apuntándole un juego ¿qué? hay un franco ahí, cuidado con eso es muy bueno, es muy bueno el franco rusia 10% de la vida de un franco joder se va todo a la verga en cuestión de segundo me he quedado sin bala tenéis para resucitar ahí, chicos me podéis resucitar alguno yo me encargo yo me encargo la llevo yo, eh voy te he pillado las balas porque si no estoy jodidísimo, eh yo me encargo, eh yo me encargo está rusiaando el franco tirador hay que matar a ese tío loco hay mazo peña aprovechad ahora que hostia es que ese tío está metiendo los enempazos es que es algo que pasa que nos ponemos siempre los cejaos negro, negro, dame dame pero que no puedo, juan, aquí que me están disparando tienes que tirar hasta abajo ahí te he resucitado lo intento a ver va a revivir a juan porque yo estoy reviviendo esa cosa me cago en su puta madre, tío que pesado esta partida, tío no se puede hacer nada, tío mirame si viene ahí, juan tranquilo, no viene nadie tengo bidón, eh en cuanto tal me... margen, cúbrete, cúbrete que no te de, eh que no te de viene un tío, viene un tío, viene un tío que no puedo cambiar de personaje como cambio buena me he reventado pero no es suficiente, juan me cubro yo aquí, vale pepazo cobrete, cancro cobrete tengo grieta, negro ¿quieres que la tire? si quieres y nos vamos si no pues ven, pégate a mí, pégate a mí pégate a mí, pégate a mí si es que quedas listo joder te he dado lo matas, lo matas, negro eso es viene otro, viene otro viene otro, viene otro te he dado bien ah, me han pegado un pepazo oye, siempre quedamos entre los 5 primeros es que láctima la había reventado quedamos siempre en buena posición pero... jajajaja como nos han deleteado, chaval igual nos han reventado a mí me ha matado este este hijo de puta que hijo de puta el que tiene la cabeza de calabaza el de la cabeza de calabaza el mismo que ha dicho vale hay un patrón que se repite hay un patrón que se repite siempre estamos solos y de repente viene mucho ahí está el patrón es no ver a nadie y cuando quedan 20 personas las 20 vienen a por nosotros es que hemos matado a un par de boss y ha venido hasta mi madre o sea... los disparos y tal venga, va, va, va pero yo me estoy pasando bien, eh se puede, se puede es que yo creo que esto es emocionante para que ganemos los final ¿sabéis? claro, ahí está esto es lo típico de estás viendo ahora mismo cómo se construyen lo épico que lo épico como ocurría ahora lo ha escrito Alan Way, tío ahí está lo ha escrito Sam Blake a ver, 3 horas al llegar al mundo 1 bueno, a ver estamos quedando segundo segundo, tercero claro, segundo, tercero cuarto, segundo, tercero segundo o sea, ya es cosa del juego que está bugeado partida emocionante hay estamos quedando contenido mira, ¿ves? ahora doy todo headshot saldría en los libros de historia y todo, eh estoy ganando te recomiendo que cambies la skin por una hitbox más pequeña un saludo desde El Salvador un saludo para ti también es verdad ¿tienes la hitbox más grande? es verdad, claro para ganar esta partida hay que caer a carrete a carrete en carrete comprometido no, eso está muy lejos yo caería más yo caería ya, eh yo caería yo caería yo caería yo iría a carrete venga, a carrete vamos, vamos vamos a estar solito ahí bueno, solito ya está la gente cayendo en carrete es que hay mucho es que te digo yo que la gente está escuchando te lo digo yo te lo digo yo que eres un porrero que te gusta besar porro vale si caemos ahí y cae gente bueno, Juan tienes que espabilar, eh o sea, hay que empezar a performar un poquito más tarde sí, es verdad estoy performando porque te juro que no me he bebido ni una birra dale a una dale a una, Juan no, no, no es que fuera coña creo que me hace falta, eh tómate una, va a lo mejor es eso, eh esta es mi segunda y cada vez mato más no, eso es verdad, eh otra vez me voy a beber dos estregalices y me la pelan lo voy a hacer, eh lo bueno en estos sitios es que no hay ni mierda, ¿sabes? ¿Ya? Ya hay cuatro tíos, eh hay un squad cayendo aquí entera, eh yo voy aquí, eh hay un squad aquí voy yo que hay cofres vale, hay un equipo aquí con nosotros, ¿vale? los deleteamos, eh los hombres, los hombres los de por el tardillo los hombres de por el pantalones largas ¡Hombre! los hombres de por elmadillo ¡Hombre! ¡Pantalones cortos! ¡Lanza largo! y zapatos en condiciones y camisones y camisones pantalones cortos y camisones y camisones que parece un mes de hierro yo soy muy fuerte ni polito ese tío es un audio no hay video de eso no sabe como a que te imaginas tío visualmente nos lo imaginamos todo igual yo me lo imagino perfecto yo creo que tenemos la misma imagen de él bidona aquí el que quiera ostia el loot de hoy de aquí es la hostia estoy pidiendo buena aquí hay una escopeta azul y camisones viene gente donde 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 aguantad eh con chocas con chocas tumbados dos joder que puto amo tumbados tres verdad y tumbados cuatro no te la hace o no fucking nice si he hecho mira lo que voy a hacer queda otro mas es un botardo bushardo oye canekro aquí tiene un bidon voy 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 a por el hay algunos botardos jajaja buen loot este eh por ahora mmmmm meh meh hay una escopeta azul eh por ahí bueno yo estoy más o menos bien tenéis balas de escopeta alguno yo lo que no tengo son balas eh yo de rifle voy más o menos juh conozco al tío que le dice conozco al tío le dicen en mi pueblo pichorra pichorra es el de los hombres no demoren y camisones es que hay mucha gente que tiene sabo en este juego hay dos tipos de players bots y de nighter bots y canekro y de nighter dos jugadores en medio condiciones jajaja hay dos tipos de jugadores camisones y camisones pistola de mierda vale señores a seguir looteando equipo camisones vamos aquí hay que seguir formando en la casa de al lado eh jajaja cuantas lleváis ganadas eh tenéis esta es la que le gusta Juan no la quieres la tengo en azul la tengo en azul la tengo en azul y la escopeta también vale alguien quiere una pistolita porque ella van a la pichorra porque la tiene que tener muy pequeña pero muy gorda ¿sabes? nooo quien de aquí tiene la picha corta pero gorda yo yo pequeña y delgada vale para tu jajaja 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 el puto choca la tiene como los noodle jajajaja como un noodle pero sin hacer como los fideos chinos esto una que nos coge en serio que no coño estamos en vamos al sótano este en babilonia en babilonia como en el de la sofá vaya mierda de capisones hay aquí eh hay aquí no me a callar el busto yo quiero uno que siempre vais todos con el busto menos yo yo soy algo tu a lo mejor ese es el a lo mejor que ganamos por esto eh sin sangre tenemos la cara me tira en el culo vamos un poco más hacia el centro eh si looteamos esta mierda y ya esta soy grower o software vale tengo dos fuertes portatiles hay un grupo por aquí hay gente ahí hay gente ahí hay gente ahí que no entiendo la bala de este sniper si si yo no entiendo la bala del juego en general arriba te cuidao menos más que yo soy en el busto y no me ven tío estos son botes fue ni fue ni tengo diez años team disfunción es hoy team sangre o team obviamente team sangre yo creo que eso una vez lo pregunté en el hardcore minecraft me dito lo mismo chaca es un lanzador de discos si eh yo ahora mismo la tengo como un garbancito en remojo en remojo me voy a tirar esa puta mierda tirate esto así alguna fea pero pero guarra alguna fea pero que fume porros alguna fea pero guarra en sociedad humanita alguna fea pero guarra con camisones mira fusil de asalto yo balitas de asalto me estaría bien he robado los minis pero sois unos ladrones mangel hijo de puta que te vas solo ah perdón que estaba viendo el mapa yo quiero descubrir el mapa también voy a mirar eso queréis un arbusto gente ya estamos todos tenemos pelo no tiene pelos alguna fea pero que tenga pelos como un tomate jajaja tenemos cadiz tenemos cadiz tenemos cadiz tenemos cadiz tenemos cadiz tenemos cadiz dale alguna fea pero guapa por eso viva mi cadiz por eso viva mi cadiz joder eso tambien esta luteado me cago en la puta madre que pario a la fea pero guarra tío pero guapa pero guapa aquí aquí alguna fea pero guarra guarra alguna fea que no lleve polito jajaja pantalones muy bien chocas tío eres un grande te mando un saludo aquí hay otro aquí hay otro aquí hay otro alguna fea pero me condicione jajaja aquí hay una conduzco yo porque estoy acojonante mikel 17 gracias conduzco yo venga estamos vamos muy bien guapa siempre que cogemos el carrito tío pasa algo tío es como nuestra maldición tranquilo estamos felices muy bien guapa pegadle un tiro a la valla por favor no que nos exponemos ante el peligro ahí esta vale donde quiere que vayamos donde hay una fea pero guarra vale por aqui hay una bueno estamos dentro de la wave eh vamos aqui al loot eso olvidona olvidona ya estamos venga nos vamos eh yo no no digas eso princesa eh hijo de puta macho tenemos un problema de vamos al loot eh vamos a cogerlo vamos al loot alguna fea pero que parezca un pecerro aqui caja eh no digas eso rubidona princesa ostia eso para quien me cago en la puta que la ha cogido su muerto caballo y la azul dame la azul no me intercambiarás por la anterior que me robaste no que era un arma en menos condiciones eso eh jajajajaja eso si que era un arma en menos condiciones eh salta por ahi joder por donde por aqui eres perfecta pequeña jaja no digas eso vale os voy a contar el guion vale ahora mismo nos contaremos a cuatro equipos de frente pum pum muerto venga siguiente partida aparco aqui yo voy con el lanza paliza se me da absolutamente igual aparcao aparcao balas de escopeta lo pido por dios yo tengo 41 bidon aquí bidon aquí intentad no trobar esta partida vamos a jugar a medio condiciones vale oye balas de asalto por favor tengo 30 eh osea no puedo pelear yo tengo 300 alguien necesita gente yo negro hijo de puta me cago en vuestra puta madre alguien quiere balas de cohetes yo quiero cohetes y AR vale dame la de cohetes gracias cohetes tiradme a mi alguna por favor no esto no lo quiero yo y toma te tiro esto solo llevo 6 6 que grande me como una bomba tío vamos juntos enserio vamos al otro drop eh drop 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 el que el que el que no puedo nada que has dicho yo no he disparado nada eh jajaja mi dedo no ha dado en el jajaja cual ha sido la broma me lo he perdido no no decía que no te alejas señores quedan 21 vale acordaos vamos a ver los 21 voy a estar pegados a vosotros jajaja vaya mierda ese hostia eso madre mira siempre pillais vosotros oye pero limpia esto no lo he sentado todo el rato tío fusil de caza me lo llevo y me llevo no la escopeta hijo de puta que me he quitado la escopeta yo pero la queres usar yo voy fusil y escopeta y yo tío azul yo 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 píllalo píllalo aquí atrás píllalo ahí atrás pilla el azul ah vale sí 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 de puta madre se viene aim ahora eh ahora huele a win huele 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 a win señores yo ya me posicionaría alto 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 ahí arriba ahí arriba está bien la pregunta de cómo subimos se puede subir podemos jugar hiper pasivos si 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 ratas 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 putas ratas vamos yo tengo dos copetas pa que tío para nada mira la tirolina la pillamos aquí y subimos rápido vamos si si buena tirolina oís eso te has peido como tiene que oler un pelot de canegro eh la verdad que nunca lo leo amoníaco tiene que oler a sillón antiguo un pelot de canegro no hemos cogido el crate abajo joder lo voy a coger 5 de macho que Spencer me cago en la puta pero escucha pero que coño hacemos aquí arriba eh ostia que razones ahí me cago en la puta venga otra vez separado como siempre no 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 más me viene cubridme chicos está cayendo aquí un crate estoy pillándolo cubridme eh voy a morir probablemente es que nos lamentamos eh está cayendo arriba soy un puto pro no pasa nada si pero vamos ahí si es que la zona me van a reventar no 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 estamos bien aquí se me ha olvidado que estaba se me ha olvidado de que llevamos un arbusto mis ojos los ha omitido eh si nos ponemos mira 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 si nos quedamos aquí vamos a rodear de no tiene ningún legendario en serio vamos a rodear joder me lo has quitado también la puta que te parió como no ganemos esta partida te juro que me arranco la polla señores que he subido a esta montaña no no en serio a la que tienes ahí al lado a la roja tengo una grieta la usamos y subimos escuchadme chocas chocas no a la roja aquí ganamos esta montaña es ganar toda esta montaña toda esta montaña nuestra eh toda entera meteos full deep montaña que hay que ver todos los lados hay un tío ahí no era por ahí un frango tirado hay un tío aquí hay un tío aquí hay un tío aquí es lo que me hace falta esta de aquí acabas por culo aquí dentro chocas has cogido la grita por si acaso me la das que la tengo aquí hay gente aquí gente me paso muerto uno vale buenisimas señores muy bien nos mantenemos así cuidado con hacer disparos porque nos pueden venir voy a ir por el otro lado voy a mirar del otro lado uno de cien 24 hay un percent muerto me ha quitado el busto me ha jodido a quien dispara a quien dispara a quien coño dispara a quien coño dispara que es ahí o donde esta no si hay muchas peñas que parecen bots pero que simplemente son chavalines tranquilos tranquilos que estamos bien vale cubrimos todas las partes de la montaña ganamos esta perdón perdón no te mees no te mees bueno porque cuando te mees juegas mejor porque te meas tiro la polla hinchada sabes ahora vengo gente es cierto es cierto así parecen menos pequeñas exacto sube la autoestima que me caigo que me caigo me he puesto a chorrarme y casi me caigo para abajo lo has visto si 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 quien esta oye hay dos este tío gilipollas tío que susto porque esta ya sin vivo y cantando tío jajaja negro que haces coño con la puta cara no pero yo estoy en la montaña estoy mirando la retaguardia porque quedan ocho personas y es raro que no hayan visto ninguno todavía tienen que estar igual escondidos que nosotros yo tengo la teoría de que están mira acaban de matar a uno no son juntos yo tengo la teoría de que los menos voy a hacer una locura no la hagas que locura que locura espazo histórico van a caer cuatro ojalá sería epiquísimo es gameplay pero solo queda uno en serio que va que va eso no explota quedan ocho jugadores vamos a ganar esta chavales hemos llegado hasta aquí seguro alguien le sobran pepos no tengo los míos habéis visto que cristiano se va del madrid que dice no me jodas tío en serio osea el 2020 te puedo acarrear el gameplay vale está ahí cayendo súper rápido no estamos cubriendo la espalda ya eso justo iba a decir que como nos vengan por detrás y nos maten por detrás vale yo me encargo yo me encargo si alguien ve a alguien mandame una donación jajajajajajajaja si alguien vea un tío por favor un tier 3 ahora mismo que los demás no suena estoy muy trajando en el chat sólo puedo escuchar Chavales, creo Mira, mira Hay un tío ahí ¿Dónde? ¿Lo veis? Allí, al fondo Vale, se acaba de meter en esa casa blanca Muy raro que no veamos a nadie Esto es increíble Señores, quedan tres personas En esa casa blanca Quedan tres personas Que ganamos, chavales Es esta, es esta, eh Es esta, es esta, sí, sí Lo ves, lo ves, Juan Lo veo, lo veo Es esta, es esta Le di una Dos Tres Cuatro Yo lo he reventado a ese tío, eh Joder Hay otro detrás Pero es que la bala Le di headshot Otro disparo Otro disparo a otro Es imposible Muerto, tu mano, muerto Es esa Oye, eran siete Pero ahora son ocho, eh Ahora son ocho, tío Otro 22 Los siguen reventando, chicos Muerto Uno cae, uno cae Uno cae Dos Dos, quedan dos Faltan dos La precisión de un franco tirado al serbio Vale Es esta, es esta, es esta Vale, no tiene pinta de que estén delante Esta gente tiene que estar en otro lado, eh Sí, es muy probable No bajéis, no bajéis, no bajéis No bajéis, no bajéis No bajéis, quedan dos ¿Y si están aquí metidos los agujeros estos? Da igual, da igual Vamos a esperar a que se cierre la zona Voy a echar un vistazo a la espalda Es que me da mucha mala espina Como huele, como huele Es esta, es esta, eh Sí, sí, sí Huele muy fuerte a vagina Perdón Aquí no hay nada Es esta, es esta Es esta, tío Vale, pues prestad mucha atención Están acojonados, van a perder, lo saben Yo creo que están ahí metidos Ahí está, ahí escondidos ¡Lo he visto, lo he visto! Está ahí Ahí están ahí, sí 24, le he dado 22, 22 ¡Y el otro en el fondo! 22 22 22 22 22 24 Joder, me acuerdo Vamos por eso, los dos Todos Vamos todos, vamos todos juntos Todos juntos Meto los pepos ¿Qué haces? ¡Hostia puta! ¿Qué haces? Me eché el pepo a mí mismo Todos juntos, vamos, vamos, vamos Vamos todos, vamos todos ¡Que me mato! ¡Que me quita la mitad de mi vida, que locura! Que tengo un baile, chavales Que tengo baile Que tengo el baile Un momento, hacerme caso Eh, lo baileo y lo de... ¿Vale? Sí Venga Cuando lo veamos lo baileo, eh ¡Se viene! ¡Boom! ¡Chavales, te lo baileo! ¡Qué hijo de la grande! ¡Puta! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí conmigo ¡Lo he mato! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Me he caído! ¡Me he tomado! ¡Me he tomado! ¡Voy, no! ¡Vamos, no! ¡Me he ganado! ¡Me he ganado! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uuuuuh! Hombre, tenemos la corona, eh, ahora. Tenemos la corona. Hay que interdiscardear como unos cabrones ahora. Fuera coñas, ¿cuántas hemos jugado para llegar a esta? Entre 10 y 15, más o menos. Yo creo que más. ¡Victoria! Sencillamente una victoria. ¡Uf! Durísimo va hoy. Bueno, ya hemos ganado, chavales. 20, puede ser que 20, eh. Puede ser que 20. 20, coña. Como muchos 6 o 7. ¿Qué dice 6 o 7? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ya lo sé. 10 mínimo puede ser, eh. 6 o 7 tus ganas. Pero entonces, ¿vamos a echar otra o no? Hombre, claro. No, no. Es que hay que ganar 3. Otra hay que ganar. Otra más, ¿vale? Dos por lo menos. Tenemos por lo menos, ¿sabes, no? Dos por lo menos. Ey, yo, cuidado, que yo me levanto a las 8, eh. ¿Qué dices tú? ¿Te levantas a las 8 para qué? Tengo que castearlo, coña. ¡Qué es lo grande! ¿Cuánto tiempo sin verte, tío? Espero que estés de puta madre. Pero da igual. Te veo comentar y me ha dado alegría. Vale, no pasa nada. Te empalmo. Vamos. Go, go, go. Ahora no podemos excepcionar a la gente, que tenemos la corona hecha. Vale. Vamos, eh. Además, esto es lo típico, que la segunda va a venir y seguía por la cara. He dado el golpe de gracia. Me alegro, tío. Claro, ahí está. Hay que hablar de los camidores para que salgan. Pero no me habéis dejado que bailara, tío. ¿Oasis? ¿Otra vez? ¿Qué os parece túnel estortuoso con dos putos cojones? Ya. Venga, va. Hombre, molería que fuésemos a pichos picados que está debajo, eh. Esto os parece. No, claro. O sí. Me cago en Dios. ¿Os habéis tirado ya? Sí, sí. Sí, sí. Túneles. No, ¿qué coño pichos, cabrones? Que no, que nos matan, que nos matan. Túneles, túneles. Vamos a hacerlo bonito. Túneles, túneles. Vale, yo llego tarde, pero llego. Es que tenía que mear. Está meando. Andy, Lucas. Santa Andy, Lucas. Eh, se me ha craseado el juego. ¿Qué? ¿Puedo entrar ahora? ¿Puedo borrar eso? ¿Qué dice el negro? Si yo te veo volando. Bueno, pues se me ha craseado. ¿Tiene que reconectar esto? Pues está mal. A mí me va a petar, güey, también. No, no. Yo, de hecho, Juan lo veo quieto en el aire. ¿Qué? No, no, no. No, ese seré yo. No, no, no. No tiene que reconectarse, en serio, loco. Qué cutre, ¿no? No tiene reconexión, pero te podemos resucitar o algo así. ¿Sos a mí? No, yo voy a entrar y está en el lobby, supongo. Qué mierda, ¿no? Pelea de malitos, ¿no? No estoy ni en el grupo, encima. Vale, cuando reinicie y esté, avise y nos salimos y no meto otra vez. Yo estoy ya, yo estoy ya. Vale, señores, nos salimos, ¿no? Es que el negro no está. Nos salimos, nos salimos. Es que el negro no está. Ya no tenemos la corona, ¿eh? Vale, vale. Vale, salió, salió. ¡Tatuaje! ¡Hombre! Cuando no hace falta, tío. Cuando no es ni necesario, me cargo al 4. Así me cambio la skin, ¿no? Es psicológico todo, ¿eh? Es psicológico, tío. ¡Oh, qué guapo el paraguas, tú! ¿Habéis visto el paraguas que te dan por ganar? ¡Metro! Yo nunca lo miro, la verdad. ¡Nekro! ¡Nekro! Me meto en la partida de Chocas, a ver. ¡Únete, únete! No, Chocas, le tienes que invitar, porque tiene lo de solo invitación. Sí, le he mandado petición. ¡Ah! Vale. ¡Nekro! Voy a aceptar. Vale. Vale. Cambio la skin, que esto va a marcar la diferencia. Se viene la segunda win seguida, ¿eh? ¿Me habéis escuchado? Hostia, qué chulo. ¿Pero qué va así siempre, agachado? Ah, no, no, no. Qué va, qué va. ¡Pues sería la polla si fuese así agachado, tío! Y que fuese lento, además. O sea, lento y agachado. ¿Esa es la de la película? Estoy. No, la de Navidad no me muere. Va. Está bien, pero... Necro y mangel, listo. I'm ready. Vamos ya. If you're a metro, don't trust me. Esto Halloween, esto Halloween. Esto de un jardillo, esto de un jardillo. ¿Eso qué es? Este, este grupo, este grupo de la... Este de la maquill... Este grupo... Este de la maquillera de los barricores. Este grupo de los artistas. ¿No había escuchado ese audio? No. No he escuchado el audio de... Este, este grupo. No. Dios, que a alguien le pase ese audio al manje, tío. Por favor. Que le va a encantar, porque parece el mismo, tío, que el de los zarcillos. Parece el mismo. Tío, ojalá que me invitaran a un grupo de gente así, ¿sabes? Simplemente para escuchar las cosas. Ojalá hagan un The Wild Project con el del hombre y no se pone zarcillos. Un poca con ese tío. Una vez había un grupo de peos. El chito estaba en un grupo de peos. Que nada más se enviaban peos por audio. ¿Qué? Sí, sí. El chito estaba en un grupo que había como setas personas que solamente se enviaban pedo enviando audio de pedo. Pero qué barbaridad es esa, tío. De verdad. Te lo prometo, eh. ¿Qué dices, tío? Verídico 100%. Estaba en un grupo de peos. Se enviaban pedo en audio. O sea, tú te metías en el grupo y solo eran audios de... Sí, sí, de peos. La gente se ponía el móvil en el culo y se peía. Pero solo y exclusivamente. Es decir, no tenían conversaciones normales. No, no, nada. Era solo audio y peo. ¡Tú no le echabas! Con el reto, eh. ¿Qué ha dicho? ¡Go! Y había alguno que parecía rompetero. Me lo enseñaba. Yo estaba. Si alguien hablaba o algo, le echaban. ¿Cómo? ¿En serio? Es que había mucha gente, eh. Bueno, en serio. No sé si era en WhatsApp o era en Telegram, no me acuerdo. Pero algo así. Goofy es total, eh. Goofy es grupo, tío. 50 personas hay aquí. El grupo de Miguelet. Hostia, estás como pedo. Podíamos hacer solo nosotros un grupo de streamers, pero con pedo. Pensaba que era un arma. ¿Está ahí o no está ahí? Yo estoy, eh. Hay un tío aquí, eh. La de bolsa está arriba. No, no. Voy a ponerme el arbusto porque me ha dado suerte. No, creo. Miguelet en el grupo. Habéis tenido a Miguelet en el grupo, tío. ¿Voy? Pero, ¿qué decís? Alguien ha pillado armadura por ahí. ¿Quién hay por aquí? Hello, motherfucker. El arbusto me ha dado la clave, eh. El arbusto me ha dado la clave, eh. El arbusto me ha dado la clave, tío. Dos bots muertos. Feliz, javulín. Pero, pero, pero. Jones, chicos. ¿Vale? ¿Quién más hay? Porque aquello hay bastante gente aquí, eh. Hemos ganado, sí. Hemos ganado una. ¡Eh! Hay dos. ¿Dónde, Mangel? Vienen cuatro. Vienen todos. Vienen todos. Por favor, señores. Aquí todo el mundo, eh. Sí, bien, bien. Están reviviendo a uno. Son bots o son muy malos. Están malitos, eh. Están malitos. Tengo una idea. ¿Y te hago así? A bailar, venga. Ya está. Ya podéis matar. Todos muertos. Y yo lo del bailar es la peida, en verdad. Lo de la granada está de peor, lo vea, eh. La granada está broken. ¿Pero qué es lo que hace la granada esa? Te pone a bailar para que te metan un escopetazo en la putis. No, pero digo la de los pelos. Es como un gas tóxico que si estás dentro te quita cinco por cada tick. ¿Qué hace chocas si se puede entrar por la puerta? Soy un subnormal profundo. Hostia, un lanzapapayas. O sea, que sí que hay bot, de verdad. O sea, hay bot. Que sí, manje, que es verdad, que no es broma. O sea, sí que hay. Entonces no lo entiendo. Hay cola, no lo entiendo entonces. ¿Sabes lo que te digo? Es como que hay cola para jugar, pero hay bot. A ver, si eres el más malo que el puto hambre, te metes con bots. O si llevas mucho tiempo sin jugar. ¿Te has enterado, niño? Eres maldito, tío. Eres el más malo que el puto hambre, niño. O sea, que hemos ganado una partida de bots. No, 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 no. La de antes no eran bots. Piola. No, bots hay en todas. Lo que pasa es que mueren antes que en players. La de antes no eran bots. Estamos malditos, gente. La que se va a venir este año con la TwitchCon ya verá. ¿Con la qué? Con la TwitchCon. No, la TwitchCon. ¿La TwitchCon de qué? La TwitchCon. Digo yo, siabuero. Hay TwitchCon. La cuarcada que lleve. Vas a ir a la TwitchCon porque yo no quedé en mi vida. No, no, ¿qué va? Esto es que está gilipollas. Pero tú fuiste, ¿no? A Afterdown. Fuimos a Afterdown, sí, pero eso fue Fumaporro. Sí, pero no a la TwitchCon, precisamente. Y ya nunca más. Hombre, fuera coña. Este año a mí no me han invitado, por lo menos. No, no, a mí. También te digo, ir un año y que sea estar 10 minutos en el evento y el resto fuera. A ver, pero también ahora en Francia, para ir su puta madre. ¿A qué en Francia? La última sí, ha sido un plan que... Macho, ahora que estoy streamers no va nadie. Te huimos. Vale, el cofre aquí. Eh, minis. Ok. ¡Escondiciones! ¡Escondiciones! ¡No, polito! Y yo me estoy dejando la ganta. Venga, va, chavales. Que no, que no. Déjate, por favor. Vamos a ganar esta. Por favor. Piso pica otra vez no, tío. Me ha atado a uno, eh. Pantalones cortos y zarcillos. Alguna vez te juro que voy a ir entero, el completo. Pantalones cortos. Eh, vamos a hacer. Tatuaje. Tatuaje. ¿Dónde vamos? Cambio una de asalto de mira por una normal, ¿eh? ¿Sabes qué? Por una normal te la cambio yo. Hay que estar en el cojone. Ábrete una. Una cervecilla. Sí, una cervecilla debería, tío, la verdad. ¿Qué creo? Venga, coño, de verdad. Un maile negro. ¡No, pues te la sopeo, cabrón! Eso es. Yo he podido poner otra canción, ¿no? Sí, una polla. Hombre no te pone. ¡Tarcillo, tarcillo! ¡Tatuaje! 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 ¡Con esta basura no! ¡Tarcillo, tarcillo, tatuaje! ¡Tatuaje! ¡Tatcillo, tarcillo, tarcillo! ¡Tatuaje! ¡Tatuaje! Y yo he huacado en pisos picaos. Joder, me cago en vuestra puta madre. Madre, hostia, ¿eso que ha sido? Igual está silotear, yo que sé. ¿Piso picao? Mira, mira, atención a lo que voy a hacer, eh. ¿Qué coño hace el puto negro, tío? Es la de la peli. Che, para de decir pelotudes y sentarte la partida, boludo. Ya no estamos en Halloween, creo, eh, tío. Ya, eso es cierto. Ahora estamos en Navidad, tío. No explotan los globos, vaya mi hielo, tío. Ojalá una skin de María Carey, tío, sea la opción. Una skin de María Carey. Sí, 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 por Navidad. La tía lo tiene bien vendido, eh. ¿Hay alguien en el mundo que trabaje menos que María Carey? Eh… Fuera coña. Llega Navidad, hace la puta canción de los cojones y se toma el coño. La hace, qué coño, la hace. Ya la tiene hecha. Ya la tiene hecha. Tú, tú, mis cojones, que estás hablando de tú. Escúchame, meten una skin de María Carey y lo petan, eh. Es que es flipante porque todo el mundo me dice que hago poco directo. Y está el Choca haciendo el mismo directo o menos y nadie le dice nada. El maje también se toca los cojones y nadie le dice nada. Pero toda la mierda me cae a mí, tío. Qué mentira más gorda, pero qué dice. ¿Tú cuándo haces directo? ¿Cuántos días tú vas a hacer directo? ¡Hay un bloque! ¿Chas? ¿A qué piensas de esto? Estoy, 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 estoy. Que me toque los cojones, dice. Pero si llevo cuatro meses y medio en mi vida he sido tan constante. No, no que toque los cojones, pero ¿tú haces directo todos, todos, todos los días? Casi sí, 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 te lo juro. Cuatro, cinco días seguidos. Que sí, coño, que sí. Cinco días seguidos, seis, descanso luego dos días. Pero sí, 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 de verdad, eh. Yo llevo tres meses tocándome los cojones. Para una vez que trabajo, tío. Para una vez que trabajo, tío. Es verdad, perdóname, maje, perdóname. Bueno, hasta aquí trabajando. Tiene tumbo. ¡Uh, serie automático, me funde! ¡Eh, tiritos, tiritos, eh! ¿Qué querías? ¿Querías un fusil de asalto? Pap, we won five. Un normal, sí, sí, creo. Injusticia, eh. Tengo el de asalto de Rafa, así que lo que... Pero dame, dame las balas, gente. ¡Gente aquí! Te voy a avisar ahora, Juan. Cada vez que he dado un directo en WhatsApp, te voy a decir... Estás pesado. Estoy trabajando. Otro bot, ¿no? Bueno, pues así que trabajando. ¿Qué es lo que está pasando? Nell hater. Me ha doliado. Lo maté. Lo loco, 42. Que locura. No, no, no. ¡Eres chocado! ¡Un fusil de asalto! ¡Un fusil de asalto! Me han malado. ¿Qué haces? ¿Quién? 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 Aquí atrás. Aquí atrás. ¿Muerto? ¡Era el tío de Halloween! ¡Nos vivimos rápido, negro! ¡Ya! ¡Ay, yo no me asalto! ¡Hay uno más! ¡Hay uno más! Al fondo tiene 100, sí. ¡Por favor, alguien con negro comido! ¡Pero es que no veo! ¡Yo os cubro, yo os cubro! ¡Yo os cubro, yo os cubro! ¡Hijo de la gran puta! ¡Os cubrí, os cubrí, os cubrí, os cubrí! ¡Atención a esto, eh! ¡Pero dónde? ¡Nada, sí es muy largo! ¡Está aquí arriba, eh! ¡Ah, me ha topado, me ha topado! ¡Macho! ¡Tío! ¡Mángel arriba! ¡Me he equivocado, tío! ¡Quería estuparle a la polla ahí! ¡Está bajando, está bajando! ¡Necro está arriba, eh! ¡Hay uno más, hay uno más aquí! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Rápido, rápido, que me muero, rápido! ¡Rápido! ¡A Mángel, a Mángel primero! ¡Queda otro, eh! ¡Pues eso me...! ¡Pero puede que sea de otro equipo! Gracias, gracias. ¡Muchas gracias, gracias! ¡Ahora chocas ya, chocas, chocas ya! Me tenemos encima, eh. Ha sido un poco injusto porque me he equivocado, tío. Me he equivocado. Necesito curación. A ver si pillo un botiquín. ¡El popazo, gracias! ¡Hay un tío arriba, eh! ¡El popazo! ¡Un tío de detrás! ¡Eh! ¡Ella, ella! ¡Hala, a tu casa! ¡Señores, ganamos otra, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Señor, aquí! ¡Dejádmela! ¡Otra más ancha, tío! ¡Para un poco la pa' ahí! ¡Me disparan! ¡Que den por culo la pistola, tío! ¡Que den por culo, tío! ¡Lo digo en serio! ¡Dios, la que le ha dado ese tío! ¡Que me lo diga, por favor! ¡El popazo, tío! ¡Estoy buscando, yo! ¿Me marcas? ¡Muy roto! ¡Ese tío está roto, eh! ¡Oto tumbado! ¡Muerto! ¡Hay dos tumbados! ¡No sé quién queda! ¡Pero no están muertos, eh! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Estoy muy jodido ahora, eh! ¡Negro, cuidado, vale! ¡No te alejes mucho! Juan, Juan, bueno... Sí, pero que hay que rematarlo a este, hay que rematarlo, Juan. Juan, Juan. ¿Qué quiere? ¡Viene, viene, viene! ¡Viene por ahí! ¡Hostia, Mangel, está muerto! ¡Claro, claro! ¡Revivo! ¿Qué va? ¡Y son dos! ¡101! ¡101 a ese tío! ¡Le meto pepos, le meto pepos, le meto pepos! ¡Está muy chocado, eh! ¡Lo tenéis, lo tenéis! ¡Revive, revive! ¡Y las explosiones! Señores, os deberíais curar, tengo tres botiquines. Vale, vale, voy, 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 voy. Ahí los tenéis. ¡Joder! Toma. ¡Uno, dos, tres! ¡Pillad, pillad! ¡Balas de asalto, por favor! ¿Podéis dejar? Ahora te doy yo, que tengo mucho. Estoy 400. Yo creo que tengo, yo creo que tengo también. Te puedo dejar. Vale, hay un tío abajo, tocado. Viene la bomba, la esta, tío. Mira, me han dado la kill de un tío. Toma, Juan, te tiro aquí. Sí, por favor. Viene, 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 corre. ¡La zona, la zona, gente de zona! Vamos. ¡Hostia, la zona no puedo tocar la polla! Me disparan. 31. Está ahí arriba, le veo. Buah, mala granada, yo creo, pero bueno. Cuidado que con la altura nos quiere joder el gilipollas este. Chupazón, así, no pasa nada. Yo le rusiaría, somos cuatro. No está ahí, ha dado la vuelta el tío. Tengo grieta para la siguiente, que ahora no la ha usado porque soy tonto. Cinco, cuatro. Vale, sí, yo, grieta y nos posicionamos. Grieta, mira aquí, uno aquí, uno aquí. Uno. Todos juntos, todos juntos, que desaparece, Juan. Desaparece, no te tires, no te tires. ¡Perdón! Venís, 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 venís. Aquí, 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 aquí. No me digas que se me cierre la cara. Claro, es que ese es el culo. ¡Me están cerrados! Claro. Vale, igual, no pasa nada, arriba, arriba. Te cubrimos, te cubrimos, estamos arriba. Sube, intenta subir. ¡Nekro, toma! ¡Nekro, pilla eso! No, no, llego, 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 llego. ¡No pilla eso! Ah, no, pero si, espérate, que soy gilipollas, si tengo esto. No me jodas. Tengo la cacharra esta, loco. Pero hijo de puta, coge lo mío, coge lo mío, coge lo mío, coge lo mío, me cago. Tengo una brecha, eh. Pero no puedo jugar, porque lo perdería. Tengo brecha, eh. Os puedo dropear, bala de R. Yo voy regular, no estamos en zona otra vez, eh. Toma, 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 pilla aquí, pilla aquí, hijo. Tengo brecha, eh. Alguien tiene, necesito, alguien tiene cinco. La pongo, no la pongo. Tira la grieta, tira la grieta, eh, que nos vamos. Tira la grieta. La pongo, eh. Yo no tengo grieta. No, la tengo yo, la tengo yo. Vale, pero ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? A zona, a zona. A una montaña de zona, donde sea. Donde sea, para allá, tira para allá. Buah, Ciudad Comercio es mal sitio. Gente de zona. Gente de zona. ¿Dónde, dónde caemos? Aquí, aquí. En el punto amarillo. Ah, este es el GTA VI. Joder. Señores, 16 personas, eh. 16. Looteamos aquí. Mira, aquí hay setas y cosas. Me voy a curar. ¿Setas? Es verdad, es verdad, es verdad. Setitas, setitas. Qué ricas, qué ricas, qué ricas. Pero, cabrones, madre mía, cómo estés poniendo. Me la has eliciao, Mangel, que soy un pedazo gordo de cojones. Aquí hay más, aquí hay más. Hay un arbusto aquí, chavales. ¿Quién lo quiere? Es que yo no llevo ni curas. Llevo una R y una escopeta. Es lo que llevo. Oye, el arbusto da suerte, eh. Me la voy a poner. Canegro, di. Está la que te imita en el DayZ. Está aquí viendo en directo. Dile, hello, pap. Hello, pap. ¿Qué es lo que te imita? La que te imita, es verdad. Hostia, ese vídeo es buenísimo. Hostia, me voy a curar. Mira, mira, atención a esto. Hostia, el está interés. ¿La quiere? No se mola, eh. No, no, no. Píllalo, píllalo. ¿Tienes escudos, gente? No tengo nada. Yo no tengo nada de cura. Altura aquí aunque sea. Por si queráis luego que la ponga. Yo llevo minis. Pero luego debo sus minis. Pero de minis no nos hacen falta, yo creo. De minis cap. Vamos a ver. Alturita, alturita, alturita. Ahí, en el Moai. En el Moai. Yo haría... Ahí arriba es que bien, sí. Vamos para allá, pero... Vale. No sé si se cerrará ahí luego. Me da miedo a mí. Señores, se viene la segunda win consecutiva, os lo digo. Si se cambia el círculo, tengo una grieta. Canegro is number one on the team. No, 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 no. Yeah, yeah, yeah. No, no, no. No chance. Marca, 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 marca. Canegro is, I think, the worst of the team. Calentada, ¿no? Pero ¿cómo subo arriba yo ahora, tío? Qué grande ese tío, ¿no? Eh, tengo lanzable, pues alguien tiene... No, no. Estoy subiendo yo también. Vamos. Cuño, me he rollado. Este es muy buen sitio, aquí en Soto Asa. Pues nada, otra que ganamos, tío. Pues ya está, tío. Fácil. Mira, fuerte portátil. Bazo, Kass. Gracias. Hay que decir, es verdad, que si no, no ganamos, eh. Los, hombre, no se pone tardillo. Sí, sí, hay que decirlo. El tipo le coge a seta, eh. No me lo creo, otra vez para allá, tío. Bueno, subieron. Grieta, ¿la uso o no? No, no hace falta, no hace falta, ahora mismo no. Pongo la grieta para ir para allá. Yo la usaba, yo me acercaba más y la usaba para intentar subir una montaña. Eh, ¿tenéis que dar? No, tío, nada. Hostia, pero te pegaste un peñazo, como yo, pero mal. Hostias. ¿Necro, te acabas de quitar toda esa vida? Sí. Es un buen peñazo. Pues mira que hay una zona para bajar rápidamente bien, eh. Escucha, cuando estemos cerca, Mangel, Mangel, acércate y usamos grieta y nos vamos a una montaña. A aquella, por ejemplo. A esa montaña, por ejemplo, ¿la veis? Buah, te has pegado un peñazo. Va a ser la clave de la grieta, eh, te lo digo, ya verás. A ver si hay alguna manzana. Por aquí, por aquí, por aquí, hacerme caso. Tira, 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 tira. Hay tiraos ahí adelante, eh. Grieta, grieta. Métele, maje. ¿Ya, no? Venga. Sí, sí. Y a la paraguas. Marca, 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 marca. Y marca... ¿Esta montañita, por ejemplo, os parece? Vamos. Ya me habéis cambiado la montaña. Es perfecta, es perfecta. Vale, vale. Sí, 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 sí. Está de puta madre, está de puta madre. Me encanta. Ignora los tiros, ignora los tiros. Porque esta está afuera, ¿no? Esta está adentro, esta sería brutal. Tirolina, 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 tirolina aquí, tirolina aquí. Sí, 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 sí. Tirolina, tirolina aquí. Mira. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Vamos para arriba, vamos. Vamos, vamos, vamos. Estamos en el puto límite, eh. Enemigos aquí. Enemigos ahí abajo. En el puto violeta. Vale. Le he dado, 91, bien. Muertas. Enemigos también aquí, enemigos también aquí. ¿Aquí dónde es? 101, tumbado. Vale, 91 aquí, vale, muerto. Muy buena, tío. Y otra que vamos a ganar. Es que de verdad que somos unos máquinas. Quedan cinco, eh. Quedan cinco. Ya está, ya está, ya está. Segunda consecutiva, eh. Cállate, cállate. No weighing, no weighing. Hay que decirme dos condiciones. Para ganar, ya está. Hay condiciones, eh. La segunda ganamos condiciones. Disparo, disparo, disparo por la zona de violeta. Aquí, 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 chicos. Ahí, descende, perdón. En la casa. En el fuerte, en el fuerte, en el fuerte aquí. Le van pastillas. Le llega. Ahora seguro que se va a cerrar allí. Es que se va a cerrar allí. Os lo digo. Dale, dale. Tú dale con todo. Muy buena. El pepazo histórico este sí que es histórico, eh. Pepazo histórico, eh. Es demasiado histórico. Señores, el pepazo histórico este. Ahí va, ahí va. Otro. Dios. Otro. Vamos. Hostia, qué histórico es, eh. No hace nada, loco. Sí, sí, ha roto algo. Hostia, que tenemos un fuerte histórico. Pero bueno, que tenemos un fuerte histórico también aquí. Estamos, estamos, vamos. Ojalá tener, eh... Está por ahí, eh. Ojalá tener paracaídas, tío. De verdad, si. Ahí. Es muy difícil dar con esta mierda, tío. Luego, para bajar, ¿qué hacemos? Para tiroides nada más, ¿no? Eh, para bajar, sí. Pero esperad, esperad. A ver qué wey nos pone. No va a ser aquí, tío, yo creo. ¡Uy! Podemos estar en la esquinita, eh. Aquí, aquí podemos. Hemos ganado, hemos ganado. O sea, no puede ser que nos ganemos. No me jodáis. Van al loot algunos, eh. Mirad al loot que van a ir algunos. ¡Eh! ¡El enemigo aquí! ¡Ahí! 21. 22. Rompe. ¿Qué ha pasado? ¡Grieta, grieta! ¡Arriba, arriba! Madre mía, imposible, tú. ¡Hijo de puta! Yo no tengo AR, no tengo AR. Si AR es jodido. ¿Están aquí? Es imposible con esta mierda, eh. Es que estaba por aquí. Es bastante complicado dar, eh. El fusil de caza es horrible, tío. Es lo que hago. Es que voy con la semi-sniper y… Espérate, chavales, tengo una idea. El propulsor ese no hace daño si lo lanzamos, ¿verdad? No, no te calientes, no te calientes. No, no, pero digo para luego. Es que creo que si nos tira para un lado… O si hace daño. Esa que cierre. Eh, mira, mira, se van, se van, se van, se van. Van a loot. ¿Quién dispara, coño? En la montaña contigo, en el árbol contigo. En el árbol contigo. ¿Contigo o conmigo? Hostia, hostia, que tiran esto, eh. Se va a romper, se va a romper. Cuidado. Te lo van a romper, te lo van a romper. Te lo van a romper, te lo van a romper. ¿Dónde estás? Con cuidado. Me quedan 17 balas pesadas. ¿Alguien no está usando balas pesadas? ¿Y no le doy? Yo no tengo. Balas pesadas. No, no. Vale, está disparado con un flanco tirado. Tenés cuidado, eh. Tenés cuidado. Para, para, para. Quedan tres. Uno está detrás de esa montaña. Hay uno por ahí, por ahí, por ahí. Apúntate, apúntate, que le da poca vida. ¿Muerto? No, a un sobrieta. ¿Muerto? Buena. Buena. ¿Abajo hay otro? Quedan dos. Tiene que haber uno ahí y otro en la montaña. Aquí en la montaña está, eh. Sí. Tengo 23 balas, tío. ¿Otra le he dado? Joder, puta. ¿Hay uno ahí o no? Sí, sí, seguro. Que no le llego yo con los pastillos. Hay uno de seguro ahí, eh. 100% Ahí, está, ahí, está. Salió, salió para atrás. Pepazo, Pepazo histórico viene. Se aproxima, Pepazo histórico. Se aproxima, eh. Hay que bajarse de aquí, hay que salir de aquí, eh. No, no, morí, no. ¡Hostia! No, no. Hostia, tú. No lo he tomado. Lo he bajado, eh. Lo he bajado, eh. Vale, nos colocamos. Viene otro, viene otro Pepazo histórico. Me están dando, me están reventando, eh. No, aquí uno, le he metido. Al de ahí le he metido bastantes. Tío, ese es un cabrón, eh. Debería estar muerto hace daño. Yo creo que hay que irse. El de abajo está muerto, eh. Yo voy a por él ya, eh, te lo juro. Yo voy a ir, eh. Sí, pero... Yo voy a ir. Yo voy a ir. El otro, el otro. Esto está hecho, eh. Vale. Hay que bajar, chicos, hay que bajar. No me lo creo, tío. No me lo creo. Estoy muy tocado yo. Ahí está el otro, eh. No tengo balas. Me quedan cinco balas a mí de larga distancia. No me puedo creer esto, tío. La puta boca. ¡Le mando bastillos! ¡Me le di! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Le pegué un cañonazo, colega! Creo que lo maté yo, ¿no? ¿O no lo maté yo? ¡Vamos! Sí, puede ser. Yo le metí una bala. Lo maté con las bastillas, creo. ¡Dios! ¡El último también! ¡La segunda seguía y se viene la tercera! ¡Guau! ¡Qué facilito este juego, ¿no? Bien, bien. Dije tres, dije tres, dije tres. ¡Lo maté yo! Estamos calentitos, estamos calentitos. El último yo. Es que eran dos. Sí, sí, sí. Estamos calentitos. Voy a ver si tengo cerveza. Es que yo he matado al último justo cuando le he dado. Se ha salido el misterio magistral. Ah, perfecto, perfecto. O sea, que todos mataron al que quedaba, o sea, al primero. Al que quedaba, sí. Que quedaban dos uno detrás del otro, correcto, correcto. Pues pensaba que iba a morir, eh, te lo juro. Así increíble, tío. Está guapo, está guapo. Las dos partidas, las dos partidas, el golpe de gracia lo he dado yo, eh. De nada, chicos. ¡Qué bien hecho! No me sales dado, tienes que dar. Ahí, ahí. Bueno, pues, muy bien, eh. Qué gran equipo, tío. Qué gran equipo, tío. Buenísimo, eh. Buenísimo. Las dos veces que me he puesto el arbusto, hemos ganado. Increíble. Joder, solo tengo 0-0 y la única cerveza que tengo está caliente desde hace dos meses. Bueno, se me ha llegado y 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 se me ha llegado. Es fácil ese juego, ¿no? Me la mevo caliente. Tiene arbusto, eh. Somos el tímabusto. Oye, volviendo a la sala, ¿por qué? No. No, volviendo a la sala no. Estamos buscando. Pero si te ha salido a ti. Está bien. Vale. A mí me pone buscando. Triple corona seguida. Triple corona seguida, se viene. Vamos. Vamos. Triple cerveza. Esta lleva en la nevera. No, creo que lleva un año en la nevera. Vamos, eh. Yo estoy caliente, eh. Yo estoy muy caliente, de hecho. Venía con la nevera, pues casi. Me trae en el congelador. Sí, ahora bajo, la subo. ¿Qué va, qué va? Yo me la llevo caliente. Ayer manqué muchísimo, tío. ¿El qué más, eh? Ayer manqué muchísimo y estaba como en plan… No sabía… Hoy estás en tu prime. ¿Dónde vamos, gente? O sea, yo estuvimos dos horas y vamos. Y ahora cuatro horas se me ha pasado volado. A ver, es muy fácil esta partida, la verdad. Sí. Muy, muy, muy fácil. Porque tenemos que ir asociada a Sibarita. Tiene razón. Este tío tiene razón. Vamos. Tres, dos, uno. Este tío tiene razón. Si no se viene a la tercera, me voy a rayar a tela. Pero tela, tela, tela. ¿Qué dice más, eh? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Estamos eslociados. Sibarita, ¿dónde estás? Ah, vale. Sí, sigue. Viene mucha peña. Sí, mucha peña. Mucha peña, mucha peña. No nos han cazado las dos anteriores, pero esta nos ha cazado, chicos. Hostia, pero mucha, muchísima, eh. Vaya puta locura. Dame un arma, por lo menos, para defenderme, por favor. ¿Y me pilla por el culo? Un tío aquí, eh, un tío aquí, un tío aquí reviviendo, eh. Está reviviendo un tío aquí. Voy contigo, Mangel. Voy hacia Juanito. Aguanta, Juanito. Sí, va un tío para vosotros, va un tío para vosotros. Os lo hacéis, no tienen armas, eh. Lo he reventado. Eso es. Estoy safe, estoy safe, estoy safe. Tío, métete, métete dentro, Juanito. Dentro no puedo, tío. Manja el reyeme. Pero es que meta, ah, que meta. Manja, que hay peste, que hay peste, que hay peste. Ya, ya. No me jodas, que me has picado en el momento preciso, tío. De verdad, colega. Necro, vente, por favor. Voy, voy. Que ya, que el cargador no puedo hacer más. Ya voy. Está muy jodido ese tío. Qué malta. Me he jugado, te voy a revivir, eh. Necro, espera, espera y aprovecha. Con dos cojones. Ay, qué pena. Qué pena, qué pena. Mira todo Dios aquí, colega. Dios mío de mi vida. Sí, un montón de gente, eh. Se acabó la racha. No, no, es que nunca ha habido racha, pero esta es la buena. Vale, tercera. No, no, la otra vez hemos perdido una, se hemos ganado, hemos perdido otra, hemos ganado, y ahora viene la que ganamos. Hasta que no haya tercera no nos vamos. Hemos empezado queriendo ganar una y ahora que la otra no nos vamos. Hasta que no haya tercera no nos vamos, porque es tercera de terceros del mundo. Ya no se construyó en el Fortnite, lo prohibieron. Hubo una movida. Correcto, sí. Con una constructora que tuvieron los... Tratado. Sí, los derechos de... De una constructora y tuvieron que quitarlo. Tenía copyright de construir. Creo que fue la de Florentino, no estoy seguro, pero... Sí, metió mano un Florentino. Florent cuando mete mano es demoledor. Esta es la buena, 100%, os lo prometo. Florentino... Tío, ¿a vosotros os pasa que os laguea? No. ¿En el lobby, en plan, cuando carga la partida? Sí, sí, sí. Bueno, un poquito sí. Es normal, es normal eso, es normal, ¿eh? Es normal. Es normal. Normal, lelelelelele. ¿Cómo le pega al canegro que un chalmorada, tío? Ahora sí quería... Te saca por tu lado, ¿eh? Así así con los dedos. Ciudad Comercio. ¿Qué os parece? Vale. Venga. Nos van a reventar, me ha llegado, bro. Este es... Este es... Cuando digáis ya, ¿eh? Eh... Ya. No siento una buena sensación, ¿eh? Giramos, giramos. ¿A dónde vamos? No, no, si queréis caemos ahí, pero es que... ¡Puf! Yo creo que nos revientan, ¿eh? No, no, hay que ir, ya que estamos. Vale, yo llego decente. A la primera casa esta de aquí llego, por ejemplo. Sí, yo me estoy tirando a la primera casa. Always la primera. No cae... No cae nadie, ¿qué cojones? No cae nadie. No cae nadie. Vale. Ok, me meto en la poti esta. Es mini, es mini. O no. Eh, gorda. Vale, entonces nada. Tiro pa'lante. Tira pa'lante. Pero tú has looteado esta casa bien, Choca? No, 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 no. Termina tú. Yo a ver si vio... Es pa' que no nos tricemos. Alguna armadurita. Y... Pero que... Falta algo aquí, ¿o qué? Oigo cofre aquí delante. Vaya mierda de puto loot. ¿Qué has dicho, negro? Hay una escopetilla ahí, te he marcado si la quieres. ¿Dónde la has marcado mi puto pedazo de puto rey? ¿Te la llevo? Espérate, sí. Porque ahí tengo una... No, pero es verde y semi porque ya la tengo. Sí. Es de la táctica esa, claro. Hablando de AIM Vengeance. AYM en PCAB va Manbegin con Masi. Oh, qué pepinazo la trilogía de... ¿No las habías visto esa trilogía? No. Es una especialidad absoluta. La primera es la peor, eh. Igualmente. Sí, sí. ¿Cuál es la mejor? Quizás la segunda. La segunda es la mejor. Probablemente la segunda sea la mejor. Sí, sin duda. La del caballero oscuro, esa dice a todo el mundo que es la mejor. Esa es la mejor. Los juegos del agua, tío. Los juegos del agua. De allá mismo es. Los juegos del agua. Una puta cara. No, es que la de Churro no la he hecho. La peor es la 3. ¿La 3 es la peor? No, no. A mí la 3 me gustó mucho. A mí me gustó la de Vayne. Sí, a mí también me gustó. O sea, la peor. Un pinturillo. Y la peor, pero no que sea mala. O sea, simplemente es que la 2 es muy buena. No, la 2 es más buena. Joder, ¿qué estoy haciendo, coño? Un basta, sí. Vale. ¿Cuándo van a hacer un torneo del Comedy Night, tío? En Twitch. Hacemos uno, tío. No hay huevos. Un torneo de ver quién dice la gilipollas más grande en el Comedy Night. Ah, es la SMG Táctica. A ver quién es esta mierda. Morada, pero... La SMG Táctica es la que parece la... ¿Cómo se llama? La P90. Puede ser, no sé. Ahí la tienes. Vale, voy a por ella. Yo creo que se cola. Tú ganas de lejos. A lo mejor gana tu puta madre, tío. ¿Tienes alguno de asalto normal? No, no. Eh, no, tengo la putísima. Pues la última vez que hice uno, alguien puso el audio de... ¡Mirad condiciones! Ahí. Se subió y... Ay, no, es esta puta mierda. SMG Táctica. Esto es una SMG. Es una putísima mierda, claro. O sea, estos se han equivocado. Esto no es una SMG, es una MG. En tal caso. MG. Me gusta. Vale, ¿cómo vais de loot? Bien. MG, muy guapo. MG era Magici gitana, tío. Yo creo que Magici es gitana de verdad, tío. ¡Eh! ¿Eh? ¿Negro, has sido tú por la cara? Por la cara, definitivamente. Es que Magici es guardo. Bueno, ve. Magici, subete aquí, por favor. Voy. Oye, escucha aquí que en menos condiciones. A ver, Juan. En menos condiciones. Vale, vale. ¡Vámonos! Vale, siguiente zona de luteo. O de matar. Eh, voy a dejar aquí dos... ¡Eh, cristales! ¿Alguien se los puede llevar? ¿Alguien se los puede llevar? Repito. ¿Qué hace el negro pegándome, tío? No, me la llevo yo. Yo, yo no. Me la llevo, me la llevo, me la llevo. Da igual. Yo no. Es verdad, la palabra Magici está bloqueada en mi chat. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, sí lo sé, en verdad. Creo que una vez jugué con ella. Y estaba todo el mundo poniendo beso. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque pensabas que le estaban diciendo no malestar o algo así. Sí, que fue una época que estaba todo el mundo diciendo Magici no sé qué, Magici no sé qué, Magici no sé cuánto. Una vez jugué con ella, al este, al de los piratas. Estuvo bien, ¿verdad? Al C-O-C. Al C-O-C. Sí, sí. Fue un bonito, estuvo bien. Ese juego le encanta, Juan. Ah, bueno, y a partir de ese día toda la gente, en plan, ¿eh, juega con Magici, con Magici? Sí, estaban... Ya sabes, cuando juegas con una mujer, pues se ponen todos... Claro, claro. La gente que no ha visto una mujer en su puta vida, pues... Ya estaban sipeando, dije, ya está bien. De Magici Incident. Ha le pasado a Magici la cosa mazo con eso, que es súper triste. No, en verdad la bloqueé porque un día me debe polen y... ...y es que está la con ella, tío. Magici de verdad vende la polen, porque es que tiene cara de ello, ¿eh? Magici algún porrillo se tiene que fumar de vez en cuando... No, pero algún porrillo sí, hombre, pero distribuidora no creo que sea. Hombre. A no ser... No sé. ¿Qué venda pone? Punto 60. Oye, ¿dónde coño está Kencro, tío? Sí, Lizur, ¿dónde estáis? No sé dónde estáis. Ah, estoy llegando con un cochecito, gente. Joder, negro, todo solo y todo lejos, otra vez. Pero tengo un coche. Tiene cara de manporrera, a ver. Sí, Lizur con rodol de bolsa. ¡Uuuh! Nice. Alevi, follacamiones. ¡Rala, conllevo! ¿Dónde queréis? ¡Ja, ja, ja, ja! Con la cara. ¡Ja, ja, ja! Es que a veces... ¡Qué buen trabajo! Follar camiones y la verdad es que... ¡Hemos ganado dos, chat! ¡Vámonos! 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 ¡Ah, me salieron! ¡Ah, me ¡less, me les! Le doy. Por el dado. ¡Ah, este es uno de los que no tiene amigos, eh! ¡Eh! ¿Cómo que no tiene amigos? ¿Cómo que no tiene amigos? ¿Cómo que no tiene amigos? ¿Qué dices? Que tiene... ¡Qué locura! ¡Varmonos! ¡HHH! ¡IEL NO TIRE AMIGO! ¡Vámonos, dice! ¡可以, no tiene amigos! ¡ madre mía! Están todos aquí, loco Hay otro mal ahí, bueno, es el chocar A ver, si no son snipers Me voy a quedar aquí, ¿vale? Os cojo las movidas y os resucito, ¿vale? Vale, no creo que suban ahora mismo la montaña de casualidad Y te maten, ¿vale? No te preocupes, ahí está, ¿eh? ¡Qué pesada es la putísima gente, tío! De verdad, que puto cringe, Lord Dios, santo de mi vida, tío No te vas a seguir, ¿eh? ¡Claro, no, no! No, no, que va, que va, que va, si no te vas a seguir Pero tronco, o sea, por lo menos no os canteis tanto, colega De verdad Qué puto cringe, colega Coges un coche y escóndete y ves tú de una casa ¡Coga el coche, coga el coche y vete! No puedo, no puedo cogerlo ¡Ay, qué pena! Lo debí dejar a 5 de vida, tío ¡Qué pena, tío! Tiene 100, seguimos A uno de vida, lo otro A uno de vida, tú Qué mala suerte El choca cada vez te parece más a su vida Es que de verdad, tío, o sea, le meto dos escopetazos Le meto una puta rafa que entera con la SMG y se queda uno ¡Valeee! Vamos, vamos, que se viene a la tercera, va Te digo con quien me fumó un porrito, Mariano Se lo digo Con tu puta madre Mariano, tu puta madre Ese es uno de los mejores skips de AI que he visto en mi vida, tío Qué bestialidad No se das tú un AI Es un hombre de Paco, ¿no? Sí, sí Pero con la cara del choca, ¿no has visto tú eso? Es buenísimo, tienes que verlo jugando, eh Es que he visto tantos de estos de IA que ya no sé ni cuál he visto o cuál no he visto Ese es el mejor, ese es el mejor Ese es muy bueno, la verdad El choca hace de Don Lorenzo ¿No? ¿Has llamado Don Lorenzo? Sí, Don Lorenzo Te digo un porrito, Mariano Era buenísimo ese puto antar, tío Joder, el de negro con Quevedo también es bueno, eh Sí, sí, sí Hostia, el de negro con Quevedo es la hostia también, eh Ese es top, top Y hay uno, tío, que es que es un crossover Sale el negro Como el Ramoncín Detrás, el Willyre tocando la guitarra y el Vegetta a la caja Y está cantando el negro Y de repente aparezco yo, que soy Omar Montes Sí, ese es la hostia Que yo salgo como un niño, ¿no? Es ese La Tifundio, sí Hostia, es que además tú de Omar Montes quedas perfecto, tío No, a mí el de Filemón es el de... El de Filemón Guay, el de Mortadelo y Filemón son la hostia, tío Que a mí me pone siempre de Filemón, hijo De Mortadelo, bro Un niño dice, hombre, que es mío, ¿no? No, no es un niño, pero bueno Sí, es pequeño Con la puta cara Es más viejo que cualquiera de nosotros Hostia, creo que tiene más años que tengo La madre que lo parió, tío Vale De aquí salimos ganando, ¿eh? Además no cae nadie Y cambiadores, no cae nadie No cae nadie, estamos bien, ¿eh? Los cohetes los voy a pillar, coño Vale Oye, ¿qué pasó ayer? En la BlizzCon, ¿qué pasó? Que yo no me entero Que han anunciado así guapo Iniciaron el WoW Clásico El WoW Clásico Discovery ¿No? Discovery Max Eso es coño, ¿eh? ¿WoW Clásico? La versión de WoW que va a ser Jesucristo Y que nos va a hacer flipar Sí, como lo de... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Explícamelo Porque va a haber un montón de innovación Para la serie de Classic Que es la serie antigua Y entonces pues vamos a poder disfrutar De otra nueva versión Con la que... Pues... Pasarlo bien Pero ¿por qué habla como si fuese la comisión? No, no Es como lo que estamos haciendo hoy, de verdad, ¿no? O sea, es... Es esto, es esto Pero con mejoras Exacto O sea, es el WoW Clásico Pero mejor Pero mejor, sí Bueno, mejor o peor Como el Sile Hill Ascension Eso es una estafa, ¿eh? ¿Habéis probado... No, no, habéis probado Necro y Choc ¿Habéis probado el Sile Hill nuevo? Es brutal Ah, no lo he probado Pruébalo, pruébalo No, no, no Pruébalo, pruébalo Es increíble, tú Yo creo que el mejor Sile Hill Tengo una aplicación guapísima, tío No tengo armas en plan Hay una parte que te queda loco, tío Buah, me voy a chundar la poti, gorda Me la pela Pero eso no es lo de las kinemáticas Que hay que pagar, ¿es eso? No, no, no Oye, ¿por qué todo el chat Me está diciendo que es una putísima basura, Juan? ¿Por qué lo es? Pues porque te están trolleando Que son unos hijos de puta todos Hazme caso Planea un día un extensible De ese Sile Hill o algo así Hostia Ya no me lo creo, Juan Juan, una vez me comí una tuya de esas, eh ¿Cuál? Hostia, el Choca se ha comido hoy una Que es un clip Dios, me he meao, tío ¿De cuál? ¿No has visto el clip ese que apareció Una tía chupándole la bicha a un tío? Hostia, sí, tío Qué cabrón eres Es que yo ya no vuelvo a confiar nunca más en ti Qué brutal Lo cual es que tú una vez Que estaba muy guapo el The Quarry ¿En serio? ¿Tú sí, sí, sí? Ah, el The Quarry ¿Sabe quién me dijo a mí que estaba guapo? El menos 13 y el negro Está bien ¿Sabes ser que es una puta mierda el Devil in Me? El Devil in Me le pegó una dropeada En Halloween Histórica Es que es una mierda todos los de Dark Pictures No, pero a ver El Devil in Me está como a un nivel extra De lo malo que es No, no, el Devil in Me Yo me lo basé con Masi Es una puta basura El The Quarry una puta basura El Little Hope otra puta basura Todos El The Quarry es mejor A ver El único de frente es el primero El Until Dawn Es el mejor El Until Dawn es el mejor Sí Lo jugué el otro día Y bueno, está bien Pero uff No sé O sea, dentro de lo malo Es el mejor Está bien Pero ha envejecido un poquillo Es verdad, el bidón Sois gilipollas ¿Cómo vais de luz? ¿Bien? No Necesito escudo No tengo El Devil in Me El Devil in Me El Devil in Me El Devil in a Lesby Oh Guay Igual te lo dejo ¿Tienes minis? Ven aquí Te dejo aquí El Conan es algo Vamos, nos juntamos Nos juntamos ya Yo tengo 50 y tú tienes Necro, ¿te hiciste un add de The Quarry? Hay otro Pero Mangel No, ojalá Mangel, Kencro, venid los dos aquí Alguna fea, pero The Quarry En el Violeta Tenéis dos butifarras, ¿vale? El Ellisted guapísimo ese, tío Sí, sí, sí ¿Ese me suena? ¿Ese nos de tiros? Sí Ese sí que le pega un add histórico De hecho El de finals Ah, pero tú estuviste con ADD en el de finals No lo probaste en Pampo Probar No, ese no fue ADD Yo tuve Mangel, toma Escúchame, te voy a contar la historia del Ellisted O sea, tuve una add Del Ellisted Que era jugar Viernes, sábado y domingo Tres horas ¿Vale? ¿Tanto? Tres días ¿Tanto? Y Sí, sí, y al tercer día Me dijo la empresa Me dijo la empresa No lo haga ¿Por qué? Madre mía Porque hay otro tío Porque hay otro tío Esto ayuda, gente Chicos, chicos Estaba ya cortado Vaya botardos, eh No, no son bots Simplemente no se han jugado No, no Eran bots 100% No, no se han jugado Historia que tú hiciste Botardos históricos Históricos ¿Vale? 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 Sí, y zona, ¿no? Zona y lootear ¿Sabes lo que te hace falta a ti? Oh, qué buen trabajo Chavales, llevo el busto Llevo el busto ¿Sabes qué quiere decir eso? Que vamos a ganar Has vuelto tu prime con busto ¿Qué pasa? Sí, sí, el prime ¿Por qué impía ahí? Ese bot es la polla, eh Vaya conmigo, negro ¿Qué pasa? Contra peor ojo es con el tipo Que diría Duper, duper 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 ¿Cuál es ese? El Modern Warfare 3, la campaña, por lo visto este año, es… ¡Buff! Es que han querido llevar el Warzone a la historia, ¿sabes? Y ya está, es eso. Entonces, mucha campaña de… Tres objetivos repartidos y haz lo que quieras. ¿Ese cuál es? ¿El nuevo que va a salir? Sí, sí. El que ya ha salido. El que nos van a regalar por la cara, ¿no? Ya está, eh. Ah, ¿cómo ya está? Es que ya se puede jugar. ¿A ti no te ha llegado un correo? Pero no me llegó el correo, o sea… A mí tampoco, o sea, y casi gano el torneo, ¿qué cojones? Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Eh, eh. ¿Quartón? Tengo muy pocas balas. Seis misiones seguidas desde sigilo. Seis misiones seguidas. ¿Eso es verdad? Sí, sí, sí. Dios. Eso es lo que a mí me gusta a ti. O sea, son mapas abiertos con… Con su loot, esas cosas. Es que es como el Warzone pero con la historia. Que no, que no. Y yo, que no, han querido hacer nada y han cogido el Warzone, han metido cuatro bots y han dicho venga, esto es la campaña. ¿Ya está? Sí que sí, tal cual. Hostias. Hay dos misiones que están chulas, eh. Dos así que están guay. Hostias, eso está petado de loot, gente. Pero lo demás, eh. ¿El qué, el qué? Esa zona. Hay mucho loot ahí. Pues voy para allá, eh, me la pedo. ¿Seguro? O sea, no… Cóbedillen. Cóbedillen. En condiciones. Voy con vosotros, que no quiero estar solo. Lo quiero al azul esto. ¿Qué es el azul? No quiero al azul esto, eh. Hostias. Joder. Cóbedillen, tío. Qué grande. Oye, pero yo no tiene el arbusto, no entiendo nada. Joder, la zona está lejos, ¿eh? Vamos a la zona rápido, sí. ¿Se puede buguear el sprint de alguna forma para tener sprint limitado o no, o sí? La verdad es que no lo sé. Seguro que hay algún... Al juego que tenemos que jugar un día sale el Party Animas. Es una risa de puta madre. Sí, ese es el de los muñequitos. Le he visto jugar al equipo. Están muy risas, ¿eh? Pero sí, tiene buen pinto, tío. ¿Tú jugaste en su día al Human for Flat y a estos juegos? Sí, pues es como esos, pero en plan muy bien estos, ¿sabes? Pero muy guapo. Pero muy guapo, ¿no? Eso es, eso es, sí. ¿Eso es una grieta? Ah, no. Vale. Sí, es que... ¡Cabamos! ¿Sí o no? ¿Dónde? Yo creo que sí, sí lo es, ¿no? ¿Esta Z te cura en lo verde? No. Y recolectar para llevarla. No, 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 no. Alguien tiene un botiquín ni de coña, ¿no? Es que voy muy mal de curas, tío. ¡30 personas, eh! ¿Dinos por aquí dentro, 30? Buah, aquí hay cofres y mierdas, ¿eh? ¿Luteamos esto? ¿Los contenedores? Luteamos, 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 luteamos. Buah, pero es que en verdad... ¡Oh! ¡Ay, la puta madre! Está luteado, eh, creo. Sí. Casi todo. Hay disparos ahí arriba, voy a ir a mirar. Es que vaya mierda, coño. Están aquí abajo, justo no está. Sí, sí, abajo. ¿Puede que haya peña aquí dentro, eh? Espera, 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 espera. No estéis solos, no estéis solos, pandadijos de la gran puta, cabrones. No, no. Quédate aquí, ven. Están aquí encima. ¿Tiene el gancho? ¿Vamos, Mangel? Tengo gancho. Entramos. Subimos con el gancho ahora, pero espérate que vengan estos. Mangel, ¿estás muteado, eh? O no te lo digo, por lo menos. Está mute, está mute y está full mute. O sea, que tampoco te oí el ato. Ah, vale. Vale, estás ahí, ¿no, Juan? Estoy aquí, justo. ¿Dónde decís que están? Pues aquí, en la cachara. Entramos, entramos, entramos. God mod, God mod, eh. ¡Tres, dos, tres, dos! ¡En la cacharra! Vamos. Hostia, ya no tengo... Hostia, que no está. Mejor, mejor. Nos quedamos con esto, nos quedamos con esto, eh. Bueno, pero... A ver. He oído tiros. Están aquí abajo, míralo. Están aquí. Están ahí, están ahí. Están ahí. Están ahí. Bueno, tumbado. Tío, me cago en... ¿Se puede hacer un peo ahí? Está muy tocado, señor. ¿Están tumbado? Pero, ¿qué es esto, dude? ¿Pepazo, güey? ¿Pepazo? ¡Despacio histórico! Esto no se puede reconconer Me quedo sin balas, ¿eh? ¿Alguien tiene muchas balas? No, nadie, ¿no? ¿De qué? De AR, de AR De asaltos, tengo muchísimas, ¿eh? Yo tengo... ¡Hostia, me revientan! Le ha tirado al suelo, ahí está abajo Yo te doy ahora también De AR tenéis Yo tengo 80, ¿alguien tiene? ¡No! ¿Ana Rosa? No os preocupéis, tengo esto ¿Teníos balas de la Rosa? ¿De las Rosas? ¿Cómo que de las Rosas? De Ana Rosa ¿De Ana Rosa cuáles son? AR ¡Joder, Mangel, coño! ¡Hostia, me revientan, tú! ¡Qué locura! Así se llamaba la revista de Ana Rosa ¿Me las tiraste todas? Así se llamaba la revista de Ana Rosa, AR La revista no es programada Estoy con Juan, ven para aquí Si quieres que te tire un par de ellas Eh, sí, pero ahí arriba De la brota, el de la Fórmula 1 Chicos, pero que ahí no va a ventar Menos 40, menos 40 Yo sinceramente, es que no sé si me iba aquí, ¿eh? Sí, hay que irse, hay que irse Espera a la wave, yo creo, ¿no? No paro de darle toquecitos Tírame unas balitas, anda Le metí un par de tiros al que estaba dentro de mí Tírame de AR Yo tengo 125, te puedo tirar un par de ahí Ah, bueno, tengo 80 yo Ah, bueno, sé que tenéis... Y mi nombre Castillo Ahí, esto lo le ha dado disparar esto Joder Tengo grietas si queréis, ¿eh? Tenéis escudos Tenéis escudos algunos Señores, tiramos grietas y nos vamos de aquí Es que no estamos haciendo nada, ¿eh? Sí Vamos a esperar a que... Hostia, no esperaba eso ¿A dónde vamos? Para allá, para allá Sí, es el bueno, vamos para allá Ahí hay mucho loot de ahí abajo, ¿no? Ampeter mi rumano Voy un poco behind, yo, eh ¿Aquí, no? ¿Qué hagas caiga...? Sí, sí Ahora amarillo, 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 amarillo Pero amarillo no es mucha altura, ¿no? Mangel, Mangel, Mangel Ya, pero es que ahí abajo Mejor que en otro lado Ahora miramos, si queréis Yo necesito lootear, ¿eh? Entonces no tenéis nada, ¿no? Azul, que rico Hay un tío aquí, hay un tío aquí Hay un tío aquí Eh, debería morir, ¿no? No puede ser, tío Voy a ir, ¿eh? Voy a ir con mis cojones Voy a ir agro, yo también Tengo que pillar algo azul ¡Está en el lago! Hay que matarlo, ¿eh? Hay más, hay más allí, ¿eh? Yo voy a lootear lo que pueda Pero ¿cómo que yo tampoco? Poco, pero hay lago también Hay lago y me está dando Me cago en la puta Cuidado, cuidado, cuidado No pusheis mucho, ¿eh? Hay un tío aquí abajo ¿Me he tocado? A ver, a ver, a ver Que me pongo A ver, que me pongo Tío No me pongo para mí, ¿eh? No me pongo para mí Tío, pero me das como Mierda, tío Voy a enviar Auch Buah, este tío me acaba de reventar Soy totalmente imbécil, tío Soy totalmente imbécil Tengo la cara llena de... No de los tíos aquí, ¿eh? Jodido, tío Yo me estoy curando Tengo el coño lleno de coño Tío Me estoy liando muchísimo, ¿eh? Me estoy liando Vamos, vamos Hostia Necesito... Madre de miña, tío Perfecto No subo Viene... Ah, eres tú Joder, qué susto Matao, cabrón ¿Quién es el hijo de puta? Hay que irse de aquí, chicos ¿Por qué no nos vamos de aquí? Tengo una grieta Me muero yo, me muero Métete, métete, necro Vamos a la grieta Ay, hijo de puta ¿Dónde está la grieta? Buah, me la he jugado y me ha salido fatal Están en el fuerte, están arriba Es complicado, ¿eh? Me la he jugado, me la he jugado A ver, Juan, si te puedo rejear Yo creo que estoy aquí bien, ¿eh? Seguí muy metidito Pensé que es más difícil de lo que parece utilizar el gancho ese Más difícil de lo que parece Hay que pillarle el truquillo ¡Terceros! Había otro Sí Quedaba poca gente, ¿no? Sí, poquita Quedarían cinco o seis Somos realmente buenos porque Quedamos siempre terceros mínimo, ¿eh? Que sí, que sí ¿Cuál tiene que ser nuestro elo? ¡Ah! Dos mil mínimo Dos karatis y más o menos tendremos Dos k, dos k, cincuenta ¿Pero dos k, qué significa? O sea, dos mil, ¿cuánto es? Mivel élite, semiélite Élite, semiélite Dios Más o menos, sí Tenemos elo de bajo tierra tres, creo Dice la gente que nuestro elo es cartón mojado Estáis para competir Obvio, cabrón Nuestro elo es Perro viejo Elo Ramoncín Para ver la próxima puedes intentar apuntar a los enemigos en la cabeza o en el cuerpo Saludos Elo Perchita en la Kili Fuere uno Chapo tú con hecha, ¿eh? No lo digo yo A mí me hace gracia por el comentario de Perchita en la Kili Pero no sé qué significase él, ¿sabes? Ya, yo tampoco Promas de gente de la Kili, no lo entenderíais Es que decís Perchita, gracioso, ¿verdad? Perchita, tío, es que Perchita Perchita, ¿sabes lo que te digo? Perchita Sí, sí, sí Vale, para ganar esta Que es la tercera y la definitiva Hay que caer, ¿sabéis dónde, no? ¿Dónde? En carrete En la casa de mi puta madre Vamos al desierto En la casa de la puta madre De Choca también Elo de Cuarri Eh, eh, no digas eso O sea, yo marco en un sitio Y tú en otro, ¿no? Qué mal educado este tío Bueno, pues ni puto caso lo que yo he dicho Perfecto No, has dicho desierto, ¿no? No, he dicho carretes No, pero ya te arrecen Joder, por qué foco No, ahí no follan, ¿eh? Ni folla, no ponen un sitio en tres años Estoy perdiendo en medio de euro Perchita, veniste de sanidad Perchita con C, A ¿Por qué no están poniendo los mismos mensajes? Estoy cuarreando Cuarreando Joder, mira, mira la de gen Dios mío de mi vida Pero qué re... ¿Qué quieres que te diga? Pero qué ghosting Si aquí regalan algo Estoy boli Voy a matar a tres Hostia, pero se ha tirado todo el mundo, tío Madre de Dios Bendito Bendito sea, bendito Natalia Quintana ¿Cómo era lo que decía el de... El del juego este Todo el rato Una frase repetida ¿Cómo era? No me acuerdo Natalia Quintana Que Dios se apiade, ¿no? Algo así No me acuerdo Que acabo de pasar Ahora me van a matar por tu culpa, ¿no? Mateo, ¿a dónde ibas? Mateo Hola A la mierda, tío A la mierda Baila, baila, baila Con la música Pa' que eso no pare ¿Qué está pasando aquí? ¿A qué nivel? Me cago en la leche Ahora te revivimos, man Que esto lo ganamos de calle Que sí, que sí Esta ciudad es nuestra, ¿eh? Vamos a por los demás Eloy y Stitch Espérate, yo estoy ganando un guisito Vamos a ver que era man Llevo tres de cinco Me la pela ¿Qué me ha disparado? Hay gente por todos los sitios Posible Chocan, tienes uno delante, ¿eh? Chepa, 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 chepa Para, para, para Veni, si lo matamos Voy, voy, pero espérate Voy con gente, voy con gente Tienes un tío, tienes un tío ahí, negro No muertos nada, ¿eh? Ya, a ver, no le veo Arriba, viste Ay, me gano el trade, qué pena A ver si puedo pillar Qué pena Vio la vuelta, tío Y pensé que estaba dentro del edificio, ¿no? Por fuera Espera, 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 espera Eh, negro, ¿vienes y pillamos las tarjetas? Venga Full sigilo, vale, Splinterfeld Matando de dentro, matando de dentro Estaba solo o con uno más Los matamos Con mucho o con uno más Con uno o con uno más Tentad y matadlo, joder Yo le quité vida, ¿eh? Yo le quité vida Han revivido uno, ¿eh? Es una caca, os mataré ¿Dónde está la de chocas? Está aquí encima No vea el fornite, ¿eh? Cuidado Qué rara que es la cabeza de Jack por el brazo, ¿eh? Madre mía Parece un peón de la jadrez, tío Negro y más gente, cuidado, ¿eh? Negro a la izquierda Por ahí Por ahí Pero ¿por qué soy tan malo y tan hijo de la gran puta, tío? Asomó, saco la cabeza ¿Muerto? Le has calzado, eh, le has calzado Vale, revivimos, ¿eh? ¿Dónde se revive? Eh... Al fondo Al fondo ves una marca que parece como un interruptor Sí, 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 voy ¿Queda alguien más aquí? No hemos hecho con la ciudad, ¿eh? No, falta uno Tiene que haber más Este tío está curado, pero no ha muerto Pues necesito curarme yo algo, ¿eh? Un ultrador por detrás Franchotilador por ahí ¿Dónde? ¿Dónde? No lo sé, no lo sé Pero es franchotilador Pasándole, ¿no? Mataron Mataron un irosente Si resucitáis juntos Tardáis la mitad Sí, negro Voy, voy Que está viendo esto Siguiendo Mataron un irosente Eso es Chocas y mangel Atentos ¡Vamos! Esta es la tercera, ¿eh? ¡Gonmode, gonmode! ¡Granadas! ¿Está? Está aquí enfrente, ¿eh? Está afuera Ha comido polla ¡Hijo de la gran puta! Sales con una pipa De puta madre, la verdad Nada, histórica Histórica, ¿no? No me quitéis la cubeta azul Lo pido, por favor Qué rápido he dicho eso, ¿no? Vale ¿Qué susto? ¿Minis? ¿Alguno no, no? Yo tengo minis Pero que te sobren Sí, sí, sí Cinco horas escuchando Ángel y Sara Madre mía Solo tengo uno Pero algo es algo ¡Que te calles ya! ¡Que te calles ya! ¡Yo! Vale ¡Que te calles ya! Sí, no hace igual, ¿eh? ¡Que te calles ya! ¡Qué buenísimo, tío! ¡Que te calles ya! Va, 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 va ¿Sabes cómo descubrí ese vídeo? Me recomendó YouTube Un vídeo desde 10 visitas Y era ese Y lo puse por la cara Y ya está Historia Histórico, ¿no? Pepazo histórico, yo creo ¿Dónde suena el cofre? Hola, que está aburriendo y pasando Ah, coño, es aquí ¡All right! Vale, señores, yo estoy ready Os recojo un coche Tiene que quedar Mandanga Por aquí, ¿no? Digo yo Estoy en la mierda Aquí tenéis Usil de asalto Con silenciador Si me quiere Joder, yo lo quiero pillar Vamos a por él ¿No está mal? ¿No está Rosalía, me decías la radio? Voy a ponerlo, eh Dios Radio Planeta esto, eh Chocas, súbete al coche Que tengo lo mismo Un tema que es el típico Que tú pones en tu intro Me encantaría hacerlo Corre, corre Ay, me he caído el pollón Aquí Tengo que pillar el subfusil No, no me he marcado un subfusil este Nada, voy bien así, eh Me da igual Yo dejo aquí uno de silenciador Literalmente mi intro Para pasar Súbete más, eh Subiós que no me voy de aquí, ¿no? ¿O qué? Ay, mira, está ahí El, 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 el El verde Hostia, tú Vale Vámonos, ¿no? Vámonos, sí Go Va, Mangel Let's go Esto es como entrar Ahí está, como entrar el Bershka Eh, ¿y yo dónde estáis? ¡Mangel! ¿Me disparan? Mangel, entre, por favor Perdóname un momento, tío Es que he puesto el audio De que te caes ya Y me lo han spameado mil veces Y no podía quitarlo, tío Me cago en Dios Me lo han liado, tío Me lo han puesto 20 mil veces, tío Uf, ya está, ya está Venga, vamos ¡Que te calles ya! ¡Que te calles ya! Es que lo he activado, madre mía Empezó a ponerlo No, no he escuchado nada Bueno, no tengo, no tengo Escompensación, tío ¿Dónde voy? Marcadme Pues al centro Tira para el centro No nos ponemos en la esquina Un poco para el centro Vamos a esta montaña La violeta O ve todo el rato en coche Te encontremos aquí Y nos matemos No es mala eso Mira, mira Histórico esto, eh Tío, este Esto es histórico todo Oye, tiene buena atracción, eh Como la punta de mi madre Me la suda, Cartagena Me la suda, soy Manolo Eso, eso también Me la suda, soy Manolo Tiros ahí alante, eh Dos ochenta y cinco ¿Dónde? Puede que estén ahí al frente Bajao del coche ya Me cago en Sevilla, tío Uy, ese escudo me lo voy a meter Por el puto culo, eh Uy, pues sí, eh Te lo voy a dejar Aquí alante, gente Te lo voy a dejar Porque soy buena gente ¿Venís? Otro escudo gordo Otro escudo gordo Me lo bordeo yo, eh Creo que están en la casa Hay dos mini Hay dos mini Dame, dame mini Estaban ahí ¿Venís? Estaban por ahí Tengo yo minis también, eh, Juan No te rayes Hay un cofre aquí, coño Hay un cofre aquí Hay un cofre coño aquí Están pegando a full aquí Los tengo de a todos El cofre Vale Voy Margen de por detrás 21 Un lado Ese tío está un toque, eh Por favor Voy a rushar Vale, muerto Te coge otro a ti 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 A ver, al fondo hay gente Spiderman morales muerto ¿Muerto? ¿Otro? Spiderman morales Spiderman morales Spiderman morales Spiderman domingue Alcalde de ¿Cuál es el fútil de casa? Alcalde de Villaviciosa Voy a ir con la pispas Me apetece No, sí, gracias Alcalde morales Un marmón petardo ¿Estáis ready todos bien? Hay brecha ahí Pues si queréis La carga Esto Esto que coño, eh ¡Hostia! Que me está disparando Muerto Este va con equipo Este va con equipo Cuidado, eh Como bola la pipa épica Tío, me encanta Cuidado que este tío va con equipo, eh Marcáis donde está Que no lo veo Eso que es un coco Grande, G Un coco, sí No me puedo Espérate, que si concentro Que no dispare ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero si está aquí Venga, coño, por favor Chavales, por detrás ¿Por detrás por dónde? Pues por detrás de mí Ahí, ahí, ahí Por ahí va, eh Ahí va, ahí va Otro, hay otro Me he quedado sin bala ¿Alguien tiene bala de asalto? Sí, pero no Vale Déjame, no te voy a usar Para dar esa bala de asalto Por favor, estás aquí Ah, perdón Sí, sí, cógelas Es por tener algo Que no tengo nada No pillo las piedras Bien, bien, señores Bien, 21 kills Llevamos en total el equipo Esto, qué coño, eh Qué buen trabajo Y un par de balas más de AR De algún hijo de puta Yo tengo 200 Yo igual, eh Yo tengo 123 Dame, dame, dame Que tengo 25 Yo tengo 25, negro Toma, qué poco dais, loco Toma Vale Bien, bien, bien Quiero más Altura, altura Y que pilla altura, eh Yo esta partida la veo como Al centro, ¿no? Esta partida a mí me huele Me huele, huele, huele Me está oliendo, eh Huele, huele, huele Amoníaco, huele Amoníaco, tío El fusil de caza ¿Eh? ¿Uno cayendo? Señores, escucháis Si tú no lo quieres, yo lo quiero No, sí, lo tengo ahí Pero no de a nadie, loco Pero, Illo, ¿por qué? ¿No os cae gente? Me cago en la puta, negro Déjame bala Te doy, Juan Si yo he venido a coger la poti Lo que pasa es que el otro Lo he cogido sin querer Si te he dado muchas ya, Juan Baila, baila conmigo No me dejes solo bailando, tío ¡Hay gente ahí! Gente en el Cádiz ¿En Cádiz? Gente en Cádiz Gente en Cádiz, chavales Échamelo a mí, échamelo a mí Póngelo aquí a los pies Póngelo aquí a los pies Póngelo aquí a los pies Gente en Cádiz Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa con la gente en Cádiz Tengo dos brechas en la cabeza, eh ¡Hay un tío ahí! ¡Sniper! ¡Hostia, me ha tirado! ¡Hostia, a mí también! ¡Pero cuánta gente en Cádiz! ¡De izquierda, izquierda, izquierda! ¡Es hacker, no me jodas! ¿Qué va a ser hacker? ¡Pero macho! ¡A negro! ¡Hacker no! Yo es que me he quedado quieto, vaya Viene o no viene, tío Hay un tío por la izquierda Se ha tomado mazorra ¡Rida a los dos! No me lo creo, tío No me lo creo No me creo esto ¿Qué coño? Esta partida huele, sí, sí Esta partida huele a coño seco, reseco, tío Viene, peña, viene, peña Cuidado, cuidado, Mangel Me estoy tomando un cubata, tío Espérate No me ha visto un tonto polla este Mangel, por favor, liala Está en tu prime Está en tu prime No sé, tío Ahí huele mucho coño seco aquí Mira, mira ¿Hago esto? ¡Joder, en serio! ¡Pero a verlo, tú, malo! ¡Está entrando en la casa! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¿Qué hago? ¡Choca! ¡Haguna cosa! Os pillo las tarjetas y brecheo Que puedo hacerlo, eh Tienes un tío de... ¡Hagla, hazlo, hazlo! ¡Revíveno, revíveno! ¡Vete, vete, vete! Mangel, vete No, pero ahí no, pero ahí no Otro lado, otro lado ¿A dónde, a dónde? Marca, marca, marca Aquí, aquí, lo rosa, ahí ¿Qué tarjetas tienes? Hay que volver a lo que hay Tengo las dos, las dos Da igual que las tenga Si lo tenemos los dos Ojea, tío Esto va a ser épico Pilla la tirolina, eh Pilla la tirolina que si no lo llega, eh Sí, 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 sí Lo que voy a hacer, lo que voy a hacer Venga, que quedan 16, eh Lo podemos hacer Venga, va, 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 por favor Yo le he visto y me he muerto en el aire Por favor, te lo pido, eh Venga Yo no sé cómo se ha matado tan rápido, tío Yo pensaba que no lo hagas O sea, yo cuando he saltado Y me he muerto en el aire No, chocas Yo me he quedado completamente quieto, eh O sea, yo estaba para que me dijes la puta cabeza Vaya, o sea, no Pero bueno, me voy a poner aquí Venga, chavales Vamos, vamos, vamos Es tu oduro, Kadi, eh Es la gente de Kadi, madre Acabando de poner un emoto en mi chat Que es el Mangel pegándole puñetazo a la mesa Y se le mueve la cámara Vamos, eh Pero cómo lo puedes poner eso Si tú no lo tienes habilitado Yo claro que lo tengo No lo voy a tener Ah, pero la has puesto tú El de El de El de TTV Joder, claro El 7TV Me están disparando, eh Hay un tío ahí Con la puta cara Con la puta cara, no ¿Creéis que hayáis cogido mi marca Para recogitarlo? No Sí, lo vamos a intentar Pero espera un momento Que está aquí El notas este Hay un notas aquí, eh, negro A ver, tengo una brecha Podría hacer la misma técnica Pero Yo no voy a matar Pero este puto notas Tío, nos viene gente Sola Sin equipo ¿Os dais cuenta De la puta paranoia? Es muy raro ¿Voy a por choca O no voy a por choca? ¿Qué hago? Sí, pero si vais Id juntos Si no, no vayáis A mí no me importa Es que Tengo brecha ¿Sabes lo que te digo? Ah, ya La brecha es ¿Qué hago? ¿Entonces puedo conciencia, Gabriel? Pero... ¿Qué te ha hecho mía, Gabriel? No sé si estarán campeando Supongo ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, voy a bordear ¿Sabes? Choca Porque estás como por el lado Sí, sí, bordea, bordea Vas bien bordeándote Pero ten cuidado 16 segundos para la wave Igual vete recto, eh Porque esos tíos se han ido Que la wave te va a pillar Bueno, luego te tiras la grieta Ojalá salga bien Llegas bien, yo creo Ojalá salga bien, tío Creo que te sale Te sale, yo creo Pero, Mangel Puedes pillar tú la tarjeta Y Necro y yo lo revivimos, ¿no? ¿Eso se puede hacer? Sí, sí, sí Se puede hacer Se puede hacer eso, eh Pilla mi tarjeta Y pilla mi cristal Pero, aunque así Yo lanzo la grieta Eh, la zona, Necro La zona, no te empares, eh No, no, tranquilo No me creo esto, eh Ahora Venga, ya, 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 ya La tenemos, la tenemos Pero ya, mira ¿En latifundia revivimos el latifundio? ¿O no? Pégate, pégate, grieta Sí, sí No, no, está bien pegada Ya, pero tenía que haber looteado un poquillo Pero bueno Ah, ya, sí No tomas bien de objetos No llevas malos Coño Uf Uf Ahí res, ahí Aquí hay, eh Aquí hay, pero nos va a pillar la zona, tío No, pero nos pilla la zona ¿Os da tiempo? Es que entre los dos Resuiteáis muy rápido Sí, creo que sí Entre los dos puede que sí Estoy llevando Sí, pero vamos Yo tengo un botiquín, eh Yo me tanqueo zona, si quieres Os pilla a la zona Si estáis tres Si estáis tres Dadle los tres Dadle los tres Que es cero coma Entre los tres Yo voy a contar Entre los tres Va, 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 va Tenéis cristal El cristal de Mangel El cristal de Mangel En cuanto termine Y dadle los tres Dadle los tres Los tres Los tres Los tres Sí, sí, sí El cristal Da la cacharra Cristal 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 ya, cristal ya, cristal ya Eso dijo alguien Creo que somos los únicos Que le llaman cristal a la grieta De hecho Ha sido ahora mismo, eh Ha sido la primera vez ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? Pa, una buena zona, tío Ni puta idea, ¿no? Ni puta idea Ni zorra Yo no puedo ir muy lejos Yo no puedo ir muy lejos Aquí, 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 aquí Derecha Ah, va a ir izquierda, ¿no? Me están disparando Estos de coño Genial ¿Pero por qué hay un tío Aquí detrás mío, tío? Lo bailo Lo bailoteo Choca Atención, eh Qué buena Mierda Sí, que había otro por ahí Por favor Me he quedado solo Vale, negro, vente conmigo ¿Qué? Ay, qué fe Vale, estoy fuera Hijos de puta, tío Gracias, Mangel Queda muy poca gente, eh, negro Por favor, lo podemos hacer En nombre de Choca Y de Mangel Lo podemos hacer Era muy difícil, era muy difícil Es que joder, tío Te veo, negro En el puto bosque, tío Madre de mi putísima vida, tío ¿Dónde están? Te dan Madre de Dios bendito Pero esta gente, tío No tengo nada No tengo ni mierda Tranquilo, tranquilo, tranquilo Campeamos, ¿vale? Vale Pepazo Pero no es histórico Ya, tío Hijo de puta Es pepazo de hijo de la... Buena Uy Uy Me revienta Qué buen trabajo Hijo de Dios Yo aquí Los de Cádiz, tío Como están oídos de Cádiz Si me caen encima Ya es una cosa descarada, eh Juan, me voy a meter una casa Tíralo un peo ahora Tíralo un peo ¡Tíralo un peo! ¡Tíralo un peo! ¡Tíralo un peo! ¡Tíralo a tu casa! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Vete a chuparla! ¡Anda! ¡No te lo crees ni tú! ¡Venga ya! ¡Anda! ¡Con la puta cara! ¡Anda que! ¡Mira, mira los cohetes! ¡Anda que! ¡Qué pase histórico! ¡Qué pesado, tío! ¿Aís a perseguir toda la puta partida? ¡Venga ya! ¡Hemos quedado segundos, eh! ¡Venga ya! ¡Y yo! ¡El ELO está subiendo mucho, eh! ¡Aún así hemos quedado segundos, eh! ¡Venga ya! ¡Hostia! ¡Es que somos increíbles, tío! ¡Penoso, eh! ¡Penoso, penoso, tío! ¡Aún siendo malo! Y bueno, realmente estamos llegando... O sea, segundo, tercero, segundo, segundo ¡Que sí, que sí! ¡Increíble, tío! Yo me quedo hasta el doce por ahí, eh. Dos y poco. Tres. No sé si tenemos otra. No, no, no. No he jugado esto en mi vida tanto de seguido, vamos. Vea, vea. Que no, tío. Yo cuando quitaron lo de sin construcción... La verdad que jugamos bastante, eh. Yo en directo, ¿estás seguido o no? Es que está chulo, tío. Si lo haces medio bien, es entretenido, ¿no? Está guay. O sea, que el mapa este está chulo. Pero... Jugaba mejor el nuevo yo. ¿Que sí? ¿Pero tú jugabas al Fortnite? Eh, los últimos años he jugado un par de partidas y bien. A ver, en el mapa este está guapo, pero los nuevos son la hostia. En el mapa nuevo está guay. Sí, las armas, lo que meten las katanas... Hay mucho... Hay mucha movilidad, ¿sabes? Sí, sí, sí. Está guapísimo. Sí, sí. Además... ¡Carlo, Carlos! ¡He matado a Canecro, Carlos! ¡Carlo, Carlos! Había una zona que se fija para allá y looteaba, tío. Había que hacer una especie de misión y... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver qué es eso. ¿Chocas? ¡Chocas me hará toda hostia! Sí, está guapa. ¿Cuánto ha pasado? ¡Me he tirado, me he tirado, me he tirado! Hostias. ¡Joder, que sí que he salido ya! Me he tirado. ¿Cuándo vamos? Aquí, 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 aquí. ¡Jose Carlos, José Carlos! ¡He matado al equipo del Choca! ¡Te lo juro, José Carlos! ¡Mira, mira! ¡Lo he grabado con el móvil! ¡Lo he grabado con el teléfono! ¡Para jugar con el teléfono te tengo que decir, bro! ¡Buah, aquí se lía, eh! ¡Duro! Aquí se va a liar, sí. ¡Duro, eh! Se va a liar duro, duro. ¡Duro! ¡Casa del fondo, casa del fondo! ¡Casa del norte, hace del norte! ¡Ahí tiene un solo jugo, eh! ¡Uuuh! ¡Esto es una puta locura! Caigo en esta casa. Perfecto, tío. ¡Genial! Disparan ya ahí, tío. ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda más grande, tío! ¡Otra vez! ¡Ya! Vale. Vale. Buenas tardes. Alright. Gente de zona, tío. Me voy a ir de este edificio porque está lleno de gente que no me lasco. Está lleno de gente de zona, tío. Y no me voy de aquí, tío. ¿Está lleno de gente de zona? Tío, me cago en la puta. Me he lanzado un baile, tío. ¡Ah, pero Juan, a muerte! Sí, a mí me van a reventar una casa. Pero me... ¿Me me ha ganado algo? ¡Toma, tonto! ¡Toma, tonto! ¡Chúpala! A ver, más a que te veas. ¿Estás en tu prime? ¡Chúpala, tío! ¿Más, eh? ¿Ese? ¿Por qué me han dado por dos partes? A ver, pero sigue en tu prime, eh. Sí, sí, sí. Prime histórico este, eh. Eh, que, que nos juntamos y limpiamos. Vale, si chocas y necro, podéis pillar atrás y revivirnos. Podéis hacerlo. Chupa la gamba, chupa la gamba. Chupa la gamba, chupa la gamba. Chupa la gamba, chupa la gamba, chupa la... Los muertos, que os calláis, por favor. No, que no os puedo arrastrar, loco. Quédate la otra. Maripuria, una chiquilla. Todo pasa. Vamos a para allá. Vale. Los muertos, callao, loco. Me pedo a la peña, eh. No quiero lotear nada, de momento. Eh, sí. Yo si pillo algo de lejos, limpio 100%. Tienes aquí M4. De mierda, pero M4. Bueno, me vale. Chupa, la verdad que tu nombre, Twitch, el Chupa, está muy bien para evitar al streamer naipin, tío. No es que vean que streameas en Twitch, busquen tu puto ganador y bañan la puerta. Claro. Exacto. ¿Está aquí o dónde está? Es literalmente para eso. Sí, ahí hay un tío. Es que le fue streamear a todo un puto ruso. Cuidado. Se ha tocado el tío. ¿Se ha bajado? Sí. Me disparan. Me duele, por favor. El grupo se fue tocado. Tenía el salto. Tiene otro en el edificio. Tiene el gato. Le he metido un tiro. Tengo grieta, eh. Podemos ir si quieres o en donde la salida. Vámonos, quiere esta, quiere esta, quiere esta. Sí. Muy enfadado. ¡Vamoo! Ah, no, no, pensaba que... Aquí, aquí, aquí. Kenkro, Kenkro. Punto violeta. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Punto violeta. Estoy fuera, estoy fuera. Madre, pero la puntería que tiene la gente, tú. Ya, estoy flipando. ¿Qué troleada de...? Nada, qué troleada, he pegado una troleada yo. Es que estaba buscando la tarjeta de este también. Joder, de verdad, tu madre me coge de los huevos, la verdad. Está pegado de peña, ¿no? Es la polla esto, tío. Vale. Si vosotros quedaos ahí, que al final lo vais a pagar caro. Tienes pepazos ahí. Tienes pepazos, ¿dónde? Ah, sí, bueno, lo que no las nada. Para nada, bueno. Ah, y esto. No sé si me llega. Sí, sí, que llega. ¡Oh! ¡Está claro! ¡Está claro tú solo! ¿Estás decidiendo o qué? Vamos a jugar otra, anda, porque estoy... Vamos a jugar otra, porque estoy... No es Kuz entrao, es Kuz entrao. De verdad, tío. O sea, que le haya dado ese putísimo... Quedaos ahí. Los vais a pagar caro. ¡Tú! Este unicornio es el que a mí me ha matado, eh, Choca. Este tío me ha metido a mí volando, volando y saltando y de todo. Me ha metido igual cinco mochas. Este tío a mí me ha matado en la casa, o sea que... Que chupe la gamba, tío. Que me chupe toda la gamba. Vale, venga, vamos, vamos, que es la tercera, es la tercera. De verdad os lo digo, vamos a ganar, Trey, tío. De verdad, no te rías más, eh. ¿De quién coño se ha reído? ¿Ya jugaste Robocop? Te lo has perdido, tío, ha sido increíble, Robocop hoy. El Robocop está guapo, dicen, ¿no? Bueno, no está mal. A ver, yo juego la demo y sin más. Venga, eso... El negro, es que si no sale una chaparita que sale en la braga, no le mola mucho el juego, tío. Por lo que sea, no le mola. El juego es un mierda, ¿no? Está mejor que el modo Warfare 3. Eso seguro. Vale, marquen. Espera, espera, estoy pensando, eh. ¡Buff! ¡Señores! ¿Dónde? Hay que caer ahí. Para ganar esa partida hay que caer ahí. Venga. Venga, va. Esta partida vamos a hacer una cosa. Nada de broma. Vale. Pasarlo mal. Nada de tontería. Vamos a hacerlo bien, en plan, pao. No está mal, puede que le dé nada. Claro, claro. Es que siempre tienes que decir que un juego no está mal. Por si te llega un nada, luego no quedas mal. Por si te cae un AD. Claro. Es que Kiro hace mucho eso. Pues espero que no veas... Pocas veces escuchará a Necro decir es una putísima mierda. Hasta que ya ha pasado el tiempo de que le den una D y entonces ya ahí lo dice. Un hombre de negocios. Paso. No está mal. ¿Viene gente? Hostia, me voy a quedar aquí. A ver, yo digo... A ver, yo quiero construir... O sea, que llegue a constructiva. Yo quiero que las campañas de Call of Duty sean buenas. Hombre, claro, coño. O sea... Me encantan todas. O sea, me encantan. O sea, me ha decepcionado... Joder, yo me he pasado casi todas. Si es una puta mierda, es una puta mierda. Yo prefiero... O sea, a mí me gustan las campañas de Call of Duty. Hay gente que juega al Call of Duty online a la campaña. La gente que le gusta el online, le gusta el online. La gente que le gusta la campaña, le gusta la campaña. Entonces, no me he mezclado dos cosas porque te quita gente de encima, ¿sabes? ¡Claro, coño! Tú no puedes llevar el Warzone a la historia porque la gente que no le gusta el Warzone juega a la campaña. Y si juega a la campaña y encuentra el Warzone pues no va a querer jugar a la campaña. ¡Claro! ¡Hostia, el C4, tú! ¿Qué se ríe? El C4, hijo. Guapísimo. ¿Qué hace? Este tío picando una pareja, vale. Ahora mismo está activísimo. Y le robo el cofre y me la pela. A la lista negra, tío. A la lista negra estoy ya. A ver, tengo un montón de mierda, en verdad. ¿Qué es esto? Me da la duro. Mi padre es mi rey. El rey. ¿What? ¿Qué te pasa? Sin bromas, ¿eh? Venga, va. Venga, sin bromas. Yo estoy full serio, ¿eh? Venga, va. Eso es lo que yo quería. Este es la pista de trading esta. De lo bajo esto. Eh, negro, tío. A ver si maduras un poquito, ¿no? No, lo dices tú. Que ya lo he dado por culo toda la tarde. Te joder. No sé, tío. O sea... Nada de ruso, tío. Ya tenemos una edad para estas tonterías de niños de 12 años, tío. Nada de ruso. No hay nada aquí. Vale. Bien, limpita esta zona. Está limpia. Yo lo tengo... ¿A quién le pita? ¿A quién le pita el propio coche? Este coche, qué coño, ¿eh? Lo veis como todo. Hostia, goofy, ¿eh? Coche, ¿eh? ¿Qué es esto? Ven, ven, ven. Necro, necro. Míralo desde aquí. ¿No parece que está como aplastado? Sí, sí, sí. No se puede ni usar. Mira, mira el coche. Está súper poco proporcional. Está como mal hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Está como estampado. Tengo aquí una de estas, Ken, que lo toma. ¿El qué? Eso. Es el coche de My Little Neighbor. ¿Qué dice? Mis adorables vecinos, en español, ¿no? ¿Veíais eso de pequeño? Yo lo veía. Sí, 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 sí. La del tío de bigote. Mis adorables vecinos. Eso es lo que pienso yo. Sí, sí, lo veo. Nada de broma, Juan. Nada de ruso. Nadie aquí, ¿eh? Nadie de ruso, tío. Hay un tío aquí conmigo. ¡Ay! Estoy más solo que la puta una, tío. Porfa, vení conmigo. Joder, pero es que, Juan, te has metido en la boca del lobo. Aquí hay 40 personas, cabrón. Ya, yo no me he dado cuenta, tío. ¿Qué haces allí? Es verdad, ¿qué haces allí? Nada, nada. Aquí he sido yo mi culpa. Lo siento muchísimo. Macho, menos mal que estábamos en nada de bromas, tío. Ya, no estaba con bromas, te lo juro. Hay muchos, hay muchos, ¿eh? Eran un equipo entero o igual están... Son cuatro. Nada de ruso. Haz los negros. Tío. Qué buen trabajo, negros. Ahí se comió una fantasma. Buena, cuidado, a mí más. Los matáis, los matáis. Ah, perdón. Lo siento de verdad en el alma. Es culpa mía, por favor. Lo siento. Juan, tío, es verdad, tío. Llegamos aquí cinco horas, tío. No puedo hacer nada. Perdón, perdón. Lo siento. Va, va, va. Va, tío, va. Me gringo. Hostia, qué guapa la skin esa de ahí a la playa. ¡25 millones de visitas! ¡Y me he hecho un duro! 25 ojalá, por favor. 40 ya, por favor. Yo cuando lo dije, tío. El día que fuimos a la casa de los los. Alex B. M. Me voy a dar el lujazo, eh. Venga, venga. Me voy mejor a la partida que dentro, es verdad. Alex B. Mari, Conchi y su prima. ¿Pero qué te puede dar una banea por decir Alex B. Maricón? ¡Uh, se puede decir entonces! ¿Te imaginas que yo mañana me quedo sin ganar? Solo te banearían por eso si lo haces de manera absolutamente despectiva. O sea, que se puede decir a Alex B. Es que quiero decirle para… A ver, la palabra maricón no es despectiva. Despectivo es utilizarlo de manera homófoba. Por eso te banean, no por la palabra. Te banean por la intención. Creo que a Orlos le baneaban por decir a Alex B. Maricón. No, a Orlos le banearon porque su chat estaba todo el puto rato diciendo… Diciendo maricón y zorra, 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 zorra. Claro, le banearon pero porque fumaba petardos. Vale, que alguien diga dónde cae. La que hemos ganado. Loro de bloqueado. Ya lo he dicho. Llego luego cuando te vas esperando… Vamos para allá, ¿no? ¿Para el boquete? Ahí ganamos. ¿Qué te gusta un boquete, negro? ¿Para el boquete, entonces? Para el boquete, para el boquete. La otra vez que caímos en el boquete salió bien, ¿eh? Yo más no puedo jugar que tengo que hacer la maleta para Corea. O sea, y me va a dar las 7 de la mañana. Buah, qué mal he caído. Parezco subnormal. Oslo vive. La lucha sigue. Habéis matado a… Oye, pero está cayendo todo el mundo. You kill the men. Es raro que caigan aquí, que no hay nada. Yo kill the zorra, ¿pas dónde? Qué idea. Valiente puta mierda. Que no hay nada. You kill the men. Tengo cristal, eh. Tengo cristal, pues si no es que no. Idea, idea. ¿Idea era…? ¿Aidea…? No. Idea. Idea, eso. Idea y no sé. Joder, mierda. Vamos. Tengo la granada de fumar petardos. Aida. Aida, en la serie. Qué idea, cuál idea. Todo el verano sin pagar. Qué idea, cuál idea. Esa cosa que la sepa me hace sentir viejo, eh. Parla, gratis como vistas. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, yo lo que quiero es tener un millón de amigos. ¿No te acuerdas de esa, Juan? De esa, espérate, que ahora estoy matando a gente y no me acuerdo. ¿Cómo que no? A ver, yo quiero tener un millón de amigos. Voy. ¡Que te mueras, pedazo de hijo de puta! Eras botardos. ¡Venga, coño, ya! Soy demasiado viejo un poco. Viene un tío. Y así más fuerte voy a… Juan, ¿podéis armar más balas? Por favor, vení conmigo, tío. Roberto Carlos. Aquí hay setillas, voy a enviar alguna. Voy a rematar a este tío. Hay un tío aquí tumbado, he chocado, lo he tumbado antes, lo voy a rematar. Ok. Mato. Es que ninguno tiene nada, claro, porque han caído aquí y no han hecho nada, ¿sabes? Exacto. Son la mierda. Y ya las setillas de por aquí, tío. Son la mierda, tu madre me coge de los huevos. Tío, ¿tienes balas de algo, chocas? Nada, ¿no? Es que yo estoy muy mal, eh. Bueno, poquillas. No, no, no te raios. Hay un tío delante, tío delante, chocas. Voy, voy. Tirao. Pero no hay otra parte por aquí. Hay un cofre de ahí. Pero no me quitéis la puca mierda que tengo. ¿Cómo puede ser que cada vez que abrí un cofre sale algo épico y a mí no, tío? Es que es increíble, tío. ¿Quién quiere un arbusto? ¿Quién quiere un arbusto? Que tengo un arbusto de sobra. Yo. Toma, toma, toma. Eh, nos están disparando, eh. ¿Cuál idea, cuál idea? ¿Cuál idea, todo el verano? Sin pagar. ¿Dónde lo has dejado, man, eh? Ahí, en medio de los chichos. Ahí, ahí. ¿Me lo meto? Por el culo. Cuál idea, eh, sin duda. ¿Qué idea? Os doy un escudo de los gordos ahora, si queréis. ¿Qué es mejor? ¿El posible de salto con silenciador? No me vas a dejar eso, ¿verdad, tío? A ti te parece que esto es increíble. Hostia, la pistola legendaria pesada. La voy a llevar. Venga, con dos cojones. ¿Quién se lo ve ante, tú o yo? Hombre. Yo, tonto. A la vez. Ah. Qué rica, coño. ¿Cuántos días os voy a Corea? 15. Joder. 15 días. Pero que en verdad que hay un Corea ahora. Los mundiales de LOL. Ah. De la Liga de las Luz y Andes. Y os vais a tocar los huevos o vais a hacer directo y eso. Yo haré directos y tal, pero también descansar, joder. Un poco de todo. Pero, hombre, contenido vamos a hacer, joder. Corea tiene que ser la polla, eh. Van de supermodo. Sí, joder. Van a Corea a ver jugar equipos chinos. Chinos no, coño. Serán de todo el mundo, ¿no? Sí, no, no. Casi, casi. Bueno, pues casi, sí. Mañana se decide. Hay tres chinos y un coreano como mucho. Que no, hombre. Yo creo que al fin... Yo creo que este año, tío, SKT va muy bien, tío. Ten en cuenta que el midlaner es buenísimo, tío. El Kevin. Kevin. Nada por la cara, Kevin. Es el único que conoces, además, el midlaner. ¿Vale? ¿Nos vamos de aquí, no? Vamos, no sé. Aunque estamos en medio, ¿queréis que pillamos la montaña esa? Va a jugar Mr. Que Porro. Mr. Que Porro. Mr. Me Corro. Vamos moviéndonos por el mapa, ya está. Vamos moviéndonos, Inegro. Tú, como siempre, alejao y nosotros tres juntos. Pues venga, pues vale. Aquí siempre estamos alejados, eh. Siempre, siempre. Pero a mí no me matan en el primero nunca. Mr. Que Me Corro. Mr. Me Corro. Hostia, el Mr. Que Porro era bueno al Mr. Tío, el Keroro era bueno al Fortnite. Al Geometry Dash, al Otro, al Tetri, a todo. Al FireGuy. Ese chaval tiene un don para… Tiene psicomotricidad superior a los seres humanos. Lleva gafas, tío. Lleva gafas así. Lleva gafas como Ricky D. Tú ríete, pero ahora está fuerte. Como te mete un bombazo lo va a flipar, negro. Como Danny Ray. Como Danny Ray. Es cierto, subió un mazo de peso, siendo un tío un mazo delgado. Y el Danny Ray está, hermano, que escúchame, que te pego una hoja y te tiñe de rubio, eh. Y parece un NPC del GTA, o sea, un… Eh, chicos, chicos, aquí M4 azul, si alguien la quiere. Pam, la marco. Yo tengo ya azul. Mr. Que Porro. Muy tranquilo esto, ¿no? Sí, sí, la verdad es que… ¿Tenéis balas de sniper que os sobren? Más nueve vídeos, eh. Yo no. Tengo… ¿Tú manjes tienes? ¿El qué? Look at this shit. ¿Balas de sniper que te sobren? Eh… O llevas sniper. No, no me llevo en… Ahora se las pilla el quejo. ¿Cuál idea, tío? Es que… Es que todo el verano sin pagar, tío. De verdad, de verdad, tío. Es que si yo tengo que verano sin pagar. Eh, subfusil azul. Me lo pillo, de verdad. Escopeta azul, deadpump. ¿A qué la quiero? Oh, la paz la quiero. Yo sé si que la quiero. La paz la quiero. La que la coja antes. Te la voy a robar… Por estar lejos, que creo. Hostia. Espera, coña, qué bien hecho está este juego, eh, rollo. De… Ah, no, te la he robado. El gustito que da… El gustito que da lootear… Está bien hecho, eh. Sí, la verdad es que… Va a tener un gran futuro por delante, eh. Sí, yo creo que este juego va a funcionar muy bien. Sí, es posible. ¿Sabes que yo rechacé…? Escuchadme, eh. Sextiembre del 2017 me llegó una campaña para YouTube… Del Fortnite. 12.000 € me daban, ¿sabes? Por hacer un vídeo para mi canal principal del Fortnite. Y la rechacé. Bien visto, eh. Me parecía que la cuntre. Lo hice yo porque era… Y no era el BR. Era el normal. Y dije que no, tío. Porque me parecía así de móvil y tal. Y ya está, tío. De hecho, yo tengo un logo dentro del juego. No es que no es. Una bandera que pone KN. ¿Qué dices? No es troleada. Yo la he visto y es cierto. No es troleada. ¿En serio? Es absolutamente cierto. O sea, tú podías… Si hacías el perro del juego, del Surbi, podías elegir a Rebe, a Alex o a mí y te daban una bandera. No, digo en serio, rollo, que me parece raro que tú hayas aceptado una D, tío. Y más de ese juego. Claro, porque eres un tío que además no sueles. Y luego en el barco… Lo digo porque tú sueles ser un tío muy selectivo. A ver, pues mira. Tuve un buen ojo. Oye, de verdad, no va a ver nadie. El Surbi que tú hiciste el otro día es de puta madre. Que han cerrado los tres ya. O sea, el cojonudo. No te metas con el de front, que tiene mucha potencia, ¿eh? Y además los creadores son de Singapur. Puto racito. No tienes ganas al… No, ¿cómo se llama ese? Night Before o Day Before. The Day Before va a ser la mayor basura, va a ser la mayor mierda que vaya a ver en vuestra vida. No, 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 no. Va a ser la mayor mierda que vaya a ver en vuestra vida, hacedme caso. Pero ¿y la ad qué? ¿Qué no fuera ahí, gente? Yo espero que no lo sea. Ojalá, ¿no? ¿Tú no has visto toda la que se lió con ese juego, Choca? ¿No has visto quiénes son los creadores? Pero ¿has visto que tiene gimnasio… Ah, ¿tienes solos creadores? ¿No has visto quiénes son y qué juegos han hecho antes de ese? Madre mía. Mírate un vídeo. Hay un vídeo de un tío que tiene dos millones y medio de visitas que habla de las desarrolladoras que hicieron antes. Mírate lo que te va a gustar, me cago eso. No he quedado sin nada, ya. Y yo lo entiendo, porque el último trailer que han hecho te lo vende muy bien. Joder, tío. Es la polla, la verdad. Gente dentro, ¿eh? ¡Hay un tío aquí fuera! Lo he dicho, sabía que hay un tío. Tened cuidado, estamos un pelín lejos. Es por hasta arriba. Mangel, corre, Mangel. Mangel, vamos, vamos, vamos. Muy buen ángel. Muy buenas criaturitas del señor. Tiene corona este tío. 17, gordo. Otro, ¿eh? Estoy contra dos aquí. ¿Dónde? Eh, un ve a uno, se me ha dado hasta allá. Joder. ¡A bailar, gilipollas! ¡A bailar! ¿O sea, es? ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A la iglesia, villana! ¡A la iglesia, villana! Aquí mismo, ¿no? Ahora bajaré aquí e intentaré lotear. Déjame alguna cosita por ahí. ¿Os he pillado algo? O sea, hostia, hostia, hostia. Ah, no, que esto es la corona, tío. Me cago en la leche, que me parió, tío. ¡Viene un tío! Estamos siempre separados. Chúpame la polla, hijo de la gran puta. Perdón, lo siento, tío. ¡Om, po, po, po! ¡Om! ¿A bailar en la tarjeta? Hostia, chocas, ¿has visto que en el último trailer del The Day Before han copiado líneas de diálogo exactamente iguales que en el trailer de Red Dead Redemption 2? ¿En serio? Eso me la ha puesto de echar. Lo han copiado y pegado. Exactamente la misma conversación. Hostia, qué feo está eso, tío. Hay un momento en el que hablan de las armas, en plan las armas y el recoil que tienen tal es exactamente lo mismo que dicen en el trailer del Red Dead 2. Mismo diálogo. ¡Guau! ¿Pero cómo hacen eso, tío? Que son unos hijos de puta, de verdad. Que de verdad que va a ser una mierda de juego, tío. Pero el juego además se ve cutrísimo todo. Que sí, que sí. ¡No, cabrón! Cutrísimo todo, no. Parece un division, un division. Se ve raro, sí. Va a ser un division de zombies. Sin hablar de mírate el primer trailer que sacaron en el segundo o el tercero y míralo de ahora, ¿eh? O sea, ¿han estado engañando? Sí, puede que sean unos putos vendeos. Y mucha de la gente que trabaja son voluntarios que ni cobran, ¿sabes? En plan… Y son el juego más reservado de Steam y no sé qué. Es como ellos. Lo quitaron de Steam porque tuvieron un problema de copyright con el nombre. Y copyright. Se sigue llamando igual. Se sigue llamando igual. Sí, porque ganaron la disputa. Lo solucionaron, sí. Te dejo ahí marcadas armas, ¿vale? Que cae ahí donde te acabo de marcar. Vale, estamos todos. 17 personas, señores, se vienen. ¿Dónde verás? ¿Me la ha puesto? En la marca, en la azul, aquí. Mam, mam, mam. ¿Me meto esto o no me lo meto? ¿Os lo meteríais? Ah, bueno, negro, métetelo tú. Necro, toma. Aquí, aquí, aquí. No, 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 no lo haga, no lo haga. No, no lo haga. ¿Qué? No lo haga. Toma esto, porque aquí tengo esto. Tengo una pistola, tiene que coger las armas, joder. Y también una. Toma primero esto, que encro. Es que encro, es que encro, es que encro, es que encro. Es perta, es perta. Eso primero. Me estoy volviendo, loco, chicos, que sí, que ya lo sé, pero que he tenido armas, coño, vino la pistola de mierda. Por eso te lo estoy diciendo, cabrón. Zona, let's go. Las armas las tienes allí. Porque sigo, Mike. Dame ahora la... Bueno, tenemos que ir para allá, ¿no? ¿Dónde es? ¿Dónde la marca amarilla? Sí, la marca amarilla. Vente, vente, vamos. Dame la, negro. ¿Qué quieres? ¿Lo que te he dado? O sea, joder, me quedo sin nada. Negro, píllate estos dos minis. ¿Cómo que sin nada? Si te he dado dos. Tía, sois unas ratas de historias, ¿no? Pero qué ratas, si tenías dos y te ofrecio dos y te han dado los otros. Claro, pero las otras déjame las para luego, para BWP, ¿no? Pues toma uno, pero déjame uno para mí. No, 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 no da igual. Que no creo que te doy una. Mira, aquí tienes esto. A mí dame galitas. Vamos a ver. Que, negro, yo también necesito ser como tú. ¿Sabes lo que te digo? No, 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 no. Vale, esta de ellas estoy bien. Pero vamos a ver, que os doy uno, que tengo dos. No, que está bien, que me quedo con los minis, no te preocupes. De hecho, ahora que lo pienso, te las doy todas, negro. Toma, toma, toma. Me quedo con los minis. Toma. Cógelos todas, cógelos todas. Bueno, pero quien quiera un poti. Juan, Juan, tómatelo tú. ¿El qué? Dale a estos, si necesitan. Tómate un poti y me lo da, eh. ¿Qué poti? Este. A ver si pío algo en melee. Y ahora me lo da y te lo da. Y te doy al otro. Claro. Vale, toma. Ahora sí, coño. Ya está, centradito. Ahora lo llore. Porque sigo a Mike. Vale, ¿alguien tiene grieta? Porque sigo a Mike. Los vídeos que dicen eso me encantan, tío. Todo esto lo he conseguido porque sigo a Jennifer. Qué bueno, tío. ¿Por qué? ¿Cómo ha estafado el gobierno? Porque sigo a Mike. A ver, aquí abajo hay algo. ¿Hay algo, loco? Tengo cristallo. Ah, con la poti y la mano puedo bajarlo de uno en uno. Queda muy poca gente, señor. Esta es la tercera win. Se viene, esto va a ser increíble. Esto, pues no lo sabía, eso. Ergotico. Me he dejado la corona, es verdad. Que le puede dar la corona, tío. Hostia, de verdad que... Hostia, el puto manja el republicano. Es verdad, tío. O sea, que... Es algo así. Esto, yo no puedo saltar. ¿Tenéis setas? Nada, estáis full. Perfecto. Oye, una escopeta de verdad que no he visto ninguna. Altura, altura. Hay que buscar altura ahora, eh. En verdad, en verdad no tengo nada, en verdad. Tengo poca pala. Venid que peto un cristal y caemos en una... Una escopeta de mierda. Venid. Menos mal que sigo a Mike. Aquí, en la marca violeta. Caemos en aquella. Esa montaña es muy buena, eh. Esa montaña es top. Sí, yo que veo eso. Llegando. Vale. Yo en verdad lo quedaría... Tres, dos, uno... Tiraos el para acá, eh. Que igual no llegamos. Buah, ni llegamos, no llegamos. No, no llegamos. Pero no pasa nada, no pasa nada porque hablo de tirolina. Y si no vas todo cristal. Hay tirolina, ¿a dónde? A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Izquierda, izquierda, es verdad. Ahí, ahí, la izquierda. La marco. Quedan tres teams. All right, we are doing this. Si nos quedamos en esta montaña y cierra aquí, hemos ganado, eh. Así de claro. ¿Me han disparado? Para atrás, Peña. Me han disparado de por allí, eh. Sería la polla subirse a la de arriba del todo, la verdad. Sí, pero es con esta tirolina y está allí por la cara, por la puta cara. Vaya mierda de armas, tío, de verdad. No me puedo creer, tío. Tírame la chupona, negro, y subo yo también. Ah, pero me dejaría... ¿Alguien tiene lanzacohetes o algo? No, pero me dejó la de abajo. No, 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 no te rayes, no te rayes. ¿Tenéis lanzacohetes? Lanzacohetes, si tenéis uno. Sí, yo tengo. Yo no tengo lanzacohetes. Pues tengo balas, eh. Pues espérate, ¿cómo subimos ahí, tío? Por la tirolina, ¿no? Ah, no, que está... Mira, mira, hay otra línea para la izquierda y otra para aquí. Vamos, baja, 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 Ángel. Ahí dos. Que baje. La pillamos, la pillamos. No, 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 la pillamos. Mierda, me he hecho daño, coño. ¿Cómo, cómo? Que la pillamos, la tirolina. Chocas y yo subimos, quedaos arriba. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Los malos kilos, de verdad que no tengo buena arma, eh. No tengo buena arma. Es verdad, la zona, tú. Hay que irse de aquí. Ah, y no estamos en zona. Hay que bajar, hay que bajar, bajar, bajar. Creo que hay gente allí. Hay gente ahí, hay peña. Ah, no, que suena luz. Hay gente allí, sí. Bajad, bajad, bajad. Hay que irse. Eh, eh, ah, vale, vale. Tengo cristal, tengo cristal, lío. Tengo cristal. Nos quedamos en la base del medio. O esconde. Ahí hay gente, vamos. Ahí hay peña. Mira, ¿lo estás viendo, loco? ¿Estás ciego o qué? Sí, le he metido. 57, 57. Lo he reventado. ¿A quién? 22. Es que le jodan a la chupón. La blanco. ¿Quién? Que le jodan a la chupón. Un tío por aquí, Juan. No sé yo si quedarnos aquí en el medio es lo mejor, eh, pero... Dilo, reina. Estoy aquí, ¿venís? ¿O no? Sí, estamos aquí. Dilo, tata. ¿La han matado o no? Está ahí tumbado. Pero estaba medio AFK, no sé. Estaba fumando un petardo. Hay aquí un tío debajo. Voy a abrir un hueco, ¿vale? Tiene algo dorado. ¿El qué? ¿Esto pude? Hostia, se me pude. ¿Tiene mi sniper? Dice, mira, ese es el sniper, ¿vale? ¿Cuánto? Quedan cuatro. Ya está bien, ¿no? Yo me iba a meter. Eh, chicos, hay que picar desde arriba. Hay que picar desde arriba, Suiz. Joder, ¿cómo cojones su... su presser? Bueno, no, en verdad. Podría tirar el botiquín y tardo menos, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? Creo que he visto a alguien. Aquí. ¿Eh? ¿Quién se ha disparado? ¿Por atrás? ¡Cohetes! ¡Dentrañé! Le dio uno. ¿Cometes? ¿Dónde? Le di a uno, desde allí. Marca violeta. Aquí hay, ahí. Y luego aquí enfrente. Tico. Se van por ahí. Se van por ahí. Se van por ahí. 56 a 1. Recuerda que por aquí hay gente. De hecho, lo estoy viendo, tío. 22. Hay que limpiarla ahí. Hay que limpiarla ahí. Hay que limpiarla ahí. Sí, lo sé, lo sé. Sí, sí, sí. Vamos a picarla. Está usando la chupona. Está usando la chupona. Vale, usamos el tono. Vamos mal. De la varia. Muerto, muerto. Tirado. Vale, lo vas a vivir, supongo, ¿no? ¿O qué? Le metí un tiro en la putísima pierna. Hostia, aquí estamos más o menos bien. Eh, puede traer, puede traer, puede traer. Ah, no sé atrás. Ahí estoy, ¿qué pasao? Hay que ir a zona un poco, eh. La eagle es bastante concha. Buena. Pudo roto el de abajo. Eh, baja por aquí uno, eh. ¿Dónde? Negro, ¿dónde vas? O sea, el tío está matando. Le queda un toque, le queda un toque. Mira, tu puta madre. Otro, otro. Otro más, otro más, eh. Lo revive, lo revive, tonto. Lo revive. Le voy a luchar, eh, no lo voy a perder. Petardé ahí, pero lásgátelo bien. Ahí está, igual. Un día ha ido tocado. Ah, ya, hombre, para tu casa. Está tocadísimo este tío. Estoy muy tocado. Estoy por bajar a luchar. ¡Vamos! 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 Tres partidas, ya está. Había que ganar tres, chicos. Ya sigue. Iris por Iris. ¡Oh! ¡Sí! ¡Yes! 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 ¡Hemos ganado por aquí! ¡Tres! Porque seguimos a Mike. Gracias, Mike. Te quiero. ¡Vamos! Eres el mejor. Lo dejamos, ¿no? Por aquí. Han sido tres, eh, con la tontería al final. Sí, sí, sí. Ha estado muy guapo, la verdad. Tres, cinco, tres. Está guay al final. Sí, tío. Me lo pasamos bien. Ya, yo le he dado la siguiente. Tú enganchado. Ya, 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 ya. Yo, si no me levantas a las ocho, sí. Me quedaba, pero... Yo es que me tengo que levantar también pronto para viajar mañana para Barcelona. Entonces, no puedo. No tengo que hacer la maleta. Ok. Y yo, pues, buen viaje, tío. Pasadlo muy bien. Cuidado. Tened cuidadito. Y a disfrutar. Y a comer, ¿no? Porque allí voy a hinchar y a comer cosas, tío. ¡Puah! A los mejores restaurantes vamos a ir, tío. Cosa chula, chula. Me encanta. Envidia. Envidia. Envidia, tío. Todo va a estar muy guapo. Yo creo que eso va a ser lo mejor del viaje. Comer, tío. Sí, comer siempre. Sí, tío. Es que a mí me flipa comer y ir a sitios así raros. Me encanta, tío. A sitios raros. Bueno, a sitios asiáticos. Es que no he ido nunca, tío. No, no. Racista ya está. Corea rara. No, sí, soy racista. ¿Qué pasa? Soy racista, pero solo con los franceses. Eh, pues, nada, chicos. 3 de 47. Buen ratio. Y, chicos, yo me voy ya. Me voy ya. Quiero descansar y quiero hacerme la maleta. Grande. Cuídense mucho y nos vemos a la muerta. Que disfrutéis. Mange, ya me cuenta qué tal el Robocos. Si está guapo, si lo va a jugar. Pues, no lo sé. Ahora veré. Pero, bueno, si no juego hoy, lo juego mañana. Sí, al otro en plan de espero que el viaje para Corea bien, tal. Y a mí, Mange, el Robocos, si está guay, dímelo. Claro, coño. La diferencia que hay, ¿sabes? Es que uno se va a jugar a Corea, otro se va a jugar al Robocos. Madre mía. Bueno, señores, buenas noches. Que descanséis. Good night. Grandes. Hasta otra. Chao, chao, chao. Chao. Oh, qué guapo, tío. Ha estado guapo. Hemos ganado tres al final. Con la tontería. O sea, que hemos llegado al objetivo, que eran tres partidas. Así que, bien, bien, bien. Yo contento, tío. Yo contento, 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 tío. Contento. Reddit. Señores, ¿cuánto llevo en directo? Llevo casi nueve horas en directo, eh. Nos ponemos ahora con el Reddit. ¿No es mejor dejar el Reddit, terminar el Reddit el lunes? En plan que el Dani vaya haciendo estas dos horitas que hemos hecho de Reddit, ¿no? Y es que ponerme ahora a las dos y pico de la mañana, después de nueve horas de directo, no voy a estar con las mismas, ¿no? No sé. A ver si queréis veo un meme. A ver si queréis ver. Buenas noches, señores. Nos veo mañana. Aips.